De la misma manera que no se justificaba la del lavadero privado de los camiones, porque tenemos dos lavaderos en perfectas condiciones de funcionar y resuelven dárselo a una privada. Una privada que tiene los trabajadores en pésimas condiciones de trabajo y eso a la Intendencia tampoco le importa. O sea, y paga por un lavado que aparte está muy mal hecho porque estas personas no saben cómo tiene que ser lavado porque no es tan sencillo lavar estos camiones que son re complejos porque los compañeros de nosotros tienen que tener una capacitación inclusive y la han tenido para poder lavar estos camiones. Y bueno, en definitiva se regala plata que cuando nosotros decimos que estamos en contra de las privatizaciones y en contra de que se maluce los dineros no es que queremos hacer con la administración. Nosotros tenemos una responsabilidad porque nosotros somos parte de la población de Montevideo y tenemos una responsabilidad con el vecino de Montevideo primeramente. Así como la tenemos con los trabajadores pero también la tenemos con el vecino de Montevideo. Queremos dar el mejor servicio y queremos que no se dilapide la plata como se está dilapidando casi que irresponsablemente. Entonces, porque cuando hablan de superávit, perdón, en realidad nosotros no compartimos que una Intendencia tenga un superávit para empezar. Una Intendencia que tiene un superávit quiere decir que le quedan un montón de obras por hacer. No hubiera pedido la plata al Fondo Capital porque esa plata también va a ser un montón de plata después a largo plazo. Entonces, nosotros claramente no compartimos la gestión. No somos con gestión, lo volvemos a repetir, la responsabilidad de ellos no nos interesa porque por eso se llevan un montonazo de plata. Pero en realidad queremos que se gestione bien porque terminamos pagando los trabajadores municipales que tenemos que lidiar para que no se nos caigan los servicios. Y responsablemente tratar de dar el mejor servicio a la población. Por la población de Montevideo es importante que se gestione bien. Hay dos temas que usted plantea. Uno es el tema de cómo se visualiza la gestión municipal que desde la Intendencia se visualiza a través de manos privadas, que gestionen dineros públicos para realizar los servicios y lucren con eso. Y por otro da la sensación de que hay un tema de confianza que es difícil de recobrar en las negociaciones. ¿Cómo se logra sentarse a dialogar con el Intendente de Icandi en este caso, pero con Daniel Martínez antes o con cualquiera de los administradores y que se lleguen a niveles de acuerdo que luego se respeten? Ah, bueno, eso es recontra difícil. En lo que es particular, y no quiero hablar por el Consejo todo, porque hay compañeros que capaz que no tienen la misma opinión, pero yo en particular no tengo ninguna confianza. Tengo la tranquilidad de que se los dije en la última bipartita, que no confío en ellos porque realmente no han cumplido con nada de lo que se han comprometido. O sea, cuando el Intendente de Montevideo nos dice, muchachos, quédense tranquilos, que si los camiones están operativos, los vamos a devolver a la brevedad y hasta el día de hoy estamos esperando y después tenemos versiones de que no los pueden devolver porque están dentro del pliego y que no pueden tirar el pliego para atrás y no más porque jurídicamente no podrían, no sé cómo es la cuestión. Bueno, digo, a ver, después se comprometen con nosotros y después vienen y te traen un montón de excusas. Entonces, es difícil así, sí, es verdad, es muy difícil. A nosotros nos preguntaban, ¿le generan confianza en los nuevos directores de la intervención? No, definitivamente no. Hasta que yo no vea los hechos de que empieza a gestionar bien la Intendencia, no, porque aparte, o sea, ninguno tiene un perfil de gestor. Entonces va a ser, para mí, más de lo mismo de lo que ha sido hasta ahora. Un sinfín de directoras han pasado por el departamento, por la división, por mantenimiento y, en definitiva, los puestos a dedo siguen pululando y acá es uno de los casos, no hay una gerencia concursada. Entonces, pero que bueno, empezás de vuelta de cero y está, en realidad no... En el volver a empezar para hacer una idea nueva, lleva de que demos una muy mala gestión, no hay una continuidad de una gestión y entonces el que termina pagando es el vecino. Es así. ¿Y qué otras medidas se empiezan a tomar en las próximas horas? ¿Cuál es un poco la agenda que se ha marcado para esta jornada? No, hoy vamos a estar acá, estamos esperando a ver si a la intendencia le interesa buscar una solución, le interesa darnos por escrito, lo que se habían comprometido la semana pasada a darnos por escrito. Si es así, bueno, levantamos y nos vamos, a evaluarlo, ¿no? Después veremos cómo seguimos. Después, si no, esperaremos a que nos desalojen. A las 13 horas y 8 minutos todavía no hay información, Marcelo, de que se hayan reunido los trabajadores municipales de Montevideo con las autoridades municipales ni que los hayan desalojado del segundo piso. ¿Hacemos la pausa? Ya volvemos. Si querés integrar la gran familia de la Centenario, Llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. CX36 Centenario, la radio imprescindible. Transmite Radio 36 Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo, siempre. Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo e Interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093 722 271. Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093 722 271. No se olvide, 093 722 271. Autoservice Las Nietas. Somos productores de frutas y verduras y vendemos a precios inigualables. También bebidas, lácteos, productos de limpieza y comestibles de todo tipo. Aceptamos tarjetas de crédito, débito, ticket alimentación y Mides. Los esperamos en 8 de octubre 3991, esquina Silvestre Pérez, de lunes a sábados de 8 a 20 horas y domingos de 8 a 14 horas. Celular 094 98 91 27. ¿Quiere vender su propiedad y no tiene la documentación al día? Propiedades e inversiones estudio inmobiliario. Tiene la solución. Títulos, propiedad horizontal, tasaciones, catastro, regularizaciones, caracterización urbana. Ofrecemos el servicio integral para su necesidad. Calidad a su confianza. Teléfono 2903 74 90. San José 1172, frente a Plaza Cagancha. ¿Necesita un sanitario o un albañil? Llame a José Pedro de León. Sanitaria, revestimiento, pruebas hidráulicas, termofusión, trabajos garantidos. Llame a José Pedro de León al 094 152 593. Dije 094 152 593. Bolsón para escombro, tierra, poda, restos de obra y limpieza en general. Oferta especial, bolsones a 1.200 pesos. Retiro gratuito. Solicite su entrega al teléfono 2924 3994. Celular 099 020 946. En cumplimiento del decreto número 387 barra 2011, se comunica que Radio Centenario Sociedad Anónima es una empresa integrada por Luis Miravalles, Adriana Acosta y Gerardo Gazano. 12 minutos pasan de la una de la tarde. Recibimos nuevamente con más información a Fabricio Acosta. Compañeros, los coordinadores de la bancada del Partido Nacional en diputados son los legisladores Pablo Abdala y Graciela Bianchi. Hablamos con este último, con Pablo Abdala, y en ese sentido lo que nos decía Abdala es que la idea es intentar que no se vuelvan locos a la hora de que se termine el tiempo legislativo y quieran terminar aprobando leyes tipo Omnius o empresas de chacinados, porque en realidad así no se funcionan, no salen bien las cosas, y la idea es controlar justamente que los proyectos que salgan sean proyectos que sean necesarios absolutamente y que de alguna manera la ley establezca una normativa clara, prolija, concisa y concreta. Abdala lo decía, bueno, de la imposibilidad que él cree tiene el proyecto de ley sobre consumo problemático de alcohol, que ustedes escuchaban a posse, que la idea de Frente Amplio es sacarlo por el compromiso que hay con el gobierno, concretamente con el presidente Vázquez. También lo que marcaba, y en este caso sí descartaba de toda manera a nivel legislativo, poder analizar a esta altura la posibilidad de la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de Cultura, separado del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Educación. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Pablo Abdala. Es un planteo por lo menos inoportuno, extemporáneo, que un gobierno que está terminando proponga la creación de un nuevo ministerio nunca se había visto. Yo no sé qué quiso hacer el Poder Ejecutivo, no sé si con esto se propone simplemente darle una señal a la cultura o a los actores o al sector de la cultura, pero las propias voces del oficialismo se han encargado de transmitir que difícilmente esto prospere. Y más vale que no prospere, porque, repito, es absolutamente inoportuno. Podemos discutir la idea, puede ser buena, mala o regular, pero compromete la acción del próximo gobierno y toma por anticipado la decisión de crear una nueva repartición que implica costos, obviamente, porque no alcanza que se me diga que pasando la dirección de cultura al nuevo ministerio se soluciona la estructura administrativa. Hay que crear cargo de ministro, de subsecretario, de director general de secretaría. Es crear un nuevo inciso en el presupuesto. En fin, creo que realmente es bastante inentendible, pero supongo que por esa misma razón está claro que el tema no va a prosperar. Se habla de una discusión o un debate que se había dado, dice la ministra, con los partidos políticos, pero muchos manifiestan que en realidad eso fue planteado el año pasado, donde había mucho más tiempo. Sin duda, y a mí esa expresión de la ministra de que esto tiene consenso me sorprendió tanto como la propia iniciativa, porque realmente no me constaba ni lo uno ni lo otro. Acá no hay consenso ninguno. Yo no sé con quién hablaron, hablaron con alguien en algún momento, pero institucionalmente no ha habido nada. Institucionalmente no ha habido nada a nivel del Partido Nacional. De manera que supongo que la ministra, en el afán de justificar algo difícil de explicar, encontró ese latillo, digamos así. Ahora, ¿a qué perspectiva para esta última, diríamos, faltan apenas unos 17 días, si no contamos sábado y domingo, para terminar el Parlamento? Mire, yo creo que no nos puede venir una especie de ansiedad en términos de querer sacar leyes, como si esto fuera una fábrica de chacinados, por utilizar la expresión del recordado doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, porque ponemos en riesgo la calidad legislativa. Lo que no se hizo en 5 años no lo podemos resolver a lo loco en 20 días o en un mes, sin perjuicio a lo cual está claro que hay algunas iniciativas que en función de que hace tiempo que se vienen discutiendo, sería razonable poder avanzar en ellas. Pienso, por lo menos en términos de los que yo estoy más cerca, la creación del Instituto de Rehabilitación como servicio descentralizado, es algo que hemos avanzado mucho entre todos los partidos, ahí sí, el Frente tiene que resolverse, a destrabar la situación, porque hay un problema allí con el proyecto de ley. Pienso en el proyecto de las libertades vigiladas que el gobierno ha mandado para ponerle límites al beneficio de las libertades vigiladas. Nosotros estamos dispuestos a avanzar. Y lo menciono como ejemplo, puede haber alguna otra norma o alguna otra ley que nosotros por lo menos veamos con expectativa de que se aprueben. Hay otras que capaz que a esta altura mejor que queden para el próximo gobierno, la propia ley de alcohol es muy polémica, tiene aspectos que a nosotros no nos gustan, el oficialismo está empecinado en sacarla adelante. Hay un compromiso con más que se... Hay un compromiso con el presidente, bueno, yo todo eso lo entiendo, pero los temas hay que analizarlos con objetividad y me parece que, repito, lo que no se hizo en todo este tiempo no lo podemos resolver a lo loco en las últimas semanas. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Audala marcando un poco la agenda desde el punto de vista de la oposición. Volvemos allí a Estudio Central. Las repercusiones de la anulación del Plan Nacional de Vivienda Popular por obra pública, que en la Cámara de Senadoras realizó el Frente Amplio, continúan. En varios departamentos, cientos de familias que esperaban con grandes expectativas que el proyecto de unidad popular fuera aprobado, expresan su indignación ante la maniobra de los representantes del Frente Amplio. En los últimos días, el expresidente Mujica habló sobre su proyecto para el problema de la vivienda. El diputado Eduardo Rubio, al respecto, señalaba lo siguiente. El otro tema que nos obligan a hablar, como quien dice, nos obligan a salir, es el tema de la vivienda. Por un lado, porque la verdad que la repercusión que ha tenido el tema del Plan Nacional de Vivienda a nivel de todo el país, particularmente del interior, es increíble. Hoy me perdí parte de la intervención de Avellá, la pude escuchar después en la radio, porque nos llamaron de radios del interior para que explicásemos este inentendible proceso por el que se va a votar el Plan Nacional de Vivienda Popular que no es el Plan Nacional de Vivienda Popular. Pero bueno, efectivamente, el tema de la vivienda se coló en la agenda política y ahora todo el mundo en la vivienda, particularmente en filas de gobierno. Se editan revistas truchas que hablan de 115.000 viviendas nuevas como un de Uruguayo. 115.000 viviendas nuevas. O aparecen inaugurando viviendas cada dos días o inaugurando o mostrándolas que van a ser en donde estaba la aurora, obviamente en base al incentivo para la iniciativa privada, o sea, olvídense ustedes de vivir en esa zona, la recuperación de Capurro con una visión netamente de mercado. Y podemos seguir. Pero ayer salió el expresidente Mujica con una propuesta que realmente desnuda qué concepción tienen hoy en el gobierno quienes manejan el tema de vivienda. Y digo que en el mismo momento que están proponiendo y van a aprobar, porque tienen los votos en el Parlamento, la creación de este nuevo organismo del urbanismo y el hábitat, no sé qué, cuantas cosas más, y todo un palabrerío de atender a las poblaciones vulnerables de las zonas urbanas. En el medio de todo eso sale Mujica con un planteo que será otra vez el que marcó como el plan junto. Quiere hacer viviendas de plástico para los pobres que le hagan los presos y los soldados. Ese es el plan de vivienda del expresidente Mujica y será el plan de vivienda del MPP. Ese es el camino para resolver el tema de la vivienda. Con esa concepción absolutamente indiscriminadora para los pobres, darle caja de plástico, las prefabricadas que valen barato total, porque no hay plata, el mismo gobierno que le está entregando a UPM por compra de energía eléctrica, por el tren, miles de millones de dólares. El representante de izquierda afirmó que continuará la lucha por vivienda digna para los trabajadores porque la vivienda no es un objeto de mercado sino un derecho humano esencial. El mismo gobierno que impulsó el plan de vivienda de interés social que le regaló a los empresarios y especuladores de la construcción 900 millones de dólares en dos o tres años. Nos dicen que no hay plata para construir viviendas de calidad para los trabajadores. Bueno, define concepciones, visiones del mundo, de la sociedad, cómo atender los problemas de la gente. Es realmente grave. Es realmente ilustrativo. Ese es el camino que eligen para seguir aumentando la diferenciación social, la brecha. Para seguir multiplicando la generación del desempleo porque este proceso con presos y soldados y un elemento que más mal ya no tiene parangón. Pero es clarísimo. Dicimos que para que los soldados en vez de tener que irse para el Congo a ganarse unos pesos, esto desnuda la verdad de la política de presencia de tropas uruguayas en el extranjero. Es para hacerse un peso, es para trabajar como mercenario porque aquí no le pagan un salario digno. No proponen. Porque si no, no sé si. ¿Para qué sirve? ¿Para qué queremos el ejército? Habría que preguntarse. Capaz que Mujica piensa que no hay que tener el ejército entonces lo ponemos a los soldados a construir casa de plástico y para que se ganen un peso arriba. y toda la gente de la construcción mirando de la platea desocupado. Eso es realmente no es fantasía. Esa es la verdad. Eso es lo que piensan. Eso es lo que proponen. Ese es el camino que eligen. Una idea revolucionaria dijeron. Bueno. Pero bueno, nosotros a eso le contraponemos el Plan Nacional de Vivienda Popular. Y sumándonos a las voces de que de todo el país nos llegan de las organizaciones sociales que han estado comprometidas con esta lucha decimos no está muerto quien pelea ni quien a la guerra va. Vamos a volver a la carga en cuanto podamos si la gente nos permite a dar la batalla por la vivienda. No por casillas de plástico baratas para los pobres. No. Por viviendas de calidad para los trabajadores. Vamos a ir peleando por el 2% de interés a los préstamos para viviendas para la construcción de los préstamos sociales para viviendas. Vamos a eliminar ese criterio de que la vivienda es un objeto de mercado sino vamos a pelear y seguir sustentando que la vivienda es un derecho humano esencial para los trabajadores y que el Estado tiene la obligación el deber de garantir el acceso a la vivienda. Ese es el camino de la unidad popular. Otros han sucumbido ante los encantos y el poder del mercado. Y vamos a cerrar con el tercer informe de Fabricio Acosta Machuc. Compañeros, aquí en el Parlamento Nacional lo que sí ya se definió que lo habíamos hablado con los ministros de la Corte Electoral es la posibilidad de que las personas con discapacidad tengan acceso un mejor acceso a los lugares de votación para que no sea un impedimento una barrera arquitectónica que vaya en contra de su derecho constitucional. Esto finalmente primero pasó por la Cámara de Diputados luego por la Cámara de Senadores. La senadora justamente Mónica Sabier habló sobre esta aprobación. ...dificultar por ninguna razón el voto de estas personas. El artículo el articulado del proyecto es muy sencillo son cinco artículos el primero tiene que ver con que las juntas electorales deberán disponer de locales de votación procurando que sus mesas receptoras de votos estén accesibles para toda persona con discapacidad motriz. Previo al acto electoral se va a elaborar una nómina de cada uno de los locales y comisiones receptoras de votos que no sean accesibles de forma tal de tener el conocimiento de cuáles son esos lugares que ofrecerían estas dificultades para garantizar que al menos una mesa receptora de votos de la serie y el local en que se encuentre sean accesibles. Esto que es el contenido del artículo número uno tiene en el número dos en el agregado al artículo 44 de la ley de elecciones 7.812 de 1925 un agregado que plantea la necesidad de que la nómina de los locales de votación y las comisiones receptoras de votos que no cuenten en condiciones de accesibilidad y un plan circuital deben constar para hacer el diseño y la ubicación de quienes presentan estas dificultades. ¿Cuándo se va a poner esto en implementación por parte de la Corte Electoral? Bueno, depende nos decía el presidente de la Corte Electoral del trabajo que se puede hacer a nivel del padrón al nivel del personal con el que se cuenta hay rubro para este tipo de cosas pero el trabajo teniendo en cuenta la tarea que viene ya cumpliendo la Corte Electoral puede ser dificultoso. Volvemos allí a Estudios Centrales. Nos vamos con el frío a otra parte y con la suba de la carne. ¿Otra vez? No, pero recién la dijimos es la que dio al principio el informativo 7 pesos por corte Después de la pausa mire quién está allá uno de los columnistas columnista es de 60 y pico no sé si vino no sé si le toca conducir a él hoy él tiene libreta profesional creo que tiene libreta de conducción de profesional 60 y pico después de la pausa puesta al día edición central un compacto de 60 minutos informando a la manera de centenario la radio imprescindible Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú Adquiérala en la radio en envases de un kilo único distribuidor Luis Córdoba Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre Si te pinta pintar pinta con Catalina Precios imbatibles Pintura interior exterior blanca 18 litros 1200 pesos Impermeabilizante acrílico transitable 22 kilos 1600 pesos Induido para interiores calidad premium 20 kilos 315 pesos Nombrando a la 36 10% de descuento Estamos en Villavicencio Esquina Santa Lucía Teléfono 2304 68 31 Y celular 099 64 76 10 En Esmaltes Catalina Hacemos lo que te pinta Las energías renovables no solo son una forma de disminuir las tarifas Son el comienzo de un nuevo proyecto de vida Acérquese a nosotros Consulte a Ventisol al 098 341 357 Necesita un sanitario o un albañil Llame a José Pedro de León Sanitaria Revestimiento Pruebas hidráulicas Termofusión Trabajos garantidos Llame a José Pedro de León al 094 152 593 Dije 094 152 593 Si estás cansado o cansada de que se te rompa el celular o ya lo tenés roto King Sale te lo soluciona Protectores tipo armor TPU vidrios templados 3D líquidos con brillos también parlantes 2.1 auriculares manos libres y lentes de realidad virtual Todo esto y mucho más lo podés encontrar en King Sale Convención 1378 Teléfono 2900 9417 o 098 975 419 De lunes a viernes de 10 a 19 horas No te olvides de pedir tu descuento mencionando a la Radio 36 A partir de este momento en CX36 comienza 60 y pico Un programa dedicado a las personas mayores de 60 años sin excluir a aquellos menores de esa franja etaria que quieran participar Conduce Gladys Heredia y su gran equipo de colaboradores Muy pero muy buenas tardes queridos oyentes Buenas tardes tengan todos Buenas tardes Vicente ¿Cómo está usted? Bien Buenas tardes Martín porque hoy es jueves oyentes ya todos saben Hoy es jueves Buenas tardes Hoy tenemos el espacio de Cuxa Tendremos Tendremos el espacio de Cuxa Bueno Antes de irme al estado del tiempo les quiero decir que me quedó un lugar para Carmelo ¿Le cabe el lugar? ¿Un huequito? Un huequito ahí de una señora que se le complicó se le complicó mucho la situación y bueno no se puede no se puede ir de Montevideo así que aquel así que aquel que todavía ande es sin saber qué hacer el 24 y queda irse con nosotros nos queda un lugarcito por cualquier información al 2304-2795 y bueno como dije hoy jueves tenemos a Cuxa y en segunda ahora tenemos ahora el inefable y polémico profesor Brunetto que he tenido varias llamadas porque dice que el jueves pasado estuvo espectacular con los dinosaurios muy bueno muy bueno ayer leí un artículo que se dio creo en el observador sobre el tema también y más o menos decía un poco palabras más palabras menos lo que dijo él así que yo lo escuché el otro día sí bueno llamaron por eso para felicitar que estuvo muy bueno el jueves y que hay dos o tres oyentes que están ahí esperando al profesor Brunetto ah y parte 2 bueno no sé creo que no que ya habíamos terminado ya con eso pero igual al profesor nosotros le hablamos un poquitito de algo le tira la piola y le arranca ya le vamos a hablar de qué pasaron con los huevos vamos a preguntarle entonces ahí lo dejamos bueno Vicente nos vamos a la presentación del tiempo presenta Mutualista Círculo Católico www.circulocatólico.com.uy tenemos una temperatura de 11 grados la humedad un 79% se está levantando ¿no? pues está alta comparado con ayer que estábamos en 60 y algo ya está 79 la visibilidad la visibilidad a 6 kilómetros niebla entonces ¿no? usted yo no manejo pero 6 kilómetros una visibilidad quiere decir que mucho cuidado en la ruta ¿no? el viento está calmo y la presión 1028.8 estos pascales así que la presión está un poquito alta la humedad está alta la temperatura está más o menos y la visibilidad ¿puede traer lluvia esto? no sé no sabe bueno está anunciado para el domingo bueno callese que usted me dijo la otra vez que estaba anunciado para el sábado y llovió todito el sábado no me hable más de la lluvia tengo que arrancar para meter un meteorólogo la próxima vez le pregunto a la gente de formativa si se piensa un meteorólogo bueno entonces para el domingo hay lluvia bueno eso es lo bueno no dijeron que para mañana estuve bichando yo también un poquito había hay sol mañana vamos a ver el sol mañanizado muy lindo el premio no sé por lo que vi hoy lo vi eso el premio iba a ser el domingo y leo más el domingo a la noche ni siquiera el domingo en el día tampoco que corría más riego que se corra para el lunes que a que se cumpla el domingo que se corra para el lunes la tormenta y es lo que dijeron si si lo hoy o mañana va a elegir lo que estuve leyendo de mañana bueno muy bien hemos terminado con el informe del tiempo trabajar como actor me llevó a recorrer todo el país y en esos viajes fui entendiendo la importancia de tener la mejor cobertura en salud y me di cuenta que conocer mis derechos de usuario es una de las mejores formas de prevención hoy podés elegir con quien atenderte y exigir que sea en un tiempo y ambiente adecuado porque la salud es un derecho de todos pensalo bien la decisión es tuya Jorge Esmoris socio del Círculo Católico de Obreros del Uruguay desde 1956 informes 2 410 1010 o www.circulocatólico.com.uy cobertura total de asistencia médica bueno les vamos a dar las buenas tardes a Martín Rodríguez por segunda vez porque comenzamos con el espacio de Cuxa bueno muy bien buenas tardes oficialmente para usted y la audiencia muy bien y en que andamos bueno aquí estamos con respecto al tema del frio le digo dos cosas con respecto al tema del frio hoy es un día que está bastante llevadero no es de los peores días como tuvimos el lunes o martes o miércoles hoy la verdad que está un día que está fresquito es verdad pero está llevadero creo que influye eso que usted dijo ahí en el pronóstico de que no había viento si está muy calmo eso influye mucho la humedad también claro si una alta humedad también influye y lo otro que quería decir es que bueno le quedó en hueco ahí se le armó un huequito para nostalgiar el fin de semana así que apurar la barra que hay que conseguir una persona más o si no con lo que estamos estamos bien si estamos bien pero para que quiere multitudes no para ser de presencia cuanto más somos más importante obviamente que si pero no no ten broma pero bueno igual que se apure que se apure que conseguimos uno más no lo que pasa es que estaba completo y bueno mucha gente llamó la barça de Iván te apuntaba yo pensé que tenía la bañadera completa no estaba completa por eso entonces claro la gente como yo les decía no es un problema de que cambio de coche se alquile un coche más grande el problema es que ya no hay más habitaciones en el hotel es un tema de localidad en el hotel ahí está bueno bien entonces la gente puede haber tomado para otro lado evidentemente y bueno esto ocurrió hoy de mañana no me llamaron está bien igual tenemos cuando parte el sábado a las 9 de la mañana son las 9 de la mañana bueno dijera Jiménez los viajes así de imprevistos son los mejores que después uno disfruta puede ser es muy probable porque esas cosas suelen pasar pero bueno aquí el más le quedan unas cuantas horas a alguna persona para subirse capaz que alguno de la misma barra que ya está anotado convence a algún amigo familiar o lo que fuese y se sube a la bañadera bueno muy bien la propuesta ¿cuál es? ¿Carmelo? Carmelo el casino Carmelo la noche de la nostalgia llegamos salimos de acá de Montevideo ¿va a tirar una pichita? yo si va al casino ¿tiene que ir en una felicidad? si siempre vamos algo tiene que tirar si, si, si pero yo soy muy en eso muy prolijita llevo tanto dinero cuando gano el doble de lo que llevé ah bueno más lo que me quité el mío ya me voy si, si, claro es lo que tiene que hacer sí, sí, sí y después ¿qué más hay? después ¿qué más que tengo de actividades en Carmelo o actividades en Carmelo en Carmelo bueno nosotros partimos de Montevideo rumbo a la ciudad de Carmelo a las 9 de la mañana pasamos por Nueva Alvesia llegamos a Granja Arena ahí vamos a almorzar en régimen detenedor libre después del almuerzo nos vamos a si el tiempo si el tiempo lo permite para ella hasta ahora que sí a recorrer el casco antiguo de Carmelo de Colonia de Colonia ah, de Colonia ah, la parte sí, bien la parte histórica de Colonia y luego no recorrerlo el museo del azulejo no recorrerlo no recorrer lo que va para irnos cuanto y después de tardecita eso las 3 las 4 nos dirigimos a Carmelo llegando más o menos cálculo yo a las 5 a las 5 y media de la tarde 5 o 6 de la tarde llegamos al hotel casino Carmelo ahí después que nos operamos la que quiera puede ir a jugarse una fichita como dice usted allí al casino algunas posiblemente vayan a hacer pileta ah, tiene piscina muy buena climatizada qué lindo tiene y otros salen otros se acuestan y bueno así hasta las 9 y media que ahí bajamos 9 y media 10 de la noche bajamos al comedor del hotel donde se va vamos a a cenar a cenar y después te lo bailo hongo tenemos una cena show bailable con canilla libre de escocés refresco vino champán en los salones a Vicente tiene que apuntar hay canilla libre de escocés champán no, champán no es no toma usted bueno, pero hay refresco también hay refresco también y ya lo veo que se está preparando el domingo 25 nos levantamos temprano desayunamos desayuno buffet en el hotel y tienen actividades opcionales nosotros salimos 9 y 30 vamos a ver el desfile de caballería gaucha ahora se acostaron tarde 9 y 30 no es muy temprano todos los años hacemos eso y nos levantamos todos nos acostamos a las 4 o las 5 nos levantamos a las 8 a mi mismo esa es la parte que a mi me cuesta bueno usted lo es muy dormilón por lo que sea y bueno y el que no quiera eso es opcional el que no quiera ir puede quedarse a hacer piscina puede caminar por la playa o la tracadeo de yate o seguir durmiendo paseo por la rampa puede pasear por la rampa puede cruzar el puente giratorio o puede jugarse una fichita tiene varias cosas para hacer y al mediodía vamos a almorzar en el hotel a la tarde nos iremos a dar un paseo en lancha por el arroyo de las vacas como esté el tiempo por supuesto la tardecita y noche libre el lunes 26 desayunamos ah pues si que están en el lunes si señor ah mira usted desayunamos tienen el resto de la mañana libre a las 12 y 30 almorzamos que está incluido todos los almuerzos y la cena y los desayunos y más o menos alrededor de las 14 horas cargamos el equipaje y emprendemos el retorno a Montevideo y el lunes quien hace el programa entonces y el lunes lo hace Vicente porque va a tener que manejar las perillitas claro mira usted muy bien ahí está ah ve ah fenomenal lo hace Vicente Vicente ya sabe todo lo que hacemos los lunes muy bien muy bien está bien está bien sale canta ¿no? que es lo que quiere darle la guitarria a esa ahí está bueno espectáculo el mejor plan que ese para el fin de semana no hay así que a invitar a la gente a copar ese cupito que queda muy bien pero que bien ¿te parece? lo voy a tener en el equipo de producción que la barra la barra puede alguna vez más a ratificar y la barra se acuesta a las 5 de la mañana la barra está levantada a las 7 y ojo eso es un mento bárbaro le digo mire que no tenemos 20 años eso conmigo no puede si me acuesto ahora hasta las 12 de una no me ve el pelo y cenan muy bien y toman muy bien algunas bailan muy bien la llevo al pie de la ley ah si bueno muy bien vamos con la información no se que hemos traído con el tema para la materia de CUPSE lo que hemos traído y ya lo estamos hablando con la noche del 24 que sabemos que es una noche especial porque muchos uruguayos que habitualmente no salen todos los fines de semana o no salen muy seguido aprovechan esa noche del 24 para salir a pegar una vuelta una cena alguna juntadita con amigos algunos a ir a bailar bueno lo que sea este 24 de noche de por si es sábado entonces yo creo que eso va a tener de que va a mover más gente y hay una fiesta particular que se realiza en la Antel Arena el sábado que tiene entradas agotadas al día de hoy decir de que al término de esa buena fiesta que se va a dar allí en la Antel Arena con distintos shows en vivo en Damais a eso de las 5 de la mañana van a ver a Unius de CUPSE esperándolos en la puerta delante de la Arena especiales para evacuar todo el público se calculan unas cuantas personas creo que así como 10.000 personas más o menos así que bueno vamos a estar al término de Antel Arena aparte es una noche que se controla la gente de la policía caminera tiene más controles de los habituales entonces mucha gente va a aprovechar a ir a Unius entonces bueno vaya tranquilo ahí a la fiesta del 24 que en el Antel Arena que van a ver a Unius de CUPSE esperándolos al término y si no ahí va a otro lado a eso de las 4 o 5 de la mañana del domingo 25 se refuerzan todas las salidas para cubrir teniendo en cuenta de que sabemos de que mucha gente sale especial todos los años se hace una atención especial a esa noche así que hay servicio reforzado a la mañana del 25 para la atención de todas estas fiestas que hay alrededor de toda la capital de nuestro país así que puede beber tranquilo y salga y se suba al olivo eso que se ponga mañana y aún uno al contrario en la mañana en la madrugada del 25 hay muchos más que un domingo normal así que bueno que bonito vayan tranquilos que van a claro sale muchísima gente dígame yo no conozco Antel Arena 10.000 personas cada vez más creo es decir es un espectáculo o es una cena o hay bailes no es un es un bailable con varios shows ah bailable con varios shows si si la conducción de Gustav viene de Argentina Vilma Palma varios DJ y esa chica Vilma Palma que canta no es una chica Vilma Palma es un grupo ya ve como se yo es un grupo es un grupo de rock argentino que tuvo sus éxitos más o menos en los 90 por ahí muy conocida no le voy a cantar canto muy mal pero muy conocida los temas de Vilma Palma son muy conocidos yo escucho folclore escucho tango a ver Vicente Vilma Palma vampiros así que van a estar 24 pero atención a toda la gente que Cubsa va a atender todo lo que es el área metropolitana así que si bien en esa fiesta va a haber una atención especial también va a haber servicios reforzados en toda la capital muy bien muy bien así que si hay 10.000 personas hay pobres esos pobres negocios chicos que esperan tan pero mire que había agotado por todos lados yo por lo que he visto por arriba hice un un sondeíto por arriba por el tema justamente de esto bueno usted hace el sondeíto por arriba de clase media para arriba yo hago el sondeíto clase media sufrida y un poquitito pobre porque yo en este país ya no sé quién es el pobre no pero hicimos un sondeo con 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 todo las propuestas que hay por por todo Montevideo sí propuestas por haber hay que haber sí y la gran mayoría están todos ligados soy sincero muy poco lugar en todos lados entonces somos un pueblo muy llorón porque yo lo único que escucho es llanto bueno yo en eso estoy de acuerdo con usted subió la carne a los 7 pesos yo en eso estoy de acuerdo con usted que este es un país muy llorón sí yo creo que sí ¿no? sí entonces cuando el carnicero llore que te cierro la carnicería porque no vende carne le voy a decir que llorón que es usted hay 10.000 personas para en un solo lugar para conmemorar algo que tendríamos que conmemorar realmente los menores de 60 porque los chicos de 20 de 30 que van a conmemorar no pero esta fiesta es apuntada para ese público para acá es apuntada gente mayor sí son los menos que van los mayores van cuarentones no van cuarentones treintones y está perfecto los recuerdos son los recuerdos de la juventud como nosotros yo ya le dije cada uno tiene sus recuerdos a la edad que sea bueno es una noche de recuerdos no es una noche de equis edad ahora pero cuando se realmente se planteó esto era para los recuerdos nuestros a la gente mayor acá pero eran recuerdos suyos no no yo no iba ahora voy yo qué edad tenía usted cuando decía eso bueno yo qué sé cuánto hace que está la noche y así largo rato ya veinte años quince o veinte años debe hacer ay yo era una chica joven tenía cuarenta qué iba a hacer yo lo mismo que tienen cuarenta horas y van no pero eso qué iba a hacer yo ahí si tenía cuarenta y estamos la misma de qué recuerdo todavía no tenía estaba viviendo discrepo ampliamente ya se lo digo y bueno y bueno porque tiene que pensar lo que pienso yo o estar de acuerdo ah no por supuesto por supuesto usted cuántos años tiene yo treinta y cinco yo tengo sesenta y cinco voy a cumplir así que bueno tenemos que discrepar vamos a la pausa vamos a la pausa los primeros en incorporar ómnibus eléctricos y en promover nuevas alternativas que respeten y protejan nuestro planeta los primeros en permitirte estar conectado siempre incluso cuando viajas tenemos todo para conectarnos no dejes de compartir no te quedes sin datos o batería nuestros buses se encargan de eso por ti la tecnología abre un mundo de oportunidades descubrílo con nosotros CUTSA siempre iremos contigo la barra paseandera de sesenta y pico se va a Carmelo si nos vamos a la noche de los recuerdos al hotel casino Carmelo del veinticuatro al veintiséis de agosto tres días dos noches incluye desayuno a bordo dos desayuno buffet tres almuerzos uno en régimen detenedor libre en granja arenas cena del veinticuatro entrada plato principal postre bebidas incluidas refrescos vino de bodegas locales whisky escocés y champagne para el brindis city tour por la ciudad desfile gaucho al veinticinco paseo por atracadero de yates paseo en lancha opcional piscina climatizada y si le gusta jugarse algunas fichitas en el casino o en los slots del hotel está ahí nomás a su alcance esto y mucho más a tan solo siete mil quinientos pesos cupos limitados informes y reservas veintitrés cero cuatro veintisiete noventa y cinco cero noventa y siete cero noventa y dos cero ochenta y nueve asociación de terapeutas multidisciplinarios masajistas profesionales especialistas en tratamiento del dolor con vendas neuromusculares e imanes un grupo de especialistas le atenderán en diversas disciplinas complementarias flores de bach praxis vertebral digitopuntura master en reiki masajes remodelación corporal auriculoterapia reflexología podal agende una consulta por el dos cuatro ocho cuatro dos ocho ocho estancia hostería el ceibo expertos en turismo rural en florida brindamos día de campo con almuerzo bailable tenedor libre de carne paseos en carro visita guiada en el casco de la estancia música juegos de mesa charlas motivacionales venta de productos artesanales y naturales ofrecemos también alojamiento con pensión completa o media pensión con descuentos especiales para jubilados y acompañantes o reservas cero noventa y nueve ciento veinticinco setecientos sesenta y uno bueno continuamos acá en sesenta y pico reitero que me quedó un lugar para carmelo así que a conseguir a conseguirse lugares bueno acá estábamos hablando de la parte económica de estábamos hablando un poco ay 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 la verdad que sí en nuestro país me parece que somos medio llorones tenés razón usted bueno Le di 3-4 ejemplos No se los iba a dar al aire Pero se los di Me los dio y no puedo decir Por casi todo se los di Bueno, vamos a la parte deportiva Este fin de semana se va a jugar la sexta fecha Sexta o sexta, pero no me acuerdo Fecha del torneo intermedio Particular fecha Porque los dos equipos grandes Salen de sus estadios Peñarol el sábado va al estadio Federico Marzaroldi La cancha de River Play A visitar al equipo de Arsenio El equipo dirigido por Fossati Duro, durísimo partido Que va a tener que enfrentar Peñarol allí Al término Supongo que sí Sí, sí, es complicado River siempre es difícil Y aparte está jugando bien Le decía Al término del encuentro Entre Peñarol y River Ahí en el sábado Van a haber a Unidos de Cubsa Esperando a todo el público Que quiera ir Esas 1500 personas Que se vendieron 1500 entradas Que se le dan a Peñarol Más todo el público Que vaya por River Y todo el público Esa neutral Como por ejemplo yo Hay a Unidos de Cubsa Esperándolos Al término del partido También se refuerzan Los servicios 185 183 181 Que es lo que pasa por ahí cerca Para los que quieran ir Y el domingo El domingo Atentico en esto Nacional visita La ciudad de las piedras Va a visitar a Juventud En las piedras En el parque Artigas Van a haber OVNIUS reforzados Para la ida Del 230 Y 175 230 lo deja En la puerta Del parque Artigas Y el 175 Lo deja Unas 5 cuadritas Y al término Del encuentro Van a haber 230 Desde Barrio Belisco Para Montevideo Especiales Y 175 Que van a salir Del mástil Atentos Porque no podemos parar Ahí Por un tema De permisos No podemos parar Ahí mismo En el parque Artigas Se va a parar En el mástil El 175 Van a haber Servicios especiales Así que a la Hinchada Nacional En este caso Va a ser la visitante Que es la que se supone Que viene de más lejos Vayan tranquilos Que van a haber OVNIUS para llevarlos Y para Devolverlos a su hogar Muy bien ¿Le parece? ¿Sabe que usted Estaba hablando de eso? Yo le iba a hacer un comentario Que no tiene que ver con Cusa No importa Pero haga Qué vergüenza Hablamos del fútbol profesional Sí Hablamos de millones de dólares Sí Y a un cuadro grande Que debe tener más de No sé cuántos hinchas Sí 1500 entradas Bueno Pero si la cancha No tiene más capacidad ¿Y por qué no buscan Un lugar con más capacidad Y recaudan un poco más? Porque el equipo locatario Tiene derecho a ejercer Su derecho Como Peñarol Tiene derecho a jugar El campeón del siglo Cuando es locatario Y habrá que exigirle A ese equipo chico A tener un estadio más grande Y jugar más en el campeón del siglo En el parque central Vamos a jugar todos en el centenario Que es el estadio con más localidad Y yo aplaudo Si vamos todos a la estadio Bueno, pero no es lo justo No es lo justo En el fútbol mundial En el fútbol mundial Usted ve que todos los equipos El Manchester United El Real Madrid Barcelona, Boca, River Van todos a la cancha Van todos a la cancha En el único país Que no pasa eso En Uruguay Que se esté empezando a ir Lo veo fenómeno Tiene que ser lo que tiene que pasar Y le digo más Por eso el campeonato Se ha vuelto más parejo Porque es más justo Que Peñarol Nacional Vayan a todas las canchas No como defensor Danubio Wanda River Que eran campeones Yendo a todas las canchas Y Peñarol Nacional Solamente iban al campeón del siglo El centenario Eso es totalmente injusto Pero igual yo estoy de desacuerdo Con todos ustedes Los periodistas Porque después quieren ver Buen fútbol Hablan de que los Hay mal fútbol en Uruguay Que juegan horrible Que juegan este Bueno y si no hay buenos jugadores Y si no hay buenos Buenos jugadores Que tienen 14, 15, 16, 17 años Tienen un futuro Se los Ya los venden porque no hay dinero Es un tema De que los clubes No tuvieron O no tienen Buenas administraciones Yo como hincha de Peñarol Yo ya de Peñarol No voy a ir este sábado Pero si yo quisiera Quisiera ir Me quedo sin entrada Porque cuando le dan 1500 entradas a Peñarol Usted va a buscar la suya Ya no hay más ¿Cómo? ¿Estás segura usted? Sí señor 800 pesos que van a entrar ¿Estás segura que va a volver El hábitat y no consigue? Estoy segura Bueno Porque me ha pasado Me ha pasado ¿Usted sabe cuándo se pusieron A la venta? No tengo la menor idea Porque No tengo la menor idea Hoy Porque como no pienso Ir el sábado No voy a estar Pero a mí me ha pasado Hubo un problema informático Y se canceló la venta A mí me ha pasado Que yo Inclusive he llamado El palacio y he dicho ¿Qué? ¿Las venden en el palacio? Porque No, las venden En los locales Pero quiero decir Vamos y no hay 1500 entradas Se van Volando Y bueno Si es lo que entra Es lo que entra ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno Y así no podemos sustentar A un club Pero eso no tiene No tiene Son dos cosas Y no podemos tener Un buen campeonato Si no tenemos Buenos jugadores O no O no incorporamos De afuera Bueno Un buen O dos buenos jugadores Que le dé No sé Lujo al fútbol Porque la verdad Que yo Que me gusta el fútbol Es muy triste Ver los partidos De ahora Si yo Les soy sincero Brindo Porque vayan A todas las canchas Y que se sigan haciendo Y todos los clubes Que aún no llevan Que los lleven Nosotros Estamos desesperados Eso va a ser Un campeonato parejo Si no va a ser Un campeonato Para que usted gane Eso es lo que usted quiere Porque Si en la cancha De nosotros No gana cualquiera Y bueno Que no es de Mucuco Ir al campeón del siglo Y bueno Que vaya la demás Nos dieron la vuelta En la cara Y bueno Que vaya a Peñalón Nacional Y gane en toda la cancha Bueno Pero ir a esas canchas duras Es lo mismo Y mire que hay canchas Que están mejores Mire que Belvedere Está muy bien El Viera está muy bien El Francine está muy bien Jardines está muy bien El Saroldi Tiene un piso espectacular Que no tienen Una capacidad De Público Y no se tendría Que exigirle A esos cuadros Que tengan El mínimo que exige La UF Lo están cumpliendo Por algo lo llevan Si no No lo llevarían Tendríamos que cambiar Los reglamentos Bueno Eso era que cambiar Pero ahí Si no nunca vamos a salir Campeones de América Pero ahí no va a jugar nadie Porque los demás cuadros Dicen Bueno Yo esa capacidad No la puedo tener No participo Bueno Se terminó el fútbol ¿Y qué va a jugar Mano a mano En la Pina Colón Nacional? ¿Le parece bien Usted eso? No, no me parece Ah, bueno Entonces Usted tiene que Llevar las cosas A lo que tiene Digo El fútbol uruguayo Es un fútbol chiquito O si no Tiene que abrir La pelota Para el interior Ah, fue un fracaso Cuando se abrió Para el interior Por algo Se va a abrir de vuelta El año que viene La Copa Uruguaya Le da Cabía A equipos del interior Bueno Van a tener que ir A jugar a Durazno A Tocuarembó O a Florida Hubo una época Que íbamos Sí, pero es diferente Diferente Porque acá pierde Un partido Y que elimina ¿Ah, sí? Sí, pasa Como en la Copa Argentina Como en la Copa del Rey Como en la Copa de Italia Ay, ¿cómo estamos? Se va a jugar En tres semanas Está perfecto Está bueno Está muy bien Se tiene que jugar Mucho más acá Ah, claro Si usted tiene Un programa de fútbol ¿Cómo no vas a hablar Tanto de fútbol? Le digo una cosa Y usted enseguida ¡Pum! Me cierra la boca Se tiene que jugar Se tiene que jugar Acá se tiene que jugar Porque los jugadores uruguayos No están acostumbrados A jugar Y juegan dos partidos Por sus hermanas Y ya se calama Se dejan, se tironean Y después van A cualquier parte del mundo Juegan 80 partidos al año Y no les pasa nada Ah, bueno Pero allá al jugador Le pagan miles y miles Nada, pero es un tema De paga Usted no se lesiona Por lo que le pagan Se lesiona por un tema físico Acá se lesiona Porque no le ponen garra acá Cuando se tienen que Se van, ponen garra Porque acá se van a jugar A... ¿Cómo se llama? A los bailes Son... Pero... ¿De la vida personal De cada uno O de personal de cada uno? Y sí, pero... Yo no me meto En la vida personal Los grandes Los verdaderos grandes Se han cuidado muchísimo Todas esas cosas No las hacían No sé Mire que los que han sido Campeones del mundo Decían de que No concentraban No se alimentaban bien No hacían muchas cosas ¿Qué campeones? Yo del 50, por ejemplo Usted me está hablando Del 50 Pero fueron campeones Otra clase Otra clase de alimentación Por más pobre que fuera Pero fueron campeones Usted lo de ahora Ninguno fue campeón Ah, fueron campeones Entonces lo que yo digo Tengo razón Yo lo que le digo Que yo no me meto En lo que hagan Que yo no opino Sobre esos temas Lo que le digo Ni los menciono Yo si tengo que hablar De algo Tengo que hablar De lo que pasa En la cancha Ah, me parece perfecto Son temas aparte Que lo maneje otro Bueno, pero Lo que pasa en la cancha También a veces Se ve reflejado afuera Y lo que pasa afuera A veces se ve reflejado En la cancha Sí, es probable Pero en mi aspecto Me toca solamente Opinar lo que pasa adentro Usted es muy buen Este periodista deportivo Bueno Vamos a cerrar Con la última información ¿Le parece? Vamos con la modificación De la parada Para la línea 21 160, 60 semidirectos 64, 112, 140 173, 221 Y DM1 Todos estos recorridos Tienen una modificación De parada Que dice así Se suprime la parada De Avenida Bolivia Y Doctor Carlos Travieso Acera Este Se habilita la parada De Bolivia Y Avenida Italia Frente al bar Mendizaba Que manda Aunque sea Una porción de muzarela Boliche este Que le estamos haciendo Publicidad hace como un mes Por lo menos No Aunque sea Un sacuchito caliente Algo Se elimina la parada De Avenida Bolivia Y Avenida Italia Acera Oeste Pero esta parada Va a quedar solamente Habilitada Para la línea 105 Muy bien Así que esto sigue De la semana pasada Está desde el 7 De este mes Y va a estar un tiempito más Lo estoy haciendo mención Porque Tenemos unos cuantos Llamados por este tema Inclusive Se acuerda Que el programa pasado Tuvimos un llamado En la pausa Sobre el tema Así que por eso Lo repito Y si no Bueno Lo pueden encontrar Durante todas las Las vías Que tiene Cubsa De comunicación Que cada vez son más Los invito A que prueben La última vía de comunicación Que es Instagram Arroba Cubsa Esa es nuestra cuenta oficial En Instagram Arroba Cubsa Esa es nuestra cuenta oficial Arroba Cubsa 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 Muy bien Oc de ok Muy bien Así que esa es la última vía De comunicación Que hemos Que hemos incorporado Está lleno de vía de comunicación Tenemos un montón El jueves que viene La vamos a repasar toditas Porque hace rato Que no la repasamos El jueves que viene La vamos a seguir El número de teléfono Atención al cliente La página web Twitter, Facebook Lo de Instagram El teléfono WhatsApp Cubsa TV Tenemos un montón De vías El jueves que viene Le vamos a dedicar Todo un ratito A repasarlos Muy bien Y después me tiene que contar Cómo le fue a Jean Carmelo Bueno A la bar Con mucho gusto Y voy a esperar con ansia El clásico El clásico es el primero Es el estadio centenario Es el otro El otro domingo Estadio centenario Muy bien Sí, pero ¿Quién es locatario? Estoy perdida Nacional Ah, bueno ¿Qué pasa? No digo que los socios nacionales Ya empezaron a canjear La entrada para el clásico Oh, mira Peñarol La abierta en el viernes Previo al partido Viernes 30 Yo no voy cuando jugamos Contra nacional Mírenlo con la tele O escuche la transmisión De Fútbol Centenario Sí, voy a escucharlo A través de CX36 Centenario Muy bien Así me gusta ¿Nos vemos el jueves que viene? Aquí estaremos Bueno, con mucho gusto Lo espero Nos vamos a la tanda Ya se siente La radio diferente Mil voces de la gente Que cree en mi país Un abrazo de esperanza Una voz que no se calla Una historia sin final Si querés integrar La gran familia De la Centenario Llama al 0908 5036 Y colabora con 50 pesos Por única vez Para que la voz De la imprescindible Nunca se calle CX36 Centenario La radio imprescindible Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Un vino BCP Al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos Del parador Suri Solo en venta En la radio Mientras compras Un vinito Que se llame Pulga Azul Miranda, Machín y Asociados Estudio jurídico Notarial y contable Especialistas En reclamaciones laborales Accidentes de tránsito Sucesiones Pensiones alimenticias Reconocimiento De uniones concubinarias Identidad de género Consulte Por el 2 402 48 29 O 099 48 94 94 Descubre a dónde ir Cuando finaliza el verano Te contamos de un rincón Donde cada jornada Se vive con más intensidad No sólo porque Tengamos vacaciones Sino porque contamos Con un panorama Y una historia De turismo social Que atrae cada vez más A los visitantes Si andas buscando esa magia única Que trae la llegada del frío Podrás andar entre barrancas Y médanos de arena Y a la vez Tumbarte al sol en la playa El mismo día Playa e invierno Son un buen binomio Se puede ver el mar Y el campo a la vez No hay estampa más bonita Que la de un río revuelto Como el de la Perla del Oeste Desde la playa O desde las terrazas del Suri Camping del Cura Cabañas Y hotelito El campo de Ñandú Galáctico Por reservas 099-233-666 Ya está comprobado En Artículos Sanitarios Lo mejor está en Abroncá Desde el centro del departamento Y hacia toda Rocha Abroncá Castillos En Ruta 9 Kilómetro 265 Frente al Trebon Abroncá Castillos Teléfono 44-75-81-19 Aceptamos todas las tarjetas No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Sol y Mar y Castillos Abroncá Está acá Continuamos con 60 y pico Mientras esperamos Y aguardamos la llamada Del profesor Brunetto Bueno Le informó Lo que Vengo diciendo De que comenzó el programa Que me quedó Un lugar para Carmelo Y la otra es Que el 14 Tenemos El bingo En el mesón español Sábado 14 A partir de las 13 horas 15 horas Perdón A partir de las 15 horas Y el domingo 22 De septiembre Domingo 22 de septiembre Nos vamos A Estancia El Seibo Mañana ya le traigo Toda la información Pero ya está Agendado Domingo 22 de septiembre Nos vamos a pasar Un día de campo A la estancia El Seibo 14 de septiembre Que increíble Estoy diciendo septiembre Ya no lo puedo creer 14 de septiembre Y sábado Tenemos el último bingo Para despedir El invierno Y prepararnos Para la primavera Bueno Creo que tenemos Al profe Brunetto Creo que sí Que tenemos Al inefable Y polémico Profesor Brunetto En línea Exactamente Gladys Heredia ¿Qué tal? ¿Qué tal Queridos amigos? Un gusto Estar nuevamente Con ustedes Lo mismo Decimos nosotros Agradeciendo A Vicente Vicentito Lima El hombre De las perillas El hombre De los controles Que nos proyecta Al éter Me estaba diciendo Vicente Vicentito Lima Que tuvo Un impacto Extraordinario En la audiencia La charla Que tuvimos Exactamente La del jueves pasado Con respeto A los huevitos De los dinosaurios Sí, sí Ese tema De los dinosaurios Yo sé que es un tema Impactante Pero antes De continuar Con esta temática Porque vio que se descubrieron Más huevos ahora No me digas No me enteré Sí, como 12 huevos más A la flauta Sí Aparecieron todos De golpe Serán de dinosaurios De verdad Sí, sí Aunque les aclaro Que no es la primera vez Que se encuentran Vestigios de dinosaurios En nuestro país Porque allá por el Hace como 10 años atrás En el 2009 En Tacuarembó también Huellas De enormes Aurópodos Que es justamente Lo que Pensamos tratar hoy Este Si usted no dispone Lo contrario Porque yo no la pude llamar No coordinamos nada Por favor Por favor Vamos a continuar Porque después Mire Hasta la profesora Rosalba Ah Rosalba Sí Sí Me llamó también Este Para felicitarnos Por lo lindo Y agradable Interesante Que tuvo El programa del jueves Sí Qué bueno Le agradecemos Entonces A la amiga Rosalba Correa Carafa Que es una excelente Artista plástica Este Bueno Quiero saludar también A la A la licenciada María Luisa Feijó Este Quería saludar A A toda la gente Este de Apeu A Al señor Chirola Este Al Al A maestro Obdulio Obdulio Gómez Carrasco Y a su esposa Zulema Este A Andrea A Beatriz Al señor Viana Que guarda Es el que graba Estos programas A Martín Cerantes Al amigo Oscar A Cristian A Martín Fernández A Joana Velckis Toda la gente que nos escucha ahí en lo de Vicente que tiene en la radio a todo volumen bueno, vamos a tener que ir a lo de Vicente, Vicente para tomar unas pizzas nosotros, ¿no? ¿qué le parece? muy bien y a Nacho a Diosma y a las compañeras de trabajo ahí bueno, a todos los oyentes a Petrona Falero, a Lita Palomeque, a Miel la señora de origen Sefaradí que también nos escucha bueno, a todos, a la barra paseandera a nuestro inefable amigo el profesor Barbot que me extrañó que la semana pasada no lanzara sus dardos estábamos en otra, profesor sí, sí en las botellas energizantes exactamente ya le va a llegar la botella de su color no se haga problema escúchenme, y no se olvide de Nacho tampoco que hoy lo está escuchando Nacho, el hijo de Cristina ah, sí, que miren cómo tiene memoria usted bueno, a todos a todos los oyentes porque es imposible nombrar a todos ¿verdad? exactamente hoy vamos a hablar de uno de los saurópodos más largos ¿más qué? más largos ajá ¿cuál? este, justamente saurópodos son pertenecen a los saurópodos los huevos encontrados ¿no? sí y uno de los huevos de los saurópodos más espectaculares fue el famoso diplodocus un gigantesco animal una de las criaturas más más pavorosas más imponentes que ha producido la naturaleza Gladys sí perteneciente a la familia de los dinosaurios de tierra y agua llegó a medir hasta 27 metros de largo wow cuatro metros y medio de altura mire, para darse cuenta de cuatro metros y medio de altura de altura fíjense a mí me gusta siempre apelar a las comparaciones ¿no? para que sea una cosa gráfica ya que esto no es televisión lo pueden concebir a través de la magia de la palabra ¿verdad? sí entonces, para darse cuenta del largo de este animal hay que considerar lo que sería una fila una fila de ocho de los mayores elefantes que existen colocados en línea uno detrás de otro ¡ay, qué lindo! imagínense, en línea recta ocho elefantes gigantescos bueno, así sería más o menos este el tamaño de este dinosaurio tan peculiar que era el diplodocus ¿no? este se alimentaba de de plantas sobre todo de plantas acuáticas y les digo que a pesar de su aspecto aterrador era era perfectamente inofensivo ¿no? de cabeza pequeñísima ajá tenía un cerebro que solo pesaba unos cuantos gramos ¡ay, pobrecito! unos cuantos gramos mientras que el peso de su cuerpo era del orden en unas cuarenta toneladas cuarenta toneladas estos gigantes habitaron en toda América pero particularmente en la América del Norte eran reptiles pero preferían curiosamente preferían el agua a la tierra porque entre otras cosas ¿sabe lo que pasa? el agua el agua les ofrecía protección contra sus enemigos terrestres contra los carnívoros y además parece que por su su peso su peso tan enorme les era difícil sostenerse sobre las patas y quizá por eso también se sentían mejor en el agua ¿no? ajá además fíjense ustedes dado el largo de su cuello podían situándose en un lugar donde digamos donde abundara la vegetación la vegetación sí ¿no? recoger sin moverse mucho todo el alimento que necesitaban para su sistema ¿no? a lo que a mí siempre me llama la atención Gladys sí ¿no? me sorprende ver que como por un hocico tan pequeño podía comer la cantidad necesaria para alimentar un cuerpo tan grande tan descomunal o sea el diplodocus en otras palabras era muy parecido al drontosaurio este había muchas 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 variedades de estos de estos reptiles monumentales monumentales que se parecían mucho entre sí todos ellos muy grandes de cuello y cola muy muy largo y en todas las demás características muy parecidos muy similares sí claro con linda carita tenían tan simpática para mí al menos tan simpática pero el diplodocus y el drontosaurio fueron tal vez los más los más hermosos los más hermosos representantes de la familia de los dinosaurios pacíficos dije de los dinosaurios pacíficos ¿por qué digo esto? porque sabemos que también había otros había otros dinosaurios feroces que eran carniceros insaciables que acabaron por fin con sus parientes grandes gordos y quizás sabrosos cuando ya no quedaban más de ninguno de estos se comían entre sí o sea que fíjese con ejemplo de esta clase con ejemplo de esta clase es difícil culpar al ser humano de que quiera satisfacer su instinto de conservación a costilla del prójimo en fin un toque humorístico un toque humorístico bueno aprovechamos este parate un poquito y nos vamos a la tarde para después continuar ¿sí? sí perfecto Gladys gracias diplómese y trabaje en otoño la escuela mapá tiene nuevos comienzos de oficios y carreras cortas cosmetología y maquillaje barbería peluquería masculina peluquería unisex uñas esculpidas panadería confitería repostería pizzería diseño y vestimenta auxiliar contable hay más cursos que comienzan este mes consulte la web o llame al 2-409-1515 o por whatsapp 0-91-49-1515 de mapá tres cruces la barra paseandera de sesenta y pico se va a carmelo sí nos vamos a la noche de los recuerdos al hotel casino carmelo del 24 al 26 de agosto tres días dos noches incluye desayuno a bordo dos desayuno bufet tres almuerzos uno en régimen detenedor libre en granja arenas cena del 24 entrada plato principal postre bebidas incluidas refrescos vino de bodegas locales whisky escocés y champagne para el brindis city tour por la ciudad desfile gaucho al 25 paseo por atracadero de yates paseo en lancha opcional piscina climatizada y si le gusta jugarse algunas fichitas en el casino o en los slots del hotel está ahí nomás a su alcance esto y mucho más a tan solo 7.500 pesos cupos limitados informes y reservas 23.04 2795 097 092 089 asociación de terapeutas multidisciplinarios masajistas profesionales especialistas en tratamiento del dolor con vendas neuromusculares e imanes un grupo de especialistas le atenderán en diversas disciplinas complementarias flores de bach praxis vertebral digitopuntura máster en reiki masajes remodelación corporal auriculoterapia reflexología podal agende una consulta por el 099-806-187 los primeros en incorporar ómnibus eléctricos y en promover nuevas alternativas que respeten y protejan nuestro planeta los primeros en permitirte estar conectado siempre incluso cuando viajas tenemos todo para conectarnos no dejes de compartir no te quedes sin datos o batería nuestros buses se encargan de eso por ti la tecnología abre un mundo de oportunidades descubrílo con nosotros CUTSA siempre iremos contigo estancia hostería El Ceibo expertos en turismo rural en Florida brindamos día de campo con almuerzo bailable tenedor libre de carne paseos en carro visita guiada en el casco de la estancia música juegos de mesa charlas motivacionales venta de productos artesanales y naturales ofrecemos también alojamiento con pensión completa o media pensión con descuentos especiales para jubilados y acompañantes o reservas 099-125-761 continuamos en 60 y pico con el profesor Brunetto efectivamente Gladys efectivamente bueno veamos algunos de los otros grandes ejemplares de aquella época siempre hablando de los dinosaurios herbívoros pacíficos y saurópodos vamos a hablar si le parece del cetiosaurio le parece bien Gladys bueno a ver ese cual era a ver si me recuerdo bueno el cetiosaurio siguió al plateosaurio y fue a mediados del periodo jurásico el animal mayor que existía en aquellos tiempos fíjense que el plateosaurio solamente había llegado a medir unos 6 metros y medio de largo el cetiosaurio alcanzó hasta 15 metros ese fue el cetiosaurio me refiero el primero de los grandes dinosaurios de tierra y agua que habrían de formar la familia de animales más voluminosas que pobló nuestro planeta en aquellos tiempos me refiero a los que habitaban siempre en los continentes porque los que habitaban en el mar no eran dinosaurios eran parientes de los dinosaurios pero los dinosaurios habitaron en las masas continentales ahora cetiosaurio quiere decir lagarto ballena Gladys lagarto ballena seguro cetiosaurio como los cetáceos cetiosaurio lagarto ballena pero aclaro nuestro amigo no tenía ningún parentesco con las ballenas ese nombre se lo lleve solamente a su descomunal tamaño era uno de los más elementales como dice nuestro amigo Barbot uno de los más toscos de la especie pues parece que la naturaleza no se preocupó mucho de refinarlo digamos sino que bueno quiero lanzar este modelo para ver cómo se las componía a reserva si por supuesto de ir modificándolo más adelante de acuerdo con sus necesidades y ahora si vamos a uno de los más famosos que mucha de la gente que nos escucha ha oído hablar de él el famoso brontosauro el brontosauro ese el brontosauro o brontosaurio era uno de los que más le gustaba a nuestro amigo Jiménez es cierto es cierto ¿de acuerdo a las chambas que hemos tenido del brontosaurio? que ahora le cambiaron el nombre le pusieron apatosaurio apatosaurio que quiere decir lagarto engañoso pero para mí me gusta el brontosaurio ¿por qué me gusta el brontosaurio? Gladys ¿saben por qué? ¿por qué? porque brontosaurio quiere decir lagarto atronador lagarto atronador claro lagarto atronador eso es lo que quiere decir su nombre y fue una de las bestias de cuerpo más grande que anduvo sobre la superficie del planeta incluso algunos fósiles encontrados muestran que este animal medía no menos de 23 metros de largo y 5 metros de alto ay que barbaridad 5 metros de alto es decir para que ustedes lo imaginen tan grande tan grande como una locomotora de nuestros días como una locomotora de nuestros días ese monstruo debe haber pesado más de 40 toneladas wow más de 40 mil kilos o sea tanto tanto como 500 hombres juntos como 500 hombres juntos imagínese esos animales alimentándose imagínese imagínese no había solamente estarían poblados todos por ellos porque ¿qué otro animal podría estar sobre la tierra? no, no, no había muchos carnívoros que saciaban su apetito con la sabrosa carne de estos gigantes ¿ah sí? tan grandotes se los comían sí, ya sé pero tan grandotes o sea y bueno pero lo que pasa es que otros atacaban en manada ah, 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 ah cierto ah, los carnívoros en general atacaban en manada a estos tan grandes sí, sí porque claro un monstruo de 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 más de 40 toneladas no era fácil de abatir por sí solo pero este mire era tan grande y tan pesado más de 500 hombres les dije juntos el peso se supone que al andar queridos amigos se supone que al andar hacía temblar la tierra que pisaban sus plantas por eso le pusieron el lagarto atronador el diplodocus que hemos mencionado antes era un animal muy parecido tenía mayor longitud pero la cola del diplodocus era bastante más larga que la del brontosaurio en cambio el cuerpo del diplodocus era un poco más pequeño ¿no? bueno como les dije el brontosaurio era muy pacífico muy pacífico completamente inofensivo tan pero tan inofensivo tan manso era que ni siquiera podía defenderse del ataque de sus enemigos de dimensiones mucho pero mucho menores ¿eh? este animal el reptil se alimentaba de plantas ¿eh? de las 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 hojas de las copas de los árboles también de las coníferas y sobre todo de plantas acuáticas principalmente dado el enorme peso el enorme peso que tenían que soportar sus cuatro patas no del todo suficientemente fuertes para el caso ¿no? imagín entonces se piensa que se encontraría mucho pero mucho mejor en el agua donde flotaba total o parcialmente ¿eh? los pantanos los lagos los lagos poco profundos eran su medio ideal era su medio ideal sobre todo cuando en eso abundaba la vegetación superficial ustedes imaginen la escena como tenía el cuello muy largo ¿eh? el cuello muy largo acostumbraba a situarse en lugares donde pudiera recoger sin moverse mucho todos todos los vegetales todas las plantas que necesitaba para alimentar su enorme cuerpo y como les dije anteriormente en este caso también la cabeza era pequeñísima con un cerebro no mayor que una naranja ¿se da cuenta Gladys? sí, sí un cerebro no mayor que una naranja y es sorprendente realmente sorprendente suponer cómo por una cabeza tan tan reducida y por consiguiente por un hocico tan pequeño podía comer la cantidad de plantas que le era bueno imprescindible digamos para vivir se supone ella hay una serie de factores se supone que por ser de sangre fría por tener poco desgaste físico dada su inactividad y tal vez por otras por otras circunstancias el metabolismo resultaba extremadamente pero extremadamente bajo y entonces por consiguiente no necesitaba la cantidad de alimentos que en otras condiciones parecería indispensable ¿no? sin embargo le digo Gladys queridos amigos oyentes que se calcula se calcula que debía ingerir diariamente por lo menos 400 kilos de plantas wow o sea por día 400 kilos de plantas bueno obviamente eso me parece a mi es una opinión de Brunetto simplemente un animal tan pero tan grande de cuerpo y tan corto de inteligencia no podía subsistir por mucho tiempo y así fue que su reinado duró poco duró poco de acuerdo vamos a aclarar de acuerdo a los parámetros de vida de los dinosaurios unos cuantos millones de años tal vez tal vez el ser humano tal vez le quede mucho menos si siguen contaminando el planeta si siguen derramando petróleo si siguen quemando el Amazonas si por favor ayer me enteré Gladys que había perdón por esta digresión pero no puedo omitirlo 70.000 focos ígneos en la Amazonas 70.000 fuegos 70.000 focos de fuego destruyendo la Amazonas uno de los pulmones del planeta este planeta este mundo tan hermoso este hermoso planeta azul va a quedar inhabitable el hombre no se ha dado cuenta porque el hombre está para otra cosa está para pasear tener disfrutar no le interesa nada y después los que están en el poder ni hablemos bueno los intereses económicos políticos ajá bueno pero así y ya finalizo porque estoy mirando el reloj y no quiero abusar del tiempo de Kronos nuestro amigo Kronos Saturno el dios del tiempo este no pienso una opinión de Brunetto digo que me parece que este planeta se va a tornar inhabitable antes de lo pensado si esto sigue así si la gente no toma conciencia de la verdadera magnitud del daño que estamos haciendo a este planeta azul fíjese Gladys una cosita si si no cuidamos nuestro hogar cósmico que es esta nave espacial que llamamos planeta tierra no tendremos otro sitio a donde ir bueno la verdad que no lo dejo ahí pensando como un gran signo de interrogación muy bien nos reencontramos el jueves que viene profesor si si usted no dispone de lo contrario será un gusto si Dios quiere nos encontramos y como siempre de parte de Brunetto un abrazo para todos igualmente para usted bueno nosotros también nos vamos mañana 13 y 30 60 y pico los dejamos con el compañero Gustavo López no se vayan chau hasta mañana transmite radio 36 centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre bolsón para escombro tierra poda restos de obra y limpieza en general oferta especial bolsones a 1200 pesos retiro gratuito solicite su entrega al teléfono 2924 3994 celular 099 020 946 Miranda Machín y asociados estudio jurídico notarial y contable especialistas en reclamaciones laborales accidentes de tránsito sucesiones pensiones alimenticias reconocimiento de uniones concubinarias identidad de género consulte por el 2 402 48 29 o 099 48 94 94 descubre a dónde ir cuando finaliza el verano te contamos de un rincón donde cada jornada se vive con más intensidad no sólo porque tengamos vacaciones sino porque contamos con un panorama y una historia de turismo social que atrae cada vez más a los visitantes si andás buscando esa magia única que trae la llegada del frío podrás andar entre barrancas y médanos de arena y a la vez tumbarte al sol en la playa el mismo día playa e invierno son un buen binomio se puede ver el mar y el campo a la vez no hay estampa más bonita que la de un río revuelto como el de la perla del oeste desde la playa o desde las terrazas del sur camping del cura cabañas y hotelito el ñandú baláctico por reservas 099 233666 comienza a partir de este momento por la izquierda la audición del candidato a la vicepresidencia por unidad popular gustavo lópez buenas tardes compañeros compañeras amigos de la audiencia de la 36 desarrollamos este contacto que a diario mantenemos con ustedes hoy desde el departamento de San José donde en compañía de Gonzalo Abella de Darío Camilo y de otros compañeros venimos desarrollando una intensa agenda de prensa y contactos con organizaciones desde tempranas horas de la mañana la agenda que terminará en la noche de hoy luego continuarán en la día de mañana con otras actividades pero en la noche de hoy con una actividad que queremos destacar particularmente la inauguración de un nuevo local de la unidad popular en el departamento de San José en la capital en San José de Mayo la inauguración de un local es siempre para nosotros motivo de satisfacción de alegría de reconocimiento del esfuerzo militante y un local de la UP en esta etapa de la vida del país será sin duda una cuna de solidaridad un lugar donde amplificar las voces del campo popular un espacio para pensar el país desde el punto de vista de los trabajadores entonces queremos hacer extensivo al resto de la audiencia este saludo de felicitaciones a los compañeros de San José que con su esfuerzo militante organizado en la noche de hoy estarán cumpliendo bueno esta inauguración del local donde estaremos con muchísimo gusto acompañando ese acto y donde esperamos también la presencia de nuestro compañero diputado Eduardo Rubio que ya anunció que en primeras horas de la tarde estarán llegando aquí a San José en la mañana de hoy como le contábamos mantuvimos además de una jornada que nos llevó por la totalidad de los medios de prensa del departamento algunas reuniones con entidades gremiales sociales del departamento queremos destacar particularmente dos hechos de alguna manera íntimamente vinculados por un lado una reunión que mantuvimos con la asociación de comerciantes de este departamento asociación de comerciantes que nos recibió con el propósito de poner en nuestro conocimiento cuál es la situación del comercio local y francamente es impactante esta es una organización que nuclea básicamente a pequeños pequeñísimos en algunos casos y medianos comerciantes dan cuenta con lujo de detalles de una recesión económica instalada en el comercio de todo el departamento que ha llevado a una sucesión de cierre de pequeños y medianos comercios una sucesión de cierre de comercios menores de comercios pequeños que ha impactado fuertemente en la economía local en el mercado interno local asociada sobre todo a la pérdida de puestos de trabajo en lo que queda de la industria en este departamento asociada también a la crisis profunda que atraviesa el sector lechero son miles ya los pequeños campos las pequeñas extensiones de tierra vinculadas a la lechería que han familias enteras que han abandonado el campo otras prolongando su agonía en un nivel de endeudamiento insostenible y esto repercute naturalmente sobre el comercio local a lo que hay que sumarle la llegada de grandes superficies el anuncio municipal de la eventual construcción de una suerte de shopping absolutamente innecesario por otra parte a vida cuenta del nivel de consumo y esto viene golpeando fuertemente al comercio los pequeños comerciantes y naturalmente con un impacto muy fuerte sobre el salario de los trabajadores y sobre los puestos de trabajo por otra parte y vinculado estrechamente a eso nos enterábamos hoy de la continuidad del envío seguro de paro de 580 trabajadores de un frigorífico instalado aquí en la capital Maragata casi 600 trabajadores al seguro de paro sabemos y lo hemos dicho muchas veces que para el trabajador industrial el seguro de paro muchas veces se convierte en algo así como el prólogo del desempleo cultural esta es una noticia que enluta al departamento imaginen ustedes lo que significa en un departamento de esta dimensión 600 familias en el seguro de paro 600 familias en el seguro de paro muchas de las cuales no tienen ya perspectiva de eventualmente volver a trabajar nada más y nada menos que en la industria frigorífica una industria fundacional de nuestro país nosotros decimos la industria madre de este país producto de otras cosas de un proceso de extranjerización de esta industria de privatización de esta industria que hoy la controla en un 60% un monopolio de origen brasileño que controla la faena que controla la producción que finalmente termina taxijando el precio de la carne en el mercado interno tanto la reunión que mantuvimos con los comerciantes como la reunión que mantuvimos con estos trabajadores en donde se nos daba cuenta de esta penosa situación confirman la necesidad de levantar un programa de industrialización del país conducido por el Estado y con activa participación de los trabajadores no hay posibilidad alguna de pensar una vida digna para los trabajadores de este país si no es a partir de un proceso de industrialización de un proceso de calificación del trabajo nacional de un proceso de protección del trabajo nacional en la medida que avance este proceso de transferización y privatización de lo que queda en pie de la industria asistiremos a más episodios de desempleo y cuando nosotros decimos 600 trabajadores en seguro de paro no estamos hablando de un número estamos hablando de individuos de carne y hueso de hombres mujeres con sus familias que se enfrentan a una de las tragedias más grandes que puede vivir un ser humano más allá de los problemas digamos vinculados a elementos de salud el desempleo es una cuestión que desestructura la vida de un individuo el desempleo es una cuestión que destroza el tejido social el desempleo tiene un impacto directo entre otras cosas sobre la violencia social entonces cuando nosotros decimos que es el programa la unidad popular el programa que da respuesta a los problemas concretos inmediatos de nuestra gente nos estamos refiriendo a estas cosas a la necesidad de generar empleo de calidad y empleo genuino cada departamento tiene su especificidad su particularidad sus condiciones propias ahora en todo el país de norte a sur de este a oeste el problema el empleo sigue estando en el centro de la preocupación todos los indicadores económicos las propias cifras oficiales del gobierno que reconocen un nivel de empleo el más alto en los últimos 12 años 9,5 de acuerdo a cifras oficiales y en cualquier capital departamental del interior del país todo el mundo evidencia comprueba sabe que el desempleo está por encima de los dígitos hay que atender en esta campaña entre tanto jingle creativo entre tanto bla 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 entre tanta cancioncita hay que atender el problema del trabajo no nos vamos a cansar de repetir a diario la centralidad que el trabajo tiene en la vida de los uruguayos este gobierno ha demostrado ser una variable más de los intereses de un gobierno que defiende los intereses del capital lo decían los comerciantes con mucha claridad al mismo tiempo que se exoneran cifras multimillonarias en dólares del capital extranjero se persigue yo diría casi que con una intención policíaca al pequeño y mediano comerciante al quien se lograba fuertemente una carga tributaria inadmisible en función a sus niveles de rentabilidad al mismo tiempo al capital transnacional a los que controlan nada más y nada menos que la industria cárnica se les permite abusar como quieran de los derechos laborales y dejar a la gente sin empleo desde la unidad popular seguramente estos temas estarán en el acto de inauguración del local hoy de noche aquí en San José reafirmar nuestro compromiso solidario con todos los trabajadores que luchan en defensa de su empleo y reafirmar una vez más que para detener el avance de la derecha y para detener la continuidad de una política económica regresiva hay que construir izquierda izquierda sólida izquierda consecuente izquierda pegada a los intereses de la inmensa mayoría de nuestro pueblo los trabajadores los pequeños y medianos comerciantes los pequeños y medianos productores los intelectuales los de la gente de la cultura los orientales son estos en última instancia si ustedes así lo disponen nos reencontramos mañana 14 y 30 aquí en la 36 salud y a seguir construyendo unidad popular hasta aquí compartimos por la izquierda la audición del candidato a la vicepresidencia por unidad popular Gustavo López un abrazo de esperanza una voz que no se calla una historia si querés integrar la gran familia de la Centenario llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre su tranquilidad no puede arriesgarse con juegos de palabras recuerde planes previsionales hay muchos pero previsión hay una sola previsión cobertura integral de servicio fúnebre seguridad y respaldo cuando más se necesitan afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría en óptica río con la compra de armazón y cristales multifocales te llevas gratis un segundo par de cristales multifocales en línea seleccionada vení a óptica río te esperamos en 18 de julio 921 esquina río branco teléfono 2969 13 nos encontrás también en óptica río punto com contigo en los momentos que importan con todo para darte tranquilidad somos SWAT especialistas en emergencia móvil afiliate al 2711 0711 SWAT contigo con todo cobertura parcial de asistencia médica era más blanca que el agua que verano ablanda era más fresca que el río naranjo y en esa noche destino tarde perdida lejos un pedazo de vida que se marchó primero primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento después que importa ver después toda mi vida es el hacer que me detiene el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz que le habrán hecho mis manos que le habrán hecho para dejar en el pecho tanto dolor dolor de vieja moneda canción desguida con un pedazo de vida naranjo en flor primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento después que importa del después toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre artesanías personalizadas sublimación en cerámicas chapa camisetas banderines tazas gorros trabajos exclusivos en mates calabaza cuencos relojes floreros lámparas grabados en vidrio copas jarras vasos regalos personalizados para eventos contactos por facebook suci entre manos o en el 098 997 827 si te pinta pintar pinta con catalina precios imbatibles pintura interior exterior blanca 18 litros 1200 pesos impermeabilizante acrílico transitable 22 kilos 1600 pesos enduido para interiores calidad premium 20 kilos 315 pesos nombrando a la 36 10% de descuento estamos en Villa Vicencio esquina Santa Lucía teléfono 2304 68 31 y celular 099 64 76 10 en esmaltes catalina hacemos lo que te pinta clases de guitarra con walter ceruga niños y adultos nociones musicales canto popular por consultas llamar al 24 80 89 67 juan cabal 22 97 esquina javari también clases a domicilio bolsón para escombro tierra poda restos de obra y limpieza en general oferta especial bolsones a 1200 pesos retiro gratuito solicite su entrega al teléfono 29 924 924 39 94 celular 099 020 946 el queso el queso ese regalo de los dioses así lo definían en la antigua grecia resulta fascinante porque posee algo de mágico tiene en san josé una de sus trincheras quizá sea porque allí es muchísimo más que un simple alimento el queso artesanal surí acompaña sobremesas picadas entre amigos y está presente en cada feria barrial todo es fruto del tiempo y la combinación de leche cuajo y sal que produce cambios milagrosos y da lugar a una infinidad de variaciones y sabores el mejor queso artesanal surí en pequeñas ormas cercanas al kilo ahora adquiéralo en la radio Miranda Machín y asociados estudio jurídico notarial y contable especialistas en reclamaciones laborales accidentes de tránsito sucesiones pensiones alimenticias reconocimiento de uniones concubinarias identidad de género consulte por el 2 402 48 29 o 099 48 94 94 A partir de este momento CX36 Centenario pasa a transmitir directamente desde la Dirección Nacional de Loterías y Quiñelas a suerte y verdad Conduce Marcelo Miranda producción Adriano Torricelli comienza a girar el bolillero de la fortuna desde ya suerte para todos CX36 y que se en el año No termina de informar, porque llega aquí el héroe para vosotros apostar. El 5 de Oro de anoche, sorteo número 66 del año, cuyos números fueron los siguientes. Para el Pozo de Oro y el de Plata, 0101, 1414, 2020, que también había salido en el sorteo anterior, 3131, 4242 y Bolilla Extra, 1717. El Pozo de Oro de 25 millones y en 1.844 pesos registró un acierto. El de Plata de 558.943 pesos registró tres aciertos. Los números para el revancha, 1010, 2525, 3434, que había salido en el sorteo anterior, 3636, que también había salido en el sorteo anterior, y 4444, que era el sexto más atrasado. El Pozo Revancha de 7.036.458 pesos registró un acierto. Para el próximo sorteo, que será el lunes 26 de agosto, y será el sorteo número 67 del año, se estima que el Pozo de Oro alcanzará los 4.400.000 pesos, y el revancha, digo bien, sí, 2.400.000, totalizando entre ambos la suma de 6.800.000 pesos aproximadamente. Los números más atrasados para el Pozo de Oro, 0808 con 40 sorteos, 2626 con 25, 1010 y 4141 los 2 con 22, 1919 con 20, 0909 con 17, 0202 y 3838 los 2 con 16, 1717 y 4747 los 2 con 15 y 0606 y 3333 los 2 con 14 sorteos. Por su parte, los más atrasados para el Pozo Revancha, 0707 con 48 sorteos, 2727 con 30, 1717 con 27, 0101 con 21, 0101 con 21, 4848 con 20, 1313 y 3131 los 2 con 18 y 2020 y 4545 los 2 con 15 sorteos. En una presentación de supermercados frigo, vamos a la actualización de centena, decena y unidad más atrasadas, que son las siguientes, la centena 4 con 34 sorteos, la decena 6 con 17 y la unidad 3 con 33, formando el 463, número de la suerte de las llamadas Montserrat y número de 3 cifras que no salen en el mate desde el vespertino del lunes 18 de junio del año pasado, sorteo 245. La suplente es la centena 0 con 14, la decena 3 con 14 y la unidad 1 con 15, formando el 031, número de la suerte de los llamados Darwin, número de 3 cifras que en el 2015 salió 3 veces en el mate y la última oportunidad que el 031 encabezó la tabla fue en el nocturno del martes 13 de junio del 2017, sorteo 240 de dicho año. Fue uno de los 90 de 3 cifras que en el 2017 salió 2 veces en el mate, ya que también anteriormente se sorteó 240, el 031 encabezó la tabla del sorteo número 80 de espertino del miércoles 22 de febrero. Las únicas dos veces que en el 2017 el mosquito y la luz salieron en el mate fue con esas mismas 3 cifras. La segunda suplente es la centena 3 con 9, la decena 0 con 9 y la unidad 5 con 13, formando el 305, número de la suerte de las llamadas Marianela, uno de los números más atrasados de 3 cifras en el mate, ya que el 305 no encabeza la tabla desde el sorteo del sábado 23 de febrero del 2013, sorteo número 80 de dicho año. La centena, decena y unidad que hasta el momento han encabezado más veces la tabla en lo que va del 2019 son la centena 0 con 42 veces en el mate, la decena 9 con 44 y la unidad 9 también con 44 veces, formando el 099. Las que menos veces han encabezado la tabla, la centena 4 con 25, las decenas 4 y 7 con 28 veces cada una y la unidad 7 con 20, formando el 447 y el 477. La información de Centena, decena y unidad fue una presentación de Supermercados Frigo. Supermercados Frigo, arrasamos con los precios altos. Visítenos y compruébelo en nuestro local de Ariel y Sayago con la mejor atención. Entrada por ambas calles, estacionamiento privado para clientes y como siempre con los mejores precios. Y visítenos en todas nuestras sucursales. Frigo amigo, abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas. En el mate la terminación más remolona sigue siendo el 6767 con 452 sorteos y el 9595 con 349, las dos terminaciones que aún no han salido en el mate este año. A estas le siguen el 4040, 7878, 8383, 1010, 1414 y 6262. A los dos el 9595 con 349 sorteos, seguido por el 7878, 2222, 1212, 2525, 1313 y 3636. A los cinco el 2222 con 147 sorteos, seguido por el 1313, 1818, 1414, 8181 y 7575. A los diez el 0606 y el 5353, los dos con 53 sorteos, seguidos con 52 sorteos, perdón, seguidos por el 4040, 1818, 7373, 5555, 3838 y 550. A los 20 el 1818 con 26 sorteos, seguido por el 4848, 8080, 2222, 2727, 3535, 0202 y 9494. Las terminaciones que hasta el momento han encabezado más veces la tabla este año con 8 veces en el mate son 4949, 9090 y 9696, con 7 veces le siguen el 1919, 5454 y 6363. Con 6 veces en el mate, 0303, 0808, 3838, 5151, 6666, 7777 y 9292. Las terminaciones que han estado más presentes en la tabla hasta el momento este año son las siguientes. Con 99 veces lidera el 88, doble 8, con 96 veces 81, 8, 1, con 90 veces 31, 3, 1, con 87 veces 93, 9, 3 y 99, doble 9. Y con 86 veces 51, 5, 1, en instantes tendremos designados los funcionarios que nos acompañarán en este sorteo despertino. Entre tanto reiteramos que centena, decena y unidad más atrasadas son las siguientes. La centena 4 con 34 sorteos, la decena 6 con 17 y la unidad 3 con 33, formando el 463. Las suplentes, la centena 0 con 14, la decena 3 con 14 y la unidad 1 con 15, formando el 0,31. Las segundas suplentes, la centena 3 con 9, la decena 0 con 9 y la unidad 5 con 13 sorteos, formando el 305. Bueno, estamos aguardando el audio desde la dirección de Loterías y Quiñelas, son las 15, un minuto, por lo tanto tendríamos ya que tener el audio correspondiente. Seguramente ya hay un premio por lo menos en pizarras. Entre tanto, brevemente repasamos, antes de ir a unos consejos si no viene el audio, a las terminaciones que más veces han salido en el mate desde mayo del 91. Con 136 veces lidera el 93, 93, con 135 veces 77, doble 7, con 132 veces 25, 2, 5, 5, 5, 5, 8 y 96, 9, 6. Con 131 veces 52, 5, 2, con 129 veces 24, 2, 4 y 99, doble 9. Con 128 veces 27, 2, 7, 56, 5, 6 y 63, 6, 3. Con 126 veces 17, 1, 7, 36, 3, 6 y 61, 6, 1. Con 125 veces 35, 3, 5. Con 123 veces 0, 2, 0, 2, 66, doble 6 y 90, 9, 0. Con 122 veces 45, 4, 5 y 98, 9, 8. Con 121 veces 14, 1, 4, 31, 3, 1 y 65, 6, 5 y con 120 veces 18, 1, 8 y 72, 7, 2. Ya tenemos 3 premios en pizarras. Vamos a procurar los números entonces. Entonces son los 3 de la segunda columna. Tenemos el decimosegundo premio 793, 793, 793, 793, premio número 12. El decimoquinto 147, 1, 4, 7, 147, premio número 15. Y también está en pizarras el vigésimo premio 161. 793, 760, 760, premio número 13. Bueno, decíamos está también el vigésimo premio 161, 1, 6, 1, premio número 20. Y acaba de cantarse el décimo tercero, 760, 760, 760, premio número 13. En agencia 11 de Suárez y Toledo estamos con todo. Lotería online, quiniela, tómbola, 5 de oro, supermatch, raspaditas. José Pedro Varela, Casi Pérez Castellanos, frente a la junta local. Contamos con terminales de juego de lunes a sábados hasta las 19 y 30. El decimo tercer premio 760, 760, premio número 13. Para comunicarse con Matías de Ogún, 2, 481, 59, 49, o 0, 95, 630, 272. 0, 7, 8, 0, 78, 0, 78, premio número 16. 0, 78, premio número 16. El número de las Elba en el decimosexto, premio 0, 78, 0, 7, 8, premio número 16. En supermercados, frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras, comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestro nuevo local de Ariel y Sayago con la mejor atención. Entrada por ambas calles, estacionamiento privado para clientes y como siempre los mejores precios. Y visítenos en todas nuestras sucursales, abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas. Por lo menos llegó tarde el audio, pero son todos premios de la segunda columna. La primera todavía no se ha abierto. Vamos por otro premio. 7, 3, 7, 737. Premio número 1. Y hablando de Roma, el del mate se asoma abriendo la primera columna. Primer premio 737. 7, 3, 7, 7, 737. Premio número 1. Su apuesta de lotería online está en Agencia 11. José Pedro Varela, Casi Pérez Castellanos, frente a la junta local. Contamos con terminales de juego de lunes a sábados hasta las 19 y 30. Reitramos en el mate 737. 7, 3, 7. Premio número 1. Vamos por otro premio. La información de Agencia 11 de Suárez y Toledo. 8, 8, 6, 886. Premio número 4. 8, 8, 6, premio número 4. El humo, el bagre en el cuarto premio. 8, 8, 8, 8, 6, premio número 4. Jorge Hermanos hace la previa de la temporada de parrillas. Y sus exquisitos chorizos, el hilo amarillo y el sensación, bajan sus precios. Búscalos en las carnicerías y super de tu barrio, rebajados. Cuando todo sube, Jorge Hermanos baja sus precios. Hilo amarillo y sensación están de ofertas en tu barrio. ¡Qué rico, Jorjito! Vamos por otro premio. La información de Agencia 11 de Suárez y Toledo. 2, 1, 7, 217. Premio número 5. El cuervito en el quinto premio con el número de los Romildo. Romilda, uno de los 90 que en el 2017 salió dos veces en el mate esta tarde en el quinto premio. 2, 1, 2, 1, 7, 2, 1, 7. Y mencionando a suerte y verdad, importantes descuentos en los más de 100 oficios y carreras cortas de MAPA. Diplómese y trabaje, ingresen www.escuelamapa.edu.uy o llaman al 2, 409-1515 o al WhatsApp 091-49-1515. El 217 salió en el mate en el nocturno del 21 de agosto y en el nocturno del 23 del mismo mes en el 2017. 5, 2, 152, premio número 7. 152, premio número 7. El número de los Euclides, uno de los tres de tres cifras que en el 2016 salió cuatro veces en el mate. Esta tarde en el séptimo premio, 552, 552, premio número 7. Abrió sus puertas mercado de carnes del G. Estamos en 8 de octubre, 39, 49, esquina Félix Laborde. Vení a conocernos y sorprendiste con nuestra atención, calidad y buenos precios. Abierto de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos de 8 a 14. Pedidos al 2, 505-26-37. Reiteramos 2, 505-26-37. El séptimo premio, 552-552. 1, 0, 1, 101, premio número 9. 101, premio número 9. El número de las Carina en el noveno premio, 101, 1, 0, 1, 101, premio número 9. Óptica Nueva Visión ofrece test visual y auditivo sin costo. Audífonos desde 15.000 pesos, incluye garantía de adaptación. Lente completo, armazón más bifocales blancos, 3.990 pesos. Lentes para visión de lejos o cerca, completo, 1.990 pesos. Estamos en 8 de octubre, 39, 72, entre Félix Laborde y Silvestre Pérez, teléfono 2509-4300 y Camino Maldonado, 57, 71, local 5, teléfono 25, 12, 52, 51. 9, 1, 9, 9, 919, premio número 18. 919, premio número 18. El pescadito abriendo el segundo turno en el decimoctavo premio con el número de las Mirta. Decimoctavo premio 919, 919, premio número 18. Como siempre usted puede abonar sus facturas con rapidez y confiabilidad en el centro de cobranzas y pagos hábitat de la agencia 89 Pagalciague. Aparicio Sarabia y Coronel Raíz en Peñarol. Viviela 5632, al lado del centro comunal en Plaza Colón, Ariel y la vía en el corazón de Sallago. El mejor servicio personalizado hábitat para toda la zona norte de Montevideo. 6, 9, 469, premio número 17. 469, premio número 17. El león en el decimoséptimo premio 469, 469, premio número 17. Este día sábado, limpieza en homenaje al pueblo cigano. Especialmente pediremos apertura de camino en el amor, sentimental, pareja, progresos en lo económico, dinero y trabajo. Única dirección, Luis Alberto Herrera, 2246, esquina Cardal. A metros, del S.M.I. Teléfono de informes, 2-481-5949 o al 095-630-272. Ori, Ori, pueblo cigano. 7, 3, 5, 735, premio número 2. 7, 3, 5, 735, premio número 2. El número de los Camilo, Camila, número de 3 cifras que ha salido 20 veces en el mate con los bolilleros de aire comprimido esta tarde, pegó en el palo y está en el segundo premio 735, 7, 3, 5, premio número 2. Kiosco, el 1, en Josuas y Gordoñez 3763 le ofrece lotería, quiniela, tómbola, cinco de oro, raspaditas, regalos, golosinas, refrescos, recarga de celulares y mucho más. Kiosco, el 1, los espera de lunes a domingos de 7 y 30, 19 y 30, en Josuas y Gordoñez 3763, a Pasitos de Valladolid. 5, 3, 7, 537, premio número 6. 537, premio número 6. Repetido. Primera repetición para la tómbola, la oveja, el eucaliptus y el dentista pegaron doblete y están también en el sexto premio con el número de los Glauco. Sexto premio 537, 5, 3, 7, premio número 6. Y ahora en su comercio pida productos porcinos Jorge Hermanos. Chacinados Jorge Hermanos, el sabor de lo natural. Vamos por otro premio, la información de Agencia 89, Bacalciague. 6, 8, 8, 688, premio número 8. 6, 8, 8, 688, premio número 8. El número de los Roberto, Roberta en el octavo premio, 688. 6, 8, 8, 8, 688, premio número 8. A los millones de la próxima lotería, no los espere. Búsquelos en la 89. Agencia de Quinielas y Loterías 89, hábitat Bacalciague. En Colón, Teñarol y Sayago, repartiendo millones para toda la zona norte. Quinielas, Lotería, Tómbola, Cinco de Oro, Supermatch, Raspaditas. Agencia 89. Organizamos un colectivo de lotería sin ningún costo adicional. Vamos por otro premio. Seis, uno, siete, seiscientos, diecisiete, premio número tres. Seiscientos, diecisiete, premio número tres. Repetido. Segunda repetición para la tómbola. El cuervito también pegó doblete con el número de los Ibs. Como montón. Está en el tercer premio. Seiscientos, diecisiete. Seis, uno, siete, premio número tres. Y ahora en su comercio, pida productos porcinos Jorge Hermanos. Chacinados Jorge Hermanos. El sabor de lo natural. Chacinados Jorge Hermanos. El sabor artesano y natural. Chacinados Jorge Hermanos. Y para comunicarse con Matías, según dos, cuatrocientos ochenta y uno, cincuenta y nueve, cuarenta y nueve, o cero noventa y cinco, seiscientos treinta, doscientos setenta y dos. Siete, cero, dos, setecientos dos, premio número catorce. Siete, cero, dos, premio número catorce. La escuela MAPA inscribe para oficios y carreras cortas que comienzan este mes. Carpintería en madera, aluminio, curso intensivo, cerrajería general, chapa y pintura, steel framing, electricidad de autos industrial y familiar, foguista, peluquería canina, instalación y mantenimiento de aire acondicionado. Consulte la página web o llame al dos, cuatrocientos nueve, quince, quince, o al WhatsApp, cero noventa y uno, cuarenta y nueve, quince, quince. Seis, uno, seis, seiscientos dieciséis, premio número once. Seiscientos dieciséis, premio número once. El anillo en el décimo primer premio con el número de las Vilma, décimo primer premio seiscientos dieciséis, seis, uno, seis, premio número once. Óptica Nueva Visión ofrece test visual y auditivo sin costo. Audífonos desde quince mil pesos incluye garantía de adaptación. Lente completo, armazón más bifocales blancos, tres mil novecientos noventa pesos. Lentes para visión de lejos o cerca, completo mil novecientos noventa pesos. Estamos en ocho de octubre, treinta y nueve, setenta y dos, entre Félix Laborde y Silvestre Pérez, teléfono veinticinco cero nueve, cuarenta y tres cero cero y camino Maldonado, cincuenta y siete setenta y uno, local cinco, teléfono veinticinco doce, cincuenta y dos, cincuenta y uno. Tres, cinco, nueve, trescientos cincuenta y nueve, premio número diez. Trescientos cincuenta y nueve, premio número diez. Las plantas en el décimo premio con el número de los Álvaro, número de tres cifras que en el dos mil dieciséis salió tres veces en el mate y este año es uno de los treinta y siete que ha salido dos veces. Décimo premio trescientos cincuenta y nueve, tres, cinco, nueve, premio número diez. Todavía sufre problemas con los pinchazos en su vehículo. Orrego Limitada le da la solución con Silomatic, reparador automático de pinchaduras. Importe y distribuye Orrego Limitada, Galicia trece treinta y ocho, casi ejido, teléfono dos, novecientos dos ochenta y seis sesenta y tres o por triple doble ve punto pinchapincha punto com. El trescientos cincuenta y nueve encabezó la tabla este año en el vespertino del veinticuatro de enero y en el nocturno del dieciocho de febrero. Cinco, tres, seis, quinientos treinta y seis, premio número diecinueve. Con el grillo, las castañas y la manteca completamos la tabla décimo noveno, premio quinientos treinta y seis, cinco, tres, seis, premio número diecinueve. Números para la tómbola. 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 Tenemos dos repetidos esta tarde para la tómbola. El quinientos treinta y seis fue uno de los ochenta y dos que el año pasado salió dos veces en el mate. Nocturno del diecinueve de septiembre y vespertino del diecinueve de noviembre. Nueve, cuatro, noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro, nueve, cuatro, noventa y cuatro es el primer número que agregamos para la tómbola. Vamos por otro más y completamos los veinte de esta tarde. Nueve, seis, noventa y seis. Noventa y seis. Y noventa y seis, nueve, seis. El repaso de la colega Nidia Torres. Resultado del sorteo de quiniela y tómbola vespertina del día veintidós de agosto del dos mil diecinueve. Del primero al décimo. Setecientos treinta y siete. Setecientos treinta y cinco. Seiscientos diecisiete. Ochocientos ochenta y seis. Doscientos diecisiete. Quinientos treinta y siete. Ciento cincuenta y dos. Seiscientos ochenta y ocho. Ciento cincuenta y nueve. Del décimo primero al vigésimo. Seiscientos dieciséis. Setecientos noventa y tres. Setecientos sesenta. Setecientos dos. Ciento cuarenta y siete. Cero setenta y ocho. Cuatrocientos sesenta y nueve. Novecientos diecinueve. Quinientos treinta y seis. Ciento sesenta y uno. Por repetición y para el juego de la tómbola se sortearon los números noventa y cuatro. Noventa y seis. En supermercados, frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras, comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestro nuevo local de Ariel y Sayago con la mejor atención. Entrada por ambas calles, estacionamiento privado para clientes y como siempre los mejores precios. Y visítenos en todas nuestras sucursales. Abierto todos los días de siete y treinta a veintidós horas. Miranda, Machín y Asociados. Estudio jurídico, notarial y contable. Especialistas en reclamaciones laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, pensiones alimenticias, reconocimiento de uniones concubinarias, identidad de género. Consulte por el dos cuatrocientos dos cuarenta y ocho veintinueve o cero noventa y nueve cuarenta y ocho noventa y cuatro. Diplómese de técnico en carpintería en aluminio y ponga a su propia empresa. La escuela MAPA comienza cursos de otoño. Carpintería en aluminio, curso intensivo, construcción, steel framing, isopaneles, yeso, electricidad residencial, refrigeración. Hay más cursos que comienzan este mes. Consulte la web o llame dos cuatrocientos nueve quince quince o por WhatsApp cero noventa y uno cuarenta y nueve quince quince de MAPA tres cruces. ¿Todavía sufre problemas con los pinchazos en su vehículo? Orrego Limitada le da la solución con Silomatic, reparador automático de pinchaduras. La rueda pincha y se arrepara sola, el único sellador que no daña la cámara. Importa y distribuye Orrego Limitada. Galicia trece treinta y ocho casi ejido, teléfono dos novecientos dos ochenta y seis sesenta y tres o por triple doble B punto pincha pincha punto com. Este día sábado, limpieza de nuestro gran guerrero Ogum San Jorge. Pediremos protección, cortando negatividad, envidia para nuestro gran guerrero San Jorge. Cortando cualquier tranca que no nos deje avanzar. Única dirección, Luis Alberto Herrera, veintidós cuarenta y seis esquina Cardal. A metros del SMI. Teléfono de informes, dos cuatro ocho uno cincuenta y nueve cuarenta y nueve o el cero noventa y cinco seiscientos treinta doscientos setenta y dos. En Kiosco El Uno le ofrecemos la mejor atención, recarga de celulares, lotería, quiniela, tómbola, cinco de oro, raspaditas, helados, refrescos, regalos y mucho más. Kiosco El Uno, José Valle y Ordoñez treinta y siete sesenta y tres, a pasitos de Valladolid. Horario de lunes a domingos de siete y treinta a diecinueve y treinta. Abrió sus puertas, Mercado de Carnes del G. Estamos en ocho de octubre treinta y nueve cuarenta y nueve esquina Félix Laborde. Vení a conocernos y sorprendete con nuestra atención, calidad y buenos precios. Amplio horario de atención. Lunes a sábados de ocho a veintiuna horas y domingos de ocho a catorce horas. Pedidos al veinticinco cero cinco veintiséis treinta y siete. Reiteramos, veinticinco cero cinco veintiséis treinta y siete. Jorge Hermanos hace la previa de la temporada de parrillas y sus exquisitos chorizos, el hilo amarillo y el sensación bajan sus precios. Búscalos en las carnicerías y super de tu barrio, rebajados. Cuando todo sube, Jorge Hermanos baja sus precios. Hilo amarillo y sensación están de ofertas en tu barrio. ¡Qué rico, Jorjito! Óptica Nueva Visión ofrece test visual y auditivo sin costo. Audífonos desde quince mil pesos, incluye garantía de adaptación. Lente completo, armazón más bifocales blancos, tres mil novecientos noventa pesos. Lentes para visión de lejos o cerca, completo mil novecientos noventa pesos. Estamos en ocho de octubre, treinta y nueve setenta y dos. Entre Félix Laborde y Silvestre Pérez, teléfono veinticinco cero nueve cuarenta y tres cero cero y Camino Maldonado cincuenta y siete setenta y uno local cinco, teléfono veinticinco doce cincuenta y dos cincuenta y uno. Una casa en un árbol, donde tenga mis dibujos y mis historias, donde canten los pájaros. Una casa en un árbol, con escalera de cuerda, y las comidas, que a mí más me gustan. Oye, es en gran parte a lo que vine, oye, no se me puede olvidar. Y con la música de los prisioneros y mi casa en el árbol, ya que está el eucaliptus en el mate por segunda vez en lo que va del año, vamos al repaso general de la tabla. Así escuchábamos a las quince cinco minutos a Yasmín Blanco cantar el primer premio de esta tarde. 737, 737, premio número uno. 737, premio número uno. 737, premio número uno. Con tantas frutas, con tantas frutas se le pegan los pies. En la memoria de un sueño adolescente, queda el recuerdo de a un ganador. Y al coquetear con tantas estrellas, la más jodida se lo llevó. Le fue a pedir, descalzó unos zapatos. Subestimó el poder Que hay tras la comodidad Fue un trapellito de andar apurado Y no quería el palito pisar Pero a la noche llegaba jugado Y con la música de Bersuit, Bergabat y Oveja Negra Seguimos repasando la tabla Segundo 735, 735, premio número 2 Tercero 617, 617 Cuarto 886, 886 Quinto 217, 217 Sexto 537, 537 Séptimo 552, 552 Octavo 688, 688 Noveno 101, 101 Décimo 359, 359, premio número 10 En Suárez y en Toledo su mejor apuesta está en Agencia 11 Miles de aciertos respaldan nuestra trayectoria José Pedro Varela, Casi Pérez Castellanos Frente a la Junta Local Contamos con terminales de juego De lunes a sábados hasta las 19 y 30 En la Segunda Columna Décimo Primer, premio 616, 616 Décimo Segundo, 793, 793 Décimo Tercero, 760, 760 Décimo Cuarto, 702, 702 Décimo Quinto, 147, 147 Décimo Sexto, 078, 078 Décimo Séptimo, 469, 469 Décimo Octavo, 919, 919 Décimo Noveno, 536, 536 Décimo, 161, 161, 161, premio número 20 A la suerte, no la espere Búsquela en la 89 Agencia de Quiñelas y Loterías 89 Habita Pagalciague En Colón, Peñarol y Sayago Repartiendo millones para toda la zona norte Organizamos un colectivo de lotería Sin ningún costo adicional Para el extracto de tómbola por repetición De las terminaciones 17 y 37 Se agregaron 94, 94 y 96, 96 Totalizando en lo que va del año 599 repetidos para la tómbola Los 20 números de esta tarde son los siguientes 0101, 0202, 1616, 1717, 1919, 3535, 3636 3737, 4747, 5252, 5959, 6060, 6161, 6969, 7878, 8686, 8888, 9393, 9494 y 9696 Las unidades estuvieron todas No hubo decenas 2 No hubo decenas 2 Y las centenas también estuvieron todas La terminación 37 de las dos veces que han cabezado la tabla este año Ha sido en sorteos vespertinos Y es la vez número 100 con los bolilleros de aire comprimido La penúltima oportunidad fue en el sorteo 232 Despertino del viernes 7 de junio Cantado con A las 15 y 19 minutos por Allison Hernández Con el 137 Número de las Azucena El año pasado esta terminación Encabezó 7 veces la tabla 3 y 4 Uno de los nocturnos El sorteo 444 Nocturno del lunes 29 de octubre Del año pasado Que fue la penúltima oportunidad Que el 737 Número de la suerte de los Amadeo Como Mozart Encabezó la tabla la penúltima oportunidad En el 2017 esta terminación salió 5 veces en el mate 3 y 2 3 veces en el 2016 Las 3 en nocturnos 8 veces en el 2015 5 y 3 7 veces en el 2014 4 y 3 Y 4 veces en el año 2013 Las 4 en sorteos nocturnos Centena, decena y unidad de titulares Permanecen sin modificaciones Siguen formando el 463 Y en los bancos de suplentes Las cosas quedaron de la siguiente forma En el primero La centena 0 con 15 La decena pasó a ser la del 0 con 10 Y la unidad sigue siendo la del 1 con 16 Formando el 001 Número de la suerte de los llamados Antolín Y número de 3 cifras que no sale en el mate Desde el vespertino del lunes 29 de octubre del año pasado Sorteo 443 En el segundo banco de suplentes La centena 3 con 10 La decena pasó a ser la del 2 con 9 Y la unidad sigue siendo la del 5 con 14 Formando el 325 Número de la suerte de las llamadas Regina Número de 3 cifras Que ayer de tarde Si no me equivoco Estuvo en la tarde Bueno, estuvo en estos días en la tabla Ayer en el Quinto lugar de la tabla Ayer de noche Pero en el mate no sale Desde el vespertino del viernes 10 de mayo De este año Sorteo 189 Nos reencontramos luego minutos antes de las 21 Con la edición nocturna de A suerte y verdad Para compartir las instancias Del que será el sorteo número 346 Del presente año Y 11.129 Desde mayo del 91 A Vicente Lima en mesa de controles Adriano Torrichen en la producción general En instantes a Odantop Para continuar en la sintonía de Centenario Suerte para todos Nos reencontramos en la próxima Y que lo pasen muy bien Así compartimos en CX36 Centenario Un nuevo sorteo Desde la Dirección Nacional De Loterías y Quiñelas A suerte y verdad Será hasta un próximo encuentro con la fortuna A través de los 1250 AM Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Siempre Esto es Esto es Esto es Adantol Radio Realidad Actualidad sindical Y opinión objetiva Sin condicionamientos Adantol Radio ¿Por dónde? Por la 36 1250 M Buenas tardes compañeras Compañeros Audiencia en general Bueno, una nueva audición De Adantol Bueno, hoy nos tenemos nuevamente A Fernando Que está haciendo uso De su licencia Su merecida licencia Saludo para él Y para su señorita esposa Que nos pidió Que le mandáramos un saludo Que nos está viendo Por YouTube Fernando nos pone acá Que la ama Que la adora Que es la mejor Y obviamente Una mujer que se pone Escuchando a nosotros Debe ser la mejor Nadie escape Bueno También saludar A Marcelo Promesano Que está con una lesión De rodilla importante Se quiso hacer el deportista Y se Se estropeó Pa buena Digo, ya le dijimos Que no es ser el deportista Que el deportista es el nene Que deje el fútbol para el hijo Y no juega más Y bueno Julito Julito Falcón También que es otro compañero Que tenemos internado Ahora en la emergencia del Casmu Se tiene que hacer unos estudios El compañero Para ver qué es lo que tiene Está medio complicado Pero bueno Mucha fuerza para ello Y bueno Se sale rápido de eso Así que vamos arriba Nos vamos a estar viendo Entre poco Julio ya dijo Que apenas salga Nos va a pagar Un buen lechón Y está Y lo vamos pelando Buenos días Buenas tardes Compañero Diría Fernando Rodríguez Con mucha información Ocho grados En la ciudad de Montevideo Saludo al hermano Pólvora Me debe estar escuchando En la obra Sí, saludo Para todos los compañeros La verdad que fue Una bastante Una semana Bastante jodida Ya que los compañeros Los fríos Los vienen complicando El otro El de la pierna No es por frío Es por duro Pero La verdad que sí Bastante complicada La enfermedad A cuidarse Compañero Que los fríos Están bastante salados Y como decíamos Un comienzo Bastante Bastante movidos Anduvimos Como bueno Como es de público Conocimiento Los precandidatos Andan por todos lados Hubo una movida Y en la facultad De Derecho Fuimos con Gerardo Para allí Donde algunos Candidatos Daban su Su punto de vista Con respecto A la seguridad social El tema del BPS Y fue un tema Que en parte Nos interesaba Siendo que Tenemos Tenemos compañeros En Ya en edad De jubilación Y ya con trámites Abiertos Y algunos Que todavía andamos Para aportar Tenemos un muy buen rato Todavía Este Entonces fuimos Ahí Estaba el tema del BPS Y quisimos ir a A ver Cuáles eran Las ideas Que tenían Los candidatos O O la idea Este A renovar O cambiar O bueno A debatir En parte entre ellos Tuvieron unos minutos Para intercambiar Este O contestar Opiniones De ahí Digo Bueno Cada uno Puede sacar Su postura En particular Algunos Harían Algunas Reformas O algo A lo que ya Existente Este Y otro Directamente Cambiarían Ya Lo que Hoy conocemos Como Como este Como jubilación De Con determinada Edad Ya los 60 años Este Uno se puede jubilar A la edad que quiera Dependiendo también A conciencia De cada trabajador Con la cantidad De aporte que tenga O sea Aportaste 3 años Vos te sirve jubilarte Con 100 pesos Te podés jubilar Este Que Que la persona Tenga Control Por así decirse De la plata Que va ahorrando Y que esté dentro De la conciencia Del trabajador A la época Que se quiera jubilar Este Este Y también Bueno Siendo que estamos En año electivo Propuestas Varias Con el tema De aumento De jubilaciones Con la parte Este Social Atacar La parte De la niñez De 0 a 6 años Para Apoyar El crecimiento De los jóvenes Las situaciones De los niños Este Los aportes A la juventud Hubieron Hubieron Este Varias Varias Propuestas Un poco Algunos Reformando Lo que Lo que Ya existe Como decía Este Y bueno Ahí pudimos Cruzar Corriendo Porque andan Todos Este Muy 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 Ocupados Con sus Campañas A Martínez Y a su asesor Este Que habían quedado Sin confirmarnos Siguen quedando En confirmar Pero Vamos a ver Si podemos Sacar una vez Por todas La reunión Y bueno Como habíamos planteado En audiciones Anteriores Hablar Con los candidatos Y bueno Plantear A ver Qué postura Tienen con el Ministerio De Transporte Quienes son Las personas Que van a estar A cargo De la cartera Y ver A qué futuro Vamos Porque como Planteamos El tema De las jubilaciones Tenemos varios Compañeros Que se van a ir Las vacantes Las tenemos Y bueno Vamos a ver A ver Cómo Nos podemos Parar De acá Al quinquenio Que viene Y por otra parte Ya dejando un poco También a los compañeros Meté un bocado Mañana tenemos reunión Con director Y con autoridades Así Marcelo Paso pa' bola Buenas tardes Compañero Primero Mandarle un saludo También a No nos vamos a dejar El tintero Porque si no Se ponen un poco Celosa La comisión fiscal Estuvo trabajando ayer Este Y la verdad Que nosotros Fue lo primero Que nos propusimos De que La comisión fiscal O sea Tendría Tiene que estar Arriba de todo Y La verdad Que lo estamos logrando Este Se ha puesto La camiseta Y se ha puesto A trabajar Por eso El saludo El saludo a ellos Y felicitaciones Por el compromiso Segundo Dejando eso Para lo último Lo de La directora Bueno No le merece No le merece Ella no va a esperar Nosotros vamos a esperar A ella Capaz que está escuchando O a alguno Que le va a llevar El mensaje Que lo dejamos calentito Para lo último Hoy estuvimos Recorrida Con los compañeros Por el castillo Y de arte Y de arte gorda Ahora que Para los compañeros Que de repente No conocen Fue Fue un presidente De acá del Uruguay Este Fue un manicidio Fue el único Manicidio Que hubo acá En el Uruguay Este Y está El compañero Compañero Selecio Compañero Cachila Y el compañero Vasco Trabajando ahí Este Y nos dimos Una vuelta Para Para detectar De vuelta De que Este El Estado Este Parece que está Ausente En las cosas Más O sea Que parecen Cuando Vos ves en otros países Lo que te venden Como turismo Lo que te venden Este Para Para vender El país Como acá se decía Una vez La marca país Este Son las cosas El pasado El que no cuida El pasado No cuida El futuro Se dice ¿No? Y la verdad Que Es lamentable Pero lamentable Compañero Como está El Castillo Este Inclusive Uno Uno se pone mal Porque Hay niños Que van a ir A hacer actividades Hay niños Que están ahí Con Cielos rasos Este Que se están cayendo Con Con electricidad Con cajas De electricidad Donde Este Terminan Todo lo que son Las aguas hervidas Porque es un Es un terreno Que no tiene Saneamiento Y tampoco tiene pozos Entonces Va todo Todo termina En lo que es tierra Todo termina Este A donde A donde quiera La naturaleza Por la bajada Y es lamentable Ver Todas las cosas Hermosas Todo lo que es Moldura Todo lo que son Este Las Las cosas Del pasado Del Uruguay Que se vienen Abajo Y lo dejan Caer Para después Decir que no Tiene arreglo ¿No? Porque Este A los compañeros Les dice Que Prácticamente Se va a cerrar Es ahora Porque Puede haber riesgo De De electricidad Después No saben Que hacer Con Con El tema De los baños Estamos hablando De que un castillo No tendría que estar Usándose Ningún baño Porque Como no tiene Donde Desagotar Y hay niños Que van a Ahí A estudiar Es una locura La verdad Este Es un predio divino Este Hasta el mantenimiento De un Compañero Lo vemos trabajando De ahí O sea Tiene lindo Lo que es el predio Ahora la edificación Si ven una piscina Ustedes Con Pedazos de árboles Adentro Y Todo cayéndose Decen una vuelta Para ver lo que Lo que hace el estado Con lo que Tendría que ser Un bien público ¿No? Este Y bueno Ahora Esperemos Tener resultados Esto Lo plantearemos ¿No? Y Y ahora si Pasamos a A lo que es Mañana Veo que El compadero Está medio riendo Pasamos lo que es Mañana El día De Con la directora Y Aparte Le digo Que no me llame Porque estoy en la radio Yo tengo Fernando Que me está Me está observando Por todos lados Dice que se ve clarito El juego de fel Así Me está Tiene bien Bien cuidado Bueno si Mañana tenemos Una reunión Con la directora Esperamos poder hablar Varios de los puntos Hay algún punto Específico Por lo cual Se le pidió Esta audiencia Pero esperamos Que esté la respuesta De las cosas Que ya hemos Venimos hablando Hace ya un montón de tiempo Y no nos ha dado respuesta Digo No No es mucho más que eso No puedo De la reunión No se puede decir Mucho más Porque hasta que no suceda Y no veamos que es lo que nos contesta No No tenemos mucho Mucha información para dar Se citó la reunión Después de mucho tiempo Porque además La pedimos con otro Algún otro jefe De sección Y demás Para que estuvieran ahí Y poder aclarar Puntos y situaciones Y algún Algún otro compañero Pero está La realidad es esa Vamos a tratar de ver Si recibimos las respuestas Que estamos esperando Igual estamos con el ministro Toda la semana Se le mandan una nota Porque Desde la reunión Del día primero No hemos recibido Respuestas Respuestas Que quedó él En darnos Con el tema De las situaciones De pago Los retrasos En el pago De presentismo De Las fallas Que hay Continua Con la liquidación De viático Presentismo Hora de los compañeros Cosas que se supone Se hacen hace Veintipico de años Porque Te refriegan siempre En la cara La cantidad de años Que tienen Haciendo Las tareas Y resulta Que siguen Haciéndolas mal Y nadie se hace Cargo de la situación La directora lo sabe Se lo hemos planteado En diferentes ocasiones Bueno Esperamos que esta vez Haya respuesta Con respecto A todos estos temas Que hace ya tiempo Venimos Planteando Y reclamando Un ministro Que para que lo sepan Los compañeros O sea Está faltando A lo que fue Un preacuerdo Con Dinatra Un ministro Que todavía Le falta recibir A dos sindicatos Este Que todavía peor Ni siquiera Le ha dado fecha Este La verdad Que sigue Haciendo lo mismo Es un ministro Que hace Que hace la bicicleta Todavía Más allá Tenemos que ver Algo Algo más Más serio Porque Tenemos que ver A ver si se ha terminado De calificar A los compañeros Porque de la nada Se han sacado Este Los perfiles Para las vacantes De ascenso De Escalafón C Cuando Este Habíamos quedado Ya que Después del F Venía el E Este Y nosotros Estábamos Esperando Que Que sacaran Todo lo que era Perfiles Para que el compañero Que quisiera Concursar Por el E Lo pudiera hacer Y el otro Día A coordinadora Le mandan Un correo Que ya estaban Los perfiles Este Del C Entonces Mañana también Hay que Este Preguntar Por qué La queda Porque supuestamente Ya la gerenta Ya tenía Estaba Armando Los perfiles Y Supuestamente Dentro de Todos los supuestos Hace un año Que nos están diciendo Que van a puntuar Y que ya está La calificación Del personal Y que pumpa Calificaciones Que Este También No Hay que Decirle A los compañeros Que califican Este No sé Una vez Uno tuvo que Calificar Aunque sea Un poquito No va En el tema Del amiguismo No amiguismo Va en la capacidad Del compañero Que uno está Calificando Este Que cuando Cuando uno Tiene la posibilidad De calificar A otros Este El amiguismo No amiguismo Queda en el portón Lo que acá se evalúa Son las capacidades De los compañeros Este Porque parece Que De vuelta Volvemos a lo mismo Y No nos damos cuenta De que De repente Le estamos Le estamos Matando Lo que es La carrera Al compañero Lo que es Un futuro Ascenso Que merezca O no merezca El compañero Después Lo Lo desarrolle Según su capacidad Pero que no quede En el camino Por Por revanchas Por peleas O porque me llevo bien O me llevo mal Por eso A los compañeros Que están calificando Este Que lo hagan De un modo Honesto Honesto Con ellos Y con el Compañero Que están Capacitando Y calificando ¿No? Si No No solo Como vos decías Viendo Como es el tema De los Concursos De ascenso Y todo Aclarar siempre Que no es con nombre Ni con apellido Esto ¿No? Que 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 dos por tres Se le escapa A la señora Gerenta Que Que es con nombre Y apellido Estaba viendo A ver Con quien podía Poner en el Concurso De ascenso Este Que así La directora General Le haya dicho No Pero Eso no puede ser así Le reiteramos Le reiteramos Tanto a los Compañeros Y bueno Y bueno Y también Aparte del Concurso Ascenso Si hay que ver A ver En que Que dolé Como vos decías Y que los compañeros Tengan Todos sus tiempos Si están De acuerdo O no Con Con su puntaje ¿No? No Y lo que Poco plantea Marcelo Más allá De que Quizás A nosotros No nos toque Tanto El hecho Del escalafón C Que sea Para otros Compañeros Que en esa Instancia Algunos de ellos Ni siquiera Fueron recibidos Por el ministro Lo que O sea Nosotros Si Digo Podemos decir Que fuimos Los que generamos La instancia Y a nosotros Nos recibió No nos ha dado Las respuestas Que nosotros Queremos Entre ellas Lo que Habíamos planteado De hospital De velar debo Y otras tantas Pero Nos recibió Dio la cara Estuvo él Y otros compañeros Con otros compañeros No actuó De la misma manera Y Tampoco está bueno Porque está faltando Lo que se Supuestamente está acordado Digo Nosotros Particularmente Con el tema Del escalafón Que hoy Hizo este salto No solo Que hace el salto Sino que De hecho No estamos trabajando Porque no nos han dado La posibilidad De trabajar En lo que es Las bases De ese llamado De concurso de ascenso Sabemos Que están usando Cosas como el Ciro Que es algo Que no existe Porque también Existe el libro Está escrito Pero nadie lo homologó Eso no tiene valor ninguno Por más que lo use Servicio civil Y quien sea Eso es un invento Y como Compañeros que estuvieron En la reunión Lo escucharon De la misma gerenta Está condicionando Si no le damos Si no le damos La posibilidad Que condicione Y sea la gente Que ellos quieren No van a alargar El concurso Como debería de ser Y no Obviamente nosotros Queremos que el concurso Salga con Las mismas condiciones Para todos Y que todos tengamos Las mismas Posibilidades De ofender A ver De vuelta Compañero Lo que hemos tratado Siempre nosotros De velar Es que Las condiciones Sean igualitarias Después lo demás Cada uno Y bueno Va a llegar un momento Que nosotros Los viejos Lo tenemos que saber Es que la gurizada Los más atrevidos Los de abajo Tienen más estudio Y nosotros ¿Del barrio Los judíos? A llorar a cuartito Decían En el barrio mío Cuando perdíamos A llorar a cuartito Esto Tardo o temprano Se va a dar Tardo o temprano Este Se va a concursar Todo Este Nosotros ya Pertenecemos De repente A A otras generaciones Que los Los cargos Los oficios Era todo Por Por lo que hacían Otra palabra Que no voy a andar Nombrando más Pero Se robaba El oficio Y este Y después de ahí La evaluación Era por puntaje Pero ahora No Copa Ahora Decí la palabra Cuando me Eh no Déjale Este Ahora copa Pero cuando uno Va a un A concursar Por un cargo De vacante de ascenso Entra Varios factores Entre uno Es el estudio Que Que uno puede haber hecho Este Y entonces Sabemos que La gurizada De repente Tiene más Tiene más Estudio Más allá de eso Que todo Tenga la misma chance Más allá de eso Que no venga Como dice Eri Que la propia cara Se le escapa Es una señora Que se le escapa Mucho Que se le escapa Que Que nosotros Somos caros Que Los cargos Tienen Nombre Se ve que No sé Duerme mal De noche A ver Yo quiero aclarar una cosa Con respecto a los concursos de ascenso De darse esos concursos Que hasta ahora No están dados Que tampoco los compañeros Más veteranos Tengan o no formación Dejen de anotarse Porque como se comprende La formación Y tiene un puntaje También se comprende La antigüedad Y la experiencia adquirida Por lo tanto Se evalúan Esos conocimientos adquiridos No es que La formación Es el 100% del puntaje Y ya con eso Se gana o se pierde Entiendan que todos Y nosotros Más allá de que uno Pueda tener formación o no Estamos apuntando Que sea igual Para todos No, pero Solo una cosa Y porque te corto Porque como hay mucha gente Vieja también Que sigue estudiando Eso también Hay mucha gente vieja De repente Que tiene ganas No, obviamente Y de repente Como que se quedó Pero al escuchar esto Capaz que le da Por hacer algún curso O hacer Tenemos compañeros Que están a punto De jubilarse Y hasta hace poco Estaban capacitándose Claro, por eso Entonces También es Para darle un envión A la gente De repente Con algún año más Que sigan capacitándose Pero a veces Se puede confundir Lo que se dice Y pensar que Ah, entonces está arreglado Como tiene en estudio Ni me anoto Entonces la idea Acá que esto sea equitativo Y parejo para todos No porque uno esté Hoy siendo Quien esté peleando por eso Se va a tratar De acomodar las cosas Para quedar arriba Que entiendan los compañeros Que todos se puedan anotar Y que cada cosa Tiene su valor Y que cada cosa pesa Yo obviamente No voy a pretender Competir En experiencia Con un compañero Que tiene 30 años Acá adentro Porque sabemos Que eso tiene un peso Y eso tiene una puntuación Que muchas veces Es alta también Y capaz que yo ahí Voy a perder Capaz que siga Hasta un punto más Porque tengo Alguna formación específica Pero también Que el compañero No piense Que porque Se pide una formación Está descalificado Que ya no va a poder concursar Que entienda que es para todos igual Pero vamos a dar la aclaración Un poco lo que decíamos hoy Con respecto A las posturas Porque todo esto Que estamos hablando Vamos a dar la discusión Porque con Marcelo Cuando estábamos En los concursos de ascenso Con la dirección general Cuando se planteó el EFE Fue una de las cosas Que discutimos Y esta es la misma situación Esta discusión Nosotros se la vamos a dar A la administración Y por parte del sindicato Porque aclaremos Que el E No es solamente De arquitectura obra Sino que tenemos E En todo el ministerio De transporte Porque el concurso De vacante Es de todo el ministerio Inciso De todo el inciso De todo el inciso Entonces Tanto arquitectura obra Tiene sus vacantes Como vialidad Tiene sus vacantes Y hay que ver Cómo se hace Este concurso de ascenso Y Que abarque A todas Las unidades ejecutoras Y que sea Lo más igualitario Y accesible Para todos los compañeros Como decían los compañeros Ahora Y que no quede Absolutamente Nadie Tanto Ni por rango de edad Que fue en un momento Se planteó Este Ni por estudio Ni Ni por vivienda De donde estoy viviendo En el momento Este Todas estas cosas Se dieron En discusión Y bueno Varias se pudieron revertir También Un poco hablando Porque está yo Como Hablé Casi lo último No pude hablar De los distintos temas Pero Me gustaría contar Alguna que otra cosa Con respecto a lo de Iriarte Borba Y La mansión O castillo Borba Sepamos que Si bien Se conoce Ese lugar Por el nombre Que lleva Que es el primer Presidente Muerto en ejercicio O asesinado en ejercicio En magnicidio Que existió O sea Borba Dentro de la historia De Uruguaya Tiene su papel importante Dentro de lo que es El Ministerio De Transporte Y Obras Públicas También la tiene Porque A mi me obligaron A leer Me obligaron A estudiar Quien era Borba Y si repasamos Borba fue uno De los que más Le dio para adelante Aquel viejo Ministerio de Fomento Que terminó siendo Ministerio de Obras Públicas Y después Terminó siendo El actual Ministerio de Transporte Y Obras Públicas La construcción Del puerto Actual de Montevideo Fue obra de él El plan De obra pública Que él diseñó Fue el que después Se llevó a cabo Entonces está muy Vinculado a lo que es El Ministerio de Transporte Tiene mucho que ver Y es un lugar Que es una pena Que nadie se haga cargo De revitalizarlo Porque está parte De nuestra historia Como bien decía Marcelo O sea Porque a veces Nos quedamos solo Con una punta Y hay mucho más atrás Pero aparte de eso Es una lástima Ver como la primera Cámara de Canal 4 Se le está lloviendo Arriba compañero Está entrando agua O sea Uno sacó fotos Porque a veces A ver Está el primer radar Que hubo en Uruguay Está cayendo agua O sea Pero no agua A ver Agujero Si vamos por caer agua Nos cae agua En los talleres de nosotros Nos va a caer agua En otro lado Pero Si vamos Pero estás hablando De la historia Del país O sea ¿Sabes lo que es eso? A mí siempre me decía Lo del chico Vos no respetas el pasado O no respetas el futuro Eso es claro Ahí habría que hacer Una investigación De quién fue Que hizo esos techos Y cómo Cómo es que un trabajo Que se hizo No haya acabado Entre el techo Y cielo raso La vida de arquitectura Es broma Desde que salieron Las membranas Pero nunca queda bien Nunca queda bien Aparecen estas Empresitas fantasmas Y nunca queda bien Y después ¿Quiénes tienen que ir? Es la verdad A la gente Ya no hay Ni que decirle La pena Es que dejen caer Tanto Que después Sea tan costoso Para lo que la población Levantar Ese tipo De De historia Porque no deja de ser Historia del Uruguay Este Ya hay una Una cancha destruida Otra cancha Que está tapada La piscina Inundada Con pedazos de árboles Adentro Los baños que no tienen Los baños no existen Los baños no se podrían usar Pero cuidan Todo lo que es El paisaje Ah, el paisaje Porque fue hecho Por un francés Sí En la época Del mil ochocientos Y noventa y poco Entonces Hay que cuidarlo Porque ese francés Importante Diseñó Ese paisaje Pero no el edificio Que fue Es una lástima Compadero Y espero Que la verdad Que revean Yo ya no sé De quién es esto Si es el misterio De cultura Si es la intendencia Si es patrimonio Si somos nosotros Si somos nosotros O si es Porque también dice Que quedó por atrás Parece este señor Ahí caminando Por la estancia Como un devastón ¿Qué diría? Eh, sí La cosa es que A ver Que haya alguien Hay historia de fantasmas Sí Pero que haya alguien Que haga algo Por lo menos Eh Ya que tienen este Lindos sueldos Lindos sueldos Y tienen cargos Pónganse las pilas Muchachos Este es el drama Que va a aparecer La hija de alguien Y van a aparecer Tres millones de dólares Enseguida ¿Sabes cómo vamos a levantar eso? Ya Eh Bueno Los compañeros del taller De Cerrito Mandan mensaje ahí Eh El Pepe Que ya nos va a llevar El asado Que nos mandó el Axel Uh, bien Bueno Bien Muy bien Bien Ya era hora Para quien nos escucha Nosotros Nos prometen mucha cosa Pero pasamos hambre Por eso siempre hablamos de carne Estamos muertos de hambre Gente Nos hace falta Fuerte abrazo para todos Bueno Nos estamos viendo En la próxima grabación Saludos a Julio Que se mejore El Nando El Nando que me cuestionó ahora Por lo que estaba haciendo Con mi celular Le aviso Vas a arder ahí En Tierra del Fuego Vas a arder ¿Sabes no? Te vas a morir de calor ¿Sabes no? Y se viene la noche La nostalgia Pip 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 El 24 Gente Pasen bien Buen fin de semana Que disfruten Que disfruten Cuídense Abrazo grande Si toma No conduce Si te conduce Tómese Escuchaste Escuchaste Sabantó En radio Realidad Actualidad sindical Y opinión objetiva Sin condicionamientos ¿Por dónde? Por la 36 Sabantó radio Besará la muerte Y nada más Ya se siente La radio diferente Mil voces de la gente Que cree en mi país Un abrazo de esperanza Una voz que no se calla Una historia sin final Si querés integrar La gran familia De la Centenario Llama al 0908 5036 Y colabora Con 50 pesos Por única vez Para que la voz De la imprescindible Nunca se calle CX36 Centenario La radio Imprescindible Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Su tranquilidad No puede arriesgarse Con juegos de palabras Recuerde Planes previsionales Hay muchos Pero previsión Hay una sola Previsión Cobertura integral De servicio fúnebre Seguridad Y respaldo Cuando más se necesitan Afíliese por el 0800 81 60 Y súmese a la mayoría Si estás cansado O cansada De que se te rompa El celular O ya lo tenés roto King Sale Te lo soluciona Protectores tipo armor TPU Vidrios templados 3D Líquidos con brillos También parlantes 2.1 Auriculares Manos libres Y lentes de realidad virtual Todo esto y mucho más Lo podés encontrar en King Sale Convención 1378 Teléfono 2900 9417 O 098 975 419 De lunes a viernes De 10 a 19 horas No te olvides De pedir tu descuento Mencionando a la Radio 36 Contigo Donde nos necesites Con todo Para brindarte La mejor solución Somos SWAT Especialistas en emergencia móvil Afiliate al 2-711-0711 SWAT Contigo Con todo Cobertura parcial De asistencia médica Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abroncá En Médanos de Solimar Avenida Llanatacio Kilómetro 27800 Teléfono 2696-6006 En Montevideo 2628-8010 Envío sin cargo No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo E interior También traslados Si necesita ir A lo de un familiar Amigo O al médico Llame a Román Al 093-722-271 Contamos con cómodas camionetas Para 6 personas Y también lo llevamos Con su mascota Precios especiales Para viajes frecuentes A donde sea Román lo lleva Llame al 093-722-271 No se olvide 093-722-271 Paciente grave y sin conexión A la cuenta de tres Le mandamos un whatsapp Con fotos hot de likes A ver borrosa Probemos por mail No le llegan Casillas llenas doctor No, por Instagram entonces No los recibe Está muerto doctor No, es el ADSL Probá con este plan Con soporte técnico Nada Prendé el router Ay, qué buen Wi-Fi circulando Una raya No es suficiente Tres rayas doctor Vamos, pasá la fibra óptica Que está de promoción Cuatro rayas doctor Ritmo Diga usted 200 de bajas Hacienda de subida Soporte técnico 24 horas Lo salvamos Sin internet de morís Volvé a la vida En NetGate te conectamos 2712-6666 ¿Querés internet? Cámbiate a NetGate Estela Mañone presenta Siestas de Mar de Fondo Un álbum donde reúne Y reversiona Sus coautorías Con el legendario Eduardo Mateo Siestas de Mar de Fondo De Estela Mañone Disponible en disquerías Y tiendas digitales Edita Bizarro ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de NetGate Con importantes beneficios Llama ahora al 2712-6666 Y evita que te visiten Los amigos de lo ajeno Cerrajería Revelo En Nuevo París General Hornos 5131 Y Tampico Atención 24 horas Teléfono 091-203-095 Todas las ruedas Que está buscando Para su casa Comercio O industria Las encontrará En la Casa de las Ruedas La mejor calidad Al menor precio En sus dos locales Yaguarón Esquina Paisandú Y su nuevo local De Galicia 1091 Esquina Paraguay Teléfonos 2900-0975 Y 2902-7590 Propiedades e inversiones Estudio Inmobiliario Ofrece Casas y apartamentos A la venta En La Teja Maroñas Y otros barrios A partir de 39.000 dólares Se aceptan Préstamos bancarios Y de Agencia Nacional De Vivienda Para empleados públicos Y particulares Visite nuestra página web www.propiedadesinversiones.com.ui Teléfono 2903-7490 Descubre a dónde ir Cuando finaliza el verano Te contamos de un rincón Donde cada jornada Se vive con más intensidad No sólo porque Tengamos vacaciones Sino porque Contamos con un panorama Y una historia De turismo social Que atrae cada vez más A los visitantes Si andás buscando Esa magia única Que trae la llegada Del frío Podrás andar entre barrancas Y médanos de arena Y a la vez Tumbarte al sol En la playa El mismo día Playa e invierno Son un buen binomio Se puede ver el mar Y el campo a la vez No hay estampa Más bonita Que la de un río Revuelto Como el de la Perla del Oeste Desde la playa O desde las terrazas Del Suri Camping del Cura Cabañas Y hotelito El Ñandú Galáctico Por reservas 099 233-666 Las noticias A media tarde Una actualización De la agenda informativa De la 36 A mitad de la tarde Nueve minutos pasaron De las 16 horas Como todos los jueves Y viernes A esta hora aproximadamente Le damos la bienvenida A Fabricio Acosta Machuca ¿Cómo te va Fabricio? Bien Héctor Indicar que Estoy hablando Con los trabajadores De la aduana Porque ellos ya tuvieron La primera reunión Con el contador Jaime Borgiani Que es el nuevo Director de aduanas Queríamos saber Sobre todo Cómo estaba Esa mejora De relacionamiento A la espera De lo que va a ser La documentación Que van a estar entregando La semana que viene Porque Luego de cara a cara Lo que han quedado Es por escrito Ir estableciendo Puntos de contacto Y ver algunas situaciones Que se puedan resolver Le preguntábamos Al secretario general De la asociación De funcionarios de aduana De AFA Basilio Pinto Si se podían resolver En este tiempo ¿Por qué en este tiempo? Porque si son temas Presupuestales Ustedes saben que Este año Por ser año electoral No puede haber rubros Para eso Pero nos decía Que hay temas Que no tienen que ver Con la plata Que tienen que ver Con la gestión Y que creen ellos Que puedan avanzar En este diálogo directo Después de que Fracasara Con la administración Pasada Las reuniones tripartitas De A3 Con la Dinatra Ahora van a intentar Estas reuniones Dipartitas De A2 Entre las propias Autoridades Y ellos También Le marcábamos Nosotros Una duda Que nos había generado A partir justamente De lo que nos marcaba Alejo Umpierre Ustedes recordarán Que había indicado Que con las nuevas Disposiciones Que se habían tomado En el control terrestre Había demoras En la frontera Sobre todo En la zona del Chuy Con camiones De dos horas y media Para hacer la revisión Y que del lado brasilero Se utilizaba un escáner Un escáner móvil En un camión Y que habría que tomar La misma disposición De aquí Desde Uruguay Lo que nos decía Basilio Pinto Que nosotros desconocíamos Es que ya hubo Un camión Con escáner Aquí del lado uruguayo Pero que Está roto En este momento Y bueno Disculpame la Disculpame la sonrisa Estar a la espera De que se solucione eso Pero claro Dicen ellos En la medida Que tengamos la tecnología La vamos a poder Usar Y pedimos Obviamente disculpas A todo el mundo Pero Contamos con lo que Tenemos justamente A la mano El trabajo Hay que hacerlo Lo tenemos que hacer Y bueno Si el camión Se arregla Y el camión Con escáner Se arregla Podremos hacerlo Con este Camión con escáner Pero Basilio Pinto Decía que esto No es solamente El lado brasileño Uruguay también Se caminó El camión escáner Que en este momento Está en reparación Vamos a escuchar Lo que manifestaba Basilio Pinto Muy bien Venimos con el señor Redistribución de personal Hubo un montón de inquietudes Que siempre tuvimos Y que ahora Parece que se va a hablar De distancia de diálogo ¿No? Nosotros la semana que viene Le vamos a acercar A la nueva dirección Al nuevo equipo Le vamos a acercar Por escrito Todas nuestras reivindicaciones Y vamos a ver ¿Cómo se encamina Solucionando Solucionando Aún con este gobierno Casi terminando Es decir No hay compromisos De temas presupuestales En alguno de los De los acuerdos? Claro Hay cosas que no son Que no pasan por plata Sino que pasan Por reorganizarse Por peñas Que tienen que otorgar Permisos Que tienen que otorgar La dirección nacional Y a su vez La subsecretaría Del ministerio de economía Que no pasan por plata Sino que pasan Por decir Bueno Hagan de esta manera Háganlo de esta manera De la otra Y que no implica En este momento Gastos presupuestales En relación justamente A las nuevas medidas Que se han tomado Sobre todo Las vinculadas Al control carretero Algunos legisladores Aquí en el Parlamento Marcaban Por ejemplo En el departamento de Rocha El diputado León Pierres Demoras En la zona del Chuide Más de dos horas y media De lo que es la revisión De camiones Y que eso generaba Obviamente Problemas A nivel Del traslado De las personas De un lado Hacia el otro Y pedía En este caso Un escáner Que viene En un camión Que del lado Brasil Pero tú me contabas Que también Del lado Uruguayo En algún momento Hubo Sí Nosotros teníamos Un escáner móvil Un camión Con un escáner Pero en este momento Está sin mantenimiento O sea Está fuera de servicio Y comprendemos También Que las ciertas Incomodidades Que genera Todo eso El tema De los controles Pero no tenemos Más remedio Que hacerlo Si nos alcanza La tecnología Y se pudiese Comprar E instrumentar Este Un nuevo sistema Bienvenido sea Cuanto más rápido Y mejor Y cuanto más efectivo Sean los controles Mejor Pero ya le digo Ahora estamos trabajando Estamos saliendo De la cuadriplicia Que tuvo la aduana Con la Desfasta Conducción de Canon Y ahora nos orientamos Hacia el control Y efectivamente Estar un paso De siempre Como está la aduana Por allí pasa Entonces el tema A ver si Bueno Si se arriesga Este camión Si aparece Un camión Nuevo La nueva tecnología La aceptan Y además La saben manejar Porque ya la han Manejado Y en la medida De los controles Obviamente se van a hacer Los que están dispuestos Ahora por la nueva Dirección de la aduana En el tema De la negociación Como manifestábamos Es importante La semana que viene Porque Jaime Borgiani Iba a estar recibiendo Ya de forma escrita Y documentada Los pedidos De cambios Que los integrantes Del sindicato Han intentado Más de una vez Negociar En la época De Canon Y no se había podido En este caso Lograr acuerdos Volvemos allí A Estudio Central Si Fabricio ¿No te dijo Pintos Si tienen conocimiento Del costo Del arreglo De ese camión Con un escáner Si era Muy prohibitivo Para la aduana? No, en realidad no Lo que Si usted Si escuchabas Ahí también Héctor Él sobre todo Además marcaba Por lo que Escuchábamos ¿No? Que eran Problemas de mantenimiento ¿No? Es decir Rupturas por mantenimiento Así que Supongo que no debe ser Tan grande O tan grave Porque no hablan De una ruptura grande Sino que Hablan de la necesidad Del mantenimiento Para el funcionamiento ¿No? Está bien Gracias Fabricio Hasta luego Trece grados Con nueve décimas La temperatura actual El viento en calma Sesenta y nueve por ciento El porcentaje de humedad Ocho kilómetros La visibilidad Para mañana Tres de mínima Catorce de máxima Y para el sábado Seis de mínima Diecisiete de máxima Sube la temperatura Los trabajadores De la seguridad social Están en alerta En torno a nuevos cálculos De jubilaciones A la baja El tema adquirió Mayor visibilidad Luego de la actividad Realizada en el Paraninfo De la universidad En la que expusieron Sobre seguridad social A algunos de los candidatos A la presidencia De la república Continúa el conflicto De los trabajadores Municipales de Montevideo Un rechazo A la privatización De la limpieza De la ciudad Esta mañana Los trabajadores Agremiados en adión Ocuparon el piso De la intendencia Donde está el despacho Del intendente Dicandia Al segundo piso Sobre las catorce horas Llegaron los efectivos Policiales Para realizar el desalojo Luego de que el ministro De trabajo Y seguridad social Le pidiera El desalojo Al ministro Bonomi Vamos a seguir Distorsionando servicios Tomando medidas Y reclamamos Que se apliquen Las medidas Que aprobamos En asamblea Dijo el presidente Del sindicato Eduardo Viñolo Además Los trabajadores Exigen que se lleve A cabo una tripartita En la intendencia Queremos firmar Acuerdos Que quede claro Que van a cumplir Con lo que no han cumplido Dijo Viñolo A la prensa En esta jornada Unidad Popular Realiza varias actividades En distintos departamentos Como parte De la campaña electoral Para octubre Donde se debe Elegir a los integrantes Del parlamento Desde la mañana El diputado Gonzalo Martínez Se está cumpliendo Con una nutrida agenda De prensa En la capital Sanducera Las actividades Culminarán A las 6 de la tarde Con una reunión Abierta En el local De unidad popular En la calle 19 de abril 1313 Reunión convocada Por el movimiento 26 de marzo Vamos a escuchar Lo que nos decía Hace unos minutos Gonzalo Martínez Desde la capital De Paysandú Exactamente La invitación Se nos hizo Por parte De los compañeros Del departamento Para participar De una reunión De cara A la campaña electoral Lo que se nos viene Para octubre En términos nacionales Y departamentales Pero en particular La conformación De una mesa De trabajo De la educación Donde está compuesta Por varios compañeros Vinculados A la educación Y bueno La unidad popular Tiene una serie De propuestas En ese sentido Así como también Varios rechazos A lo que ha sido La política Educativa del gobierno El Frente Amplio Que ameritan Bueno Intercambiar Con los compañeros Pero la jornada De hoy Ha sido Muy nutrida Del punto Del punto de vista De los medios De prensa Hemos estado En muchos medios De comunicación Colocando La mayoría De estos medios Como tema central Lo que ha sucedido Con el plan De vivienda popular Que hemos presentado Que bueno Que finalmente El Frente Amplio Actuado De forma Deshonrosa Estafando El contenido De nuestro proyecto Y sustituyéndolo Por otro Totalmente distinto Con objetivos Muy distintos Y que en definitiva No resuelve El problema De la vivienda Y bueno Eso ha sido Un tema sentido En el departamento Producto De la lucha Que se ha llevado adelante Y bueno Y compartido Sin duda Por todas las organizaciones Sociales Incluso por los periodistas Desde el punto de vista De la unidad popular Y de la 326 En la próxima legislatura ¿Se va a volver A replantear Un proyecto de ley similar O con alguna modificación? Bueno Es de esperarse De que este proyecto Vuelva a la Cámara De Diputados Y si se pone En consideración O no Puede que se vota O no Salga afirmativo O sea rechazado El hecho es que El plan de vivienda Tal como se consiguió En sus orígenes No existe No está presente Por lo tanto La bancada De la unidad popular De contar Con Nueva presencia En el próximo periodo Sin duda Que trabajaremos En presentar el mismo O un proyecto mejor Pero que en definitiva De soluciones Al problema De la vivienda Que permite El acceso A los trabajadores A la vivienda Y bueno Estaremos trabajando Para ello es importante El voto en octubre Para que bueno Esta experiencia Nos sirva también Que es necesario Que no hay compañeros En ambas cámaras Que ven la pelea A la hora De defender los proyectos Ahí está ¿Tuviste actividades Vinculadas a la A la educación También allí En la capital Santucera Gonzalo? Bueno Se va a concretar La reunión En la tarde Donde bueno Como decíamos Los compañeros Conformaron una mesa De educación Con maestros Profesores Educadores Y con estudiantes Que sin duda Están promoviendo Las propuestas Que hemos presentado En materia programática De comunidad popular Pero también Las tuvimos presentado A lo largo del quinquenio En el parlamento Por ejemplo Nosotros hemos trabajado Para otorgar El 6% del PDI A la NET Y la OER Cosa que el gobierno No ha cumplido Hemos dado la pelea Para enfrentarnos A las privatizaciones Por ejemplo En el hospital De clínica O la construcción De liceos O escuelas A través de las PPP Hemos contribuido A defender Las resoluciones Del congreso Maestro Julio Castro Y enfrentar La reforma General De la educación Entonces Estas cosas Hay que colocar Arriba la mesa Y poder valorar Y destacar El papel que hemos hecho Y reconocer Lo mucho que falta Por hacer En materia de educación Y a las 6 de la tarde Una reunión abierta Allí en el local De la unidad popular Exacto Acá se trabaja De forma unitaria Pero de forma muy firme En cuanto a las definiciones Colectivas De la unidad popular Y bueno El objetivo De conquistar el Senado Es algo que Se está trabajando Firme Y bueno En eso estaremos Intercambiando hoy Porque bueno Queda poco tiempo De acá a tu vida Y mucho por hacer Pero bueno El resultado De los compañeros Del trabajo Sostenido Da frutos Y bueno Hay que potenciarlo Gonzalo Gonzalo Martínez Desde la ciudad De Paisandú Informando sobre Las actividades De la lista 326 La otra actividad Que se realiza En esta jornada Es en la ciudad De San José De Mayo Se inaugura En local De la lista 326 Desde las 7 de la tarde En Colón Y Valle Berres Con la participación De Gonzalo Abella Y Gustavo López Que están Desde la mañana Temprano En la capital De San José Y la presencia Del diputado Eduardo Rubio Los trabajadores De transporte De carga Iniciaron Una etapa De difusión Y propaganda Sobre el conflicto Declarado en el sector Instalaron una carpa Frente al Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social Aunque todavía No se realizarán Paros Que no están Descartados Si no se logran Avances Reclaman Que se instale El sistema Integrado De transporte De carga Como forma De regular La actividad Tal como Se había acordado El Ministerio De Transporte Determinó Un nuevo cronograma Para la instalación Del sistema Fijando La fecha Del 16 de septiembre Para ello Los integrantes Del Consejo Ejecutivo De la Asociación De Funcionarios Judiciales Del Uruguay Emitieron un comunicado Haciendo referencia A los hechos Ocurridos recientemente En la ciudad De Tacuarembó En el mismo Se señala Que ante los hechos Que han tomado Pública notoriedad Que involucran A una magistrada Del departamento Este sindicato Quiere dejar constancia Que tiene conocimiento Del accionar De la referida Juez Agregan Que la Asociación De Funcionarios Judiciales Del Uruguay Ha respaldado Siempre a los Trabajadores judiciales Que han sufrido Situaciones de acoso Y o maltrato Por parte De jerarquía La declaración Culmina señalando Que la Asociación De Funcionarios Judiciales Del Uruguay Amparada En la legislación Vigente Y de forma Enérgica Ha actuado En los ámbitos Correspondientes En lo internacional Irán Gracias a sus Capacidades internas Se ha vuelto Tan poderoso Que ni siquiera Un dron de Estados Unidos Puede acercarse A su territorio Señaló El canciller Iraní Mohamed Yarif En una conversación Con Sus compatriotas En Europa El canciller Surrayó La independencia Y autosuficiencia De la República Islámica Que no depende De nadie Solo de su pueblo Y a pesar De ser objeto De duras sanciones Ha logrado Significativos avances En diferentes campos Convirtiéndose En un país Poderoso Escuchamos Las declaraciones Del canciller De Irán Sobre La defensa De su soberanía En una reunión Con los iraníes Residentes En Noruega Mohamed Yabasarif Volvió a denunciar Las posturas De Estados Unidos Y sus aliados Ante el país Persa Han establecido Un razonamiento Circular Dicen ¿Por qué habéis Fabricado misiles? Decimos ¿Ustedes nos han dado Las armas Para que nosotros No lo hagamos? Dicen ¿Por qué habéis Realizado el proceso De enriquecimiento De uranio? Decimos ¿Ustedes nos han vendido Combustibles Para el reactor De Teherán Construido por ustedes Mismos? ¿Para que nosotros No tengamos que hacerlo? Sarif Enfatizó que los iraníes Jamás permitirán Que los extranjeros Ocupen una pulgada De su territorio Ya que Irán Es un país Muy poderoso Y esta realidad La acepta Todo el mundo Hoy en día Cuando se habla De Irán Se habla De una nación Poderosa A la cual Ni un dron Estadounidense Se puede acercar Añadió Que el poderío Del país Persa Ha hecho Que nadie Se atreva A instrumentalizarle Lo dijo Sarif En alusión A los comentarios Del senador Republicano Estadounidense Lindsey Graham Quien aseguró Que si no fuera Por el apoyo De Washington Los saudíes Hablarían en Persa En una semana Sarif Destacó Que el poderío De Irán Se debe El respaldo Total De su pueblo ¿Por qué Sienten que Irán Es un país Poderoso? ¿De dónde Se origina Este poderío? ¿Viene De nuestra fuerza Militar? ¿Viene De nuestros Gastos militares? ¿Viene Del apoyo Que recibimos? No proviene De ninguno De estos Se origina En nuestro pueblo En otra parte De su discurso Habló De las grandes Cantidades De dinero Que Arabia Saudí Y los Emiratos Árabes Unidos Gastan Para comprar Armas Dijo Que la medida Nunca les va A servir Sarif Dijo Que solo En el 2018 Arabia Saudí Y los Emiratos Árabes Unidos Compraron Armas Valoradas En 67 Y 22 Mil Millones De dólares Respectivamente Rosy Hurtado Con información De Marije Rezaí Hispan TV Noticias En la capital Mexicana Se presentó El informe Defender Los Derechos Humanos En México Como diagnóstico Sobre el flagelo Durante los últimos Seis meses De gobierno De Enrique Peña Nieto Y los primeros Seis meses De la actual Administración De Manuel López Obrador Escuchamos Organizaciones Contra personas Defensoras Hasta que no haya Verdadera justicia Verdad Memoria Reparación Integral Y el desmonte De las estructuras Que permite A los diferentes Funcionarios Del Estado Cometer Violaciones De derechos Humanos Contra personas Defensoras No podemos Hablar De un cambio Cualitativo En este país Según denuncian Los altos niveles De impunidad Que superan El 90% De los casos Según Investigaciones Independientes Y de corrupción Se materializan En graves Violaciones A derechos Humanos En particular De aquellos Quienes se dedican A la defensa De los mismos También Muestra una Realidad Que se está Viviendo En México Desde hace Ya 12 años Desde el Sexenio De Felipe Calderón En la que Se ha agudizado Y profundizado La imposición Del neoliberalismo En nuestro país Pero también De cierta forma Es un reflejo De cómo está América Latina En cuanto A la violación De los derechos De las defensoras Y los defensores De acuerdo a la octava edición Del informe De junio del 2018 A mayo del 2019 Se han documentado 1.542 casos De represión 1.153 violaciones A derechos humanos 348 detenciones arbitrarias 38 ejecuciones extrajudiciales Y tres desapariciones forzadas En su mayoría Cometidos durante el último semestre Del sexenio de Peña Nieto Por gobiernos locales Mientras se mantenga la impunidad Los fantasmas del pasado Van a regresar Y van a regresar Todavía más fuertes A golpear A todos aquellos Que en estos momentos Sienten un respiro Ya que la represión Efectivamente ha bajado Sin embargo Pues no podemos Lo que queremos Es que haya justicia Que se castigue A todos los que Perpetraron Las violaciones A derechos humanos Del pasado Hay una lucha todavía Se ganó la electoral Es decir Ganaron el poder Político Pero el poder económico Pues sigue pugnando Por regresar Tal y como Estaba Y en eso Es donde En los estados Podemos ver A qué intereses Están representando Cada gobernador Para las organizaciones Que redactaron el informe El fin de la impunidad De haber acompañado De justicia Verdad Memoria Y reparación integral Como requisitos Indispensables E idóneos Para presumir De un gobierno Democrático Sara Morales Gallego Hispante de Ciudad de México Son las 16 horas Y 31 minutos Fueron las noticias A media tarde Radio Centenario Sigue informando A lo largo de la jornada Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Clases de guitarra Con Walter Ceruga Niños y adultos Nociones musicales Canto popular Por consultas Llamar al 2480 8967 Juan Cabal 2297 Esquina Chiavari También clases a domicilio Comienza Crónicas de Radio Las noticias nacionales E internacionales De la tarde Conducción y producción Marcelo Peña Y Adriana D'Ambrosio Muy buenas tardes Amigos de la Centenario ¿Cómo están? Comienzan Las Crónicas de Radio En la tarde De la 36 Con las Algunas Crónicas De Carácter Nacional Y vamos a leer Para empezar Una nota Que aparece Publicada hoy En el Semanario Búsqueda Dice Hace Comprobó desvíos Por más de 50 millones De pesos En el Hospital De 33 Y destituyó A todo el equipo De dirección La nota La escribe Federico Castillo Y dice lo siguiente El directorio De la Administración De Servicios De Salud Del Estado Hace Resolvió ayer Miércoles Relevar a todo El equipo De dirección Del Hospital De 33 Luego de comprobar Irregularidades En la gestión De los fondos Presupuestados Para el Centro De Salud Según pudo saber Búsqueda Hay un desvío De entre 40 Y 50 millones Que no pudo ser Justificado Por las autoridades Hospitalarias Tras una reunión Donde se evaluaron Los resultados primarios De una investigación Administrativa Dispuesta por la Gerencia General De Hace Se determinó El cese Del director Que había sido Contratado Por la Comisión De Apoyo Y se decretaron Sumarios Con retención De haberes Al subdirector Su secretaria Adjunta A la administradora Y al gerente Financiero También fueron Sancionados Un urólogo Y el jefe De puerta Del hospital Ambos vinculados Con la contratación De una empresa Proveedora De servicios Señalaron a búsqueda Fuentes de Hace El directorio Encabezado Por el presidente Marcos Carambula Irá el próximo Viernes 23 A la ciudad De 33 Para apoyar Al nuevo equipo Interventor Designado Que estará A cargo De la coordinadora Subregional Inés López Las autoridades De Hace Detectaron problemas En la gestión Del hospital De 33 Hace unos meses Se trata De un uso Irregular De los fondos Bajo el rubro Gastos de funcionamiento Similar al caso Que le costó El cargo Al director Del hospital De Rivera En agosto De 2017 En un comunicado Enviado en junio Por la gerencia General En Montevideo Hacia la dirección De la región Este Se dejó Por escrito Que se había Constatado Que los gastos De funcionamiento Durante el ejercicio 2018 Superaron ampliamente La pauta establecida Y que por eso Se estimaba conveniente Iniciar un plan De fortalecimiento Del equipo De gestión Del hospital Principalmente En los aspectos Administrativos En ese entonces Se creó Una comisión De trabajo Para apoyar La gestión Y establecer Los motivos Del desvío Fuentes De hace Señalaron Que en la reunión De ayer miércoles Se hizo una primera Evaluación De la investigación Administrativa Pero que todavía No se pudo Determinar por completo El alcance De las irregularidades Por eso Se decidió Ampliar la investigación Bajo el supuesto De que se encontrarán Más responsabilidades Señaló Un informante La vacante En el cargo De director En el hospital Será llenada Mediante concurso El diputado Blanco Martín Lema Había presentado En julio Un pedido De informe Sobre la situación Del hospital De 33 Según el documento Las sospechas De los incrementos Significativos De los gastos Se arrastran Desde 2015 El diputado Nacionalista Cuestiona La contratación De servicios De tomografías De urgencia Y emergencias Que fueron observadas Por contravenir Lo dispuesto Por el artículo 46 Del TOCAF Que es el texto Ordenado De contabilidad Financiera Por el cual Se rigen Todas las Administraciones Públicas El artículo 46 Del TOCAF Que regula El conflicto De intereses En las compras Estatales A privados En el pedido De informe Se denuncia Además Un incremento Del 240% Entre 2017 Y 2018 De los gastos Incluidos En el rubro Objetos médicos Y odontológicos Y de un 213% En igual Período Bajo el rubro Otros servicios Médicos Y sanitarios En una reciente Entrevista Con búsqueda El legislador Lema Había advertido Sobre el descontrol En la gestión De ACE Que según dijo Se arrastra Desde el anterior Período De gobierno Es tanto El descontrol Que hay documentación Que tiene que ver Con ACE A la que no Pueden acceder De esto me hago cargo Son documentos internos La lógica Es que el directorio Pueda acceder A ellos Hasta por interés En la gestión La intención De ellos Es tratar De hacer Lo que pueden Pero El descontrol Hace que lamentablemente No puedan Señaló Yo estoy convencido De que el descontrol De ACE Es mucho peor De lo que se ha conocido Públicamente Dijo lema A modo de reflexión Tras un encuentro Que mantuvo Semanas atrás Con los miembros Del directorio Del organismo Esta mañana Mañanas de radio Los compañeros Consultaron Al diputado Eduardo Rubio Del 26 de marzo De la lista 326 De unidad popular Y él Estaba Afirmó También Que esto Es parte De lo que no Permitió El frente amplio Al poder Legislativo Investigar Porque Ustedes recuerdan Que se había Creado una comisión Investigadora Y que empezó A destapar Tarros Que terminó Con la destitución De toda la jerarquía De ACE Y la asunción De este nuevo Directorio Que está a cargo De Marcos Carambula Pero que Fue Una mínima parte De lo que pudieron Investigar Porque cuando Llegó la hora Creo que era por un año Le pidieron para Extender El plazo Como es frecuente Hacerlo Y el frente amplio Se negó A que se siga Investigando Esto de 33 Había quedado Para investigar De todas maneras Se le había presentado Incluso Eduardo Rubio Se lo había presentado En una reunión Con el directorio De ACE Que lo llamaron A reunirse Porque él había sido Quien Solicitó La instalación De esta Comisión Investigadora De todo lo que Pasaba en ACE Y una de las cosas Que sucedía Era esto Que estábamos Leyéndoles Y que publica Hoy el semanario Búsqueda 16 horas 39 minutos Hasta aquí Las crónicas de radio En la tarde De la Centenario Nosotros Nos vamos A reencontrar Mañana viernes Con ustedes Y ustedes ahora Se quedan prendiditos En la 36 Porque lo que viene Es la audición De la Unidad Popular A cargo Del maestro Historiador Gonzalo Abella Del candidato A la presidencia De Unidad Popular Que está en el interior Pero igual va a estar En contacto Con todos ustedes Un abrazo Gracias por estar ahí Crónicas de radio Las noticias nacionales E internacionales De la tarde Conducción y producción Marcelo Peña Y Adriana D'Ambrosio Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre Endulce su vida Con miel natural Pura De la nueva Reserva Ecológica De los Montes Del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases De un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Las energías renovables No solo son una forma De disminuir Las tarifas Son el comienzo De un nuevo Proyecto de vida Acérquese a nosotros Consulte a Aventisol Al 098-341-357 Los primeros en incorporar Ómnibus eléctricos Y en promover Nuevas alternativas Que respeten Y protejan Nuestro planeta Los primeros en permitirte Estar conectado siempre Incluso cuando viajas Tenemos todo Para conectarnos No dejes de compartir No te quedes Sin datos o batería Nuestros buses Se encargan de eso por ti La tecnología abre un mundo De oportunidades Descubrílo con nosotros Kutsa Siempre iremos contigo ¿Necesita un sanitario O un albañil? Llame a José Pedro de León Sanitaria Revestimiento Pruebas hidráulicas Termofusión Trabajos garantidos Llame a José Pedro de León Al 094-158-5 094-152-593 Dije 094-152-593 Educación, resistencia y cambio social Un libro de Gonzalo Abella Para entender la crisis educativa En su verdadera dimensión Y forjar herramientas Para enfrentarla Un enfoque marxista Para revisar y cuestionar Nuestra práctica En el marco del debate educativo Que necesitamos Educación, resistencia y cambio social En venta en la radio Junto a otros libros De Gonzalo Abella Como Artigas mitológico Profética Y Aparicio Sarabia El traicionado Comienza la audición Del maestro e historiador Gonzalo Abella Candidato a la presidencia De la república Por unidad popular ¿Qué tal? Compañeros, amigos Queridos Contertulios De estas tardes De intercambio En este momento Estamos en un auto Con Gustavo López Con el compañero Darío Camilo Darío Camilo Estuvimos en San José Temprano Una mañana muy fría Estuvimos ahora En la ciudad de Libertad Y ahora volvemos A la capital departamental En una tarde soleada Y espléndida Todas estas actividades Me imagino que Gustavo Habrá hablado de eso También en su audición Son una fuente De enseñanza extraordinaria Y es realmente Un privilegio Que se nos haya asignado Como fórmula Y además Como voceros peregrinos De la propuesta De la unidad popular Que con tanto orgullo Representamos Y que tantas confirmaciones Recibimos En el testimonio De la gente De todos los departamentos Todos los departamentos Tienen algo De peculiar Y vaya Si se los tiene Pero hay un mismo dolor Una misma angustia Una misma desesperanza Y unas ganas De sobrevivir Y de resistir Que son La expresión común De todo nuestro pueblo En primer lugar En la reunión Con el centro De comerciantes En las entrevistas Con los periodistas Que son siempre De intercambio De ida y vuelta Porque así lo queremos Con los vecinos Con los amigos Uno ve El duro rostro Del desempleo Sobre todo En la capital Departamental En angustia De la falta de trabajo Encierra De un frigorífico Ahora Casi 600 Nuevos trabajadores En seguro de pares En cierre de muchas Empeas Los letreros De Ciarechila En las galerías En los lugares centrales De esta hermosa Ciudad de San José de Mayo Y la angustia Terrible Del pequeño comerciante Y del pequeño Productor Cuya situación Ustedes la saben Perfectamente Pero una cosa Es saberla en número Y otra cosa Es vivirla En el rostro Angustiado De la gente Y cómo repercute Todo En otros aspectos ¿No? Ya prácticamente No quedan Murgas Competitivas Profesionales En San José Este fenómeno cultural Que fue tan característico En San José Se está extinguiendo Es muy difícil Y muy claro Y muy difícil Conseguir sponsors Para el carnaval Y el fútbol Chacaré O el fútbol Cante Supo tener liga Hasta por las distintas Regiones del departamento Desde el rincón del Pino A la capital Y a lugares Como por ejemplo Libertad Hoy Es una penuria Heroica Contaba un Periodista Deportivo Que transmitió Ayer Por radio Un partido De la liga local La terrible frialdad De la noche El esfuerzo De un equipo Que no pudo dar Su alineación Hasta último momento Porque no sabía Que jugadores Iban a llegar Por sus propios medios Y la soledad De las tribunas De 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 un fútbol Que está en crisis También A pesar de la pasión Que se pone Este es un ejemplo En San José Que no es De los departamentos Más inactivos Por favor Y en ese marco El teatro Nació El club Y uno ve La actividad cultural Las ganas De sobrevivir Y de hacer cosas Lindas Y de hacer cosas Por los demás Que también Conmueven En libertad 50 kilómetros De distancia Ya en la ruta 1 Retiriendo La ruta 1 El panorama Es un poco distinto La gente Que vive en libertad Tiene más trabajo Con las empresas Que están A lo largo De la ruta 1 Son empresas Muchas veces Terriblemente Negreras Abusando De la falta De empleo No se cumplen Las normas Elementales De lo que se supone En el papel Está escrito Y empresas Negreras Como Takata Que da empleo A mucha gente Comete Cualquier tipo De asistencialidades Contra sus trabajadores Y desgraciadamente El umbral No es Indechado De solidaridad Como debería ser Por la causa De los trabajadores Pero repito Hay Hay trabajo En esta zona Todavía Y cuando nosotros Profundicamos En el tema La propia Gente de ahí Estuvimos también Con compañeros De la unidad Popular De la zona La propia gente Dice Sí, por acá Todavía hay trabajo Negrero Pero hay Pero Mira la cantidad De locales Que tenemos Que vigencia En el casco Urbano De libertad En fin Es la situación Y es el orgullo De llevar La propuesta De un proyecto Alternativo Que es el único Posible Para la supervivencia Misma De la patria Que ofrece La unidad Popular Con Darío Camilo Hablando De la dolorosa Estación del campo Y de una realidad El trabajo En el medio rural ¿No? Este compañero nuestro Y de la una La dolorosa realidad Que a mí Bueno A mí en particular Me toca La agonía De las escuelas Rurales Porque yo sé Como sabemos Muchos de nosotros El tema De valores El tema De calidez Humana El tema De comunidad Pequena Y solidaria Lo mejor De cada comunidad Aflora En torno A la escuela Rural Y a la esperanza De los niños La agonía De la escuela Rural La interdonada De la agonía De la escuela Rural Es otro tema Que también Nos falta Y desde luego La calidad Del agua De San José Tengo en mis manos El periódico La semana Donde nos hicieron Una entrevista Muy respetuosa Y muy buena Periódico De la ciudad De libertad Y en la capa Abajo De dos Las pistas Que yo quería Compartir con ustedes Antes de terminar Este programa El primero Es un pequeño Título abajo Que dice Échale la culpa A los monocultivos Sexualmente Dice lo siguiente Según la facultad De ciencias El desborde Del río San José Está asociado Al avance De los monocultivos Y la solución Para evitarlos Es una zona De amortiguación Declarada Y el laboreo De la tierra Ampliación Páginas 18 Una zona De amortiguación Declarada Cualquier coincidencia Entre lo que dice La facultad De ciencias Y lo que dice El programa De la unidad popular No es Nera coincidencia Somos hijos De la sabiduría De la gente De la gente rural De la gente urbana Y de los Científicos Que no se venden Y que dicen La verdad Sobre nuestra realidad Y hay otro título Estoy leyendo El periódico La semana De este día Editado en la ciudad De libertad Muy bien diagramado Un periódico De unas cuantas páginas Tiene otro subtítulo Otro copete Que amplía En páginas centrales Y dice Malestar En Comillas Quiero comprar Quiero comprar Mi casa Y abre comillas La síntesis De la noticia Que dice El Frente Amplio Nos estafó Y el proyecto Que aprobaron Nada tiene que ver Con el nuestro Cierra comillas Dijo la vocera Mabel Fernández Tras la aprobación Del Plan Nacional De Vivienda Popular En la Cámara De Senadores Del Poder Ejecutivo El Frente Amplio Nos estafó Tema de tapa En el periódico La semana Yo quería Armar con ustedes Queridos compañeros Queridas compañeras Este ocurrido En vivencia Porque en este momento Que nos estamos acercando A la ciudad De San José Entre silos Entre monocultivos Pero también En relictos Pequeñísimos De monte nativo Que sonríen Y renuevan su vida En este adelanto De primavera Vimos también En las peatonales De San José de Mayo Como Los cerezos De jardín Obstinadamente En medio del frío Gélido Que hacía hoy de mañana Ya tenían Sus flotitas blancas Anunciando Que el fin del invierno Está cercano Y anunciando El fin del invierno Y la necesidad De una primavera Definitiva En la ciudad De San José Ahora Nos espera Uno de esos elementos Que más nos regocian La inauguración De un bastión Partidario De la unidad popular Es fácil decirlo En este momento Alguien podría decir Que no nos conociera Podría decir Chocolate por la noticia Todos los partidos políticos Están inaugurando bastiones Como dicen Uno tras otro A África Pero en el tránsito local De la unidad popular Lo que hay Es una dosis De compromiso Con el futuro Y de amor Y de amor Por la gente Y de desinterés Generoso Que eso no se paga Con nada Cada local De la unidad popular Es un puente fraterno Hacia el futuro Y es un compromiso Que se basa En la militancia Más desinteresada En la militancia Más hermosa La militancia De recuperar Un rumbo archivista Para un futuro Necesario E imprescindible Siguen diciendo Algunos periodistas Muy lindas Las ideas de ustedes Pero son practicables Y nosotros Decimos dos cosas Primero Lean nuestro programa Lean nuestro Por la plataforma electoral Y van a ver Que ninguna medida Está tirada al voleo Sino fundamentada Sólidamente De su fuente De financiamiento Claro Para ser solidario Con la pobreza Hay que atacar La riqueza Mala vida Y vaya a ser Riqueza mala vida En este país A la cual Por lo menos Gravar Si no podemos Especiar Entonces Con esa enorme esperanza Es que nosotros Decimos que nuestro Proyecto es posible Pero no solo por eso Si ustedes quieren saber Cuánta fuerza Puede poner Un pueblo Que despierta En un proyecto Alternativo En un proyecto De patria En un proyecto Artista Si ustedes Quieren saber Cuánta fuerza Puede tener Nuestro pueblo Unido Miren ese Embrión Que es la militancia De la unidad popular Conversen con los compañeros Para saber Cuántos sacrificios Cuántas horas Tareas de tarea De tarea gris Bajo el frío De una madrugada Pegando carteles Que saben Que pueden ser Arrancados Al día siguiente Y obstinadamente Volver a pegarlo Cuántas carteleras Rojiverdes Nos reciben Y cuánto trabajo Anónimo Silencioso Desinteresado Hay en todas Estas tareas Preparatorias En el pago Del alquiler En la construcción De un Ambiente digno Para recibir A los compañeros Y cómo cada uno De nuestros locales Se transforma En un punto Que tiene El mismo espíritu Lógicamente No la misma dimensión Pero cada uno De nuestros Baluartes Por decirlo De alguna manera Tiene el mismo espíritu Que uno ve En el despacho 313 Del edificio Anexo Del edificio Del palacio Legislativo Donde uno Entra a un lugar Que parece De una sala De velatoria Ruposo Y llega al despacho De nuestro único Diputado Y ahí hierve La vida Lazos invisibles Nos comunican Con todas Las comunidades Del movimiento social Los obreros Clasistas Los intelectuales Que no se venden Al modelo Y entran Y salen Gente Bueno Eso Es lo que pasa En cada uno De los locales Que inauguramos Es un Baluarte De esperanza Un baluarte De construcción Del futuro Un ladrillo Tan firme Como los que vamos A pegar Desde el pie Uno tras otro Cuando triunfemos Con el plan nacional De vivienda Popular Ese es el compromiso Arriba Hacia octubre A no desmayar Un minuto Compañeros Cada vez más Certeza Te inseriré Bocabocas Bocabocas Es el correo Del pueblo Bocabocas Va corriendo La verdad Bocabocas La consigna Está en el viento Bocabocas Va llamando A despertar Hasta aquí La audición Del maestro Gonzalo Abella Candidato A la presidencia De la república Por unidad popular Que se emite De lunes a viernes Por radio centenario 15 minutos antes De las 5 de la tarde Ya se siente La radio diferente Mil voces de la gente Que cree en mi país Un abrazo de esperanza Una voz que no se calla Una historia sin final Si querés integrar La gran familia De la centenario Llama al 0908 5036 Y colaborá con 50 pesos Por única vez Para que la voz De la imprescindible Nunca se calle CX36 Centenario La radio imprescindible Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre En Optica Río Con la compra de armazón Y cristales multifocales Te llevas gratis Un segundo par de cristales multifocales En línea seleccionada Vení a Optica Río Te esperamos en 18 de julio 921 esquina Río Branco Teléfono 296913 Teléfono 296913 Nos encontrás también en OpticaRío.com Bolsón para escombro Tierra, poda, restos de obra y limpieza en general Oferta especial Bolsones a 1200 pesos Retiro gratuito Solicite su entrega al teléfono 2924-3994 Celular 099-020-946 En supermercados frigo Todos nuestros precios son ofertas Las mejores carnes, frutas, verduras, comestibles Y artículos para el hogar A precios increíbles Visítenos en nuestro nuevo local de Ariel y Sayago Con la mejor atención Entrada por ambas calles Estacionamiento privado para clientes Y como siempre los mejores precios Y visítenos en todas nuestras sucursales Abierto todos los días De 7 y 30 a 22 horas Educación, resistencia y cambio social Un libro de Gonzalo Abella Para entender la crisis educativa En su verdadera dimensión Y forjar herramientas para enfrentarla Un enfoque marxista Para revisar y cuestionar nuestra práctica En el marco del debate educativo Que necesitamos Educación, resistencia y cambio social En venta en la radio Junto a otros libros de Gonzalo Abella Como Artigas Mitológico, Profética Y Aparicio Sarabia, el traicionado Si te pinta pintar Pinta con Catalina Precios imbatibles Pintura interior-exterior blanca 18 litros, 1.200 pesos Impermeabilizante acrílico transitable 22 kilos, 1.600 pesos Enduido para interiores Calidad premium 20 kilos, 315 pesos Nombrando a la 36 10% de descuento Estamos en Villa Vicencio Esquina Santa Lucía Teléfono 2304-6831 Y celular 099-6476-10 En Esmaltes Catalina Hacemos lo que te pinta Apitoxina purísima Mejor no hay Calidad internacional importada de Georgia No más dolores musculares y reumáticos Aumenta las defensas Y fortalece el sistema inmunológico El Que Guay De Luis Córdoba Pedidos celular 099-761-563 Contigo Cuando más lo necesitas Con todo Para brindarte lo mejor Somos SWAT Especialistas en emergencia móvil Afiliate al 2711 0711 SWAT Contigo Con todo Cobertura parcial de asistencia médica Bizarro presenta Mucho verso y mueca falsa Los Valientes El nuevo álbum de Trotsky Vengarán No, no me digas que no No me dejes a solas Con mi mente Pedilo en Palacio de la Música Y las mejores disquerías Utopía A las 5 de la tarde Conduce Hugo Castillos Bienvenidos amigos A Utopía En este día jueves Con Vicente Lima Al frente de los controles De Utopía Estamos iniciando Una nueva jornada Aquí en CX36 Radio Centenario En una tarde que se mantiene Fresca Más bien fría 12 grados de temperatura En la capital Sensación térmica D11 Y vamos a empezar Con música Como lo hacemos casi siempre Escuchando a Héctor Numa Moraes En el disco Recordando a Yupanque Que es su último disco La Estancia Vieja La Estancia Vieja Debido a Ale technology Que es su marketing Gracias por ver el video 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 Este juego se basa fundamental Cronología Nuevos Y Este 2903 0304 preguntas 2903 La clásica Y Y la pasión un libro un libro Un libro un teléfono El de dos 2903 2904 2904 2903 0304 2904 2904 2904 2904 2904 2904 2904 Y Y 2904 2904 2904 nuevos entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, Mabel de Villa García. Mabel, ¿qué dice? ¿Italiano? ¿Italiano? Sí, señora. ¿Científico? No científico. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono de Utopía para seguir dándole vueltas al personaje oculto en la tarde de hoy y hacerse de esta manera de un solo saque dos libros nuevos completamente nuevos dos libros uno, Damas y Milongueras del Tango de Estela dos Santos 250 páginas y otro de Walter Rela César Vallejo Cronología Anotada 1892-1938 Bibliografía Obra de Creación Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. ¿Quién habla? Raúl de la Mondiola Sí. ¿Italiano nació en el siglo XX? Sí, nació en el... Tu pregunta si nació en el siglo XX No nació en el siglo XX. No nació en el siglo XX. Ah, bueno. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono de Utopía el teléfono de Utopía para preguntar datos que permitan situar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Carlos del Cordón. Sí, Carlos. Este... ¿Era filósofo? Si era filósofo la respuesta es no. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono de Utopía para seguir preguntando datos que permitan identificar quién es. Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Te habla Antonio de Malvin. Antonio de Malvin. ¿Qué dice Antonio? ¿Qué tal? Te pregunto, ¿este hombre fue compositor musical? No fue compositor musical. Gracias por el llamado. 2903-0304 ¿Qué era este hombre? Que Hugo trae a la palestra para que den su... Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, Daniel. ¿Daniel de dónde? Centro. Del centro. ¿Qué dice Daniel? Militar. ¿Militar? No. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono de Utopía para seguir preguntando datos que permitan identificar quién es el personaje oculto y hacerse con este libro o dos libros uno de Walter Rela y otro de Estela dos Santos uno Damas y Milongueras del Tango el otro César Vallejo cronología anotada. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Jorge del Centro. Jorge del Centro. Pregunta. ¿Era inventor? ¿Cómo? Sí, fue inventor. No te escucho bien. Sí, fue inventor. ¿Inspector? Inventor. Ah, inventor. No, no fue inventor. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono de Utopía para seguir preguntando datos que permitan su identificación. Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Quién habla? ¿Artesano? ¿Quién habla? Ernesto del Cerrito. Ernesto de... Cerrito del Auditorio. Del Cerrito, sí, Ernesto. Te escucho. ¿Era artesano, el italiano? Artesano no. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono de Utopía para seguir preguntando datos que permitan identificar quién es este caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Pedro de Jacinto Vera. Sí, Pedro. ¿Era político? Político, sí. ¿Murió víctima de un atentado? No. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono de Utopía para seguir preguntando datos que permitan identificar quién es el personaje oculto en la tarde de hoy y hacerse con estos dos libros. Buenas tardes. Hugo, Antonio, nuevamente. Sí, Antonio. Te pregunto, ¿este político vivió en Uruguay? No. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono de Utopía para dar con el nombre del personaje oculto y hacerse con dos libros en lugar de uno. Walter Rela, César Vallejo y de Estela dos Santos Damas y Milongueras. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Venga, de Parque Valle. Sí. Decime, Hugo Ibar, ¿era este... ¿Pudo haber sido Gramsci? No. Gracias por el llamado. Si fue Gramsci, no. 2903-0304 el teléfono de Utopía para dar el nombre del personaje oculto y hacerse con dos libros nuevos Damas y Milongueras del Tango Estela dos Santos y de Walter Rela César Vallejo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Margarita. ¿De dónde? De Avenida Italia. De Avenida Italia. Margarita de Avenida Italia, ¿qué dice? ¿Se hicieron obras de teatro con sus escritos? No. Gracias por su... por tu llamado. 2903-0304 el teléfono de Utopía para seguir preguntando datos que permitan su... Buenas tardes. Buenas tardes. Hugo Carlos de Cordón nuevamente. Sí, Carlos. Voy a dar un nombre. Creo que no es, pero... Ayudar a los pobres. Salvatore Giuliano. No. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono de Utopía para seguir preguntando datos que permitan identificar el nombre del personaje oculto. Buenas tardes. ¿Para contestar la pregunta? Sí. ¿Quién habla? Juan Carlos. ¿Juan Carlos de dónde? Bella Italia. Bella Italia. ¿Qué dice Juan Carlos? Bien, bien. Todos tranquilos. Bueno, te escucho. ¿Pedje al Kennedy? ¿Cómo? ¿Pedje al Kennedy? No. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono utópico para seguir preguntando datos que permitan identificar quién es. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hugo. ¿Quién habla? Habla Julio Barros Blanco. Sí, Julio, te escucho. No sé si lo habrán dicho ahí porque me perdí unos minutitos ahí. Sí. ¿Puede ser Antonio Gramsci? No. Lo acaban de decir. La llamada anterior justo dijeron Antonio Gramsci. No es. Gracias por el llamado. 2903-0304 el teléfono utópico. Buenas tardes. Bueno, Hugo, Antonio, te voy a decir un nombre. Sí. Gambetta. No. Gracias por el llamado. Amigos, vamos a hacer una pausa aquí en la tarde de Utopía. Ustedes sigan llamando por el 2903-0304 que los atiendo personalmente. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre. Ya está comprobado en Artículos Sanitarios lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha Abroncá Castillos en Ruta 9, kilómetro 265 frente al Trebon. Abroncá Castillos, teléfono 44 75 81 19. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos. Abroncá está acá. ¿Quiere vender su propiedad y no tiene la documentación al día? Propiedades e Inversiones Estudio Inmobiliario tiene la solución. Títulos, propiedad horizontal, tasaciones, catastro, regularizaciones, caracterización urbana. Ofrecemos el servicio integral para su necesidad. Calidad a su confianza. Teléfono 2903-7490 San José 1172 Frente a Plaza Cagancha Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo e Interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea. Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide. 093-722-271. Contigo, cuando más lo necesitas. Con todo, para brindarte lo mejor. Somos SWAT, especialistas en emergencia móvil. Afiliate al 2-711-0711. SWAT, contigo, contigo, contor. Cobertura parcial de asistencia médica. Si estás cansado o cansada de que se te rompa el celular o ya lo tenés roto, King Sale te lo soluciona. Protectores tipo armor, TPU, vidrios templados 3D, líquidos con brillos, también parlantes 2.1, auriculares, manos libres y lentes de realidad virtual. Todo esto y mucho más lo podés encontrar en King Sale, convención 1378, teléfono 2900-9417 o 098-975-419, de lunes a viernes de 10 a 19 horas. No te olvides de pedir tu descuento mencionando a la Radio 36. Los primeros en incorporar ómnibus eléctricos y en promover nuevas alternativas que respeten y protejan nuestro planeta. Los primeros en permitirte estar conectado siempre, incluso cuando viajas. Tenemos todo para conectarnos, no dejes de compartir, no te quedes sin datos o batería, nuestros buses se encargan de eso por ti. La tecnología abre un mundo de oportunidades. Descubrílo con nosotros. Kutsa, siempre iremos contigo. Kutsa, siempre iremos contigo. Kutsa, siempre iremos contigo. Kutsa, siempre iremos contigo. que contesta afirmativamente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Elsa de Villa Española. Elsa de Villa Española. ¿Qué dice Elsa? Sí, yo digo si es... Bueno, si nació en el siglo XIX, que sí. Y murió en el XX. Y murió en el XX. Sí, y perteneció al Partido Socialista Estadiano. Efectivamente. Y es entonces Pietro Neni. Exactamente. Pietro Neni era el personaje oculto. Aplausos para ti. Bueno, gracias. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Elsa. Elsa, las tres últimas... 309-2. ¿Cuánto? 309-2. 309-2. ¿De qué barrio eres? Me van a encantar esos dos libros. ¿De qué barrio eres? De Villa Española. De Villa Española. Efectivamente. Pietro Neni, 1891-1980. Bueno, político italiano socialista. Y director del periódico Avanti. Exactamente. Bueno, tiene una actividad intensa. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que me llevaron hasta con los datos anteriores. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por haber acertado con el nombre de los personajes ocultos, del personaje oculto. Y ganarse dos libros que tienes tiempo para retirarlos hasta el jueves de la semana que viene. Un abrazo. Bueno, Pietro Neni entonces era el personaje oculto en la tarde de hoy. Y bueno, participó por supuesto que sí en la Segunda Guerra Mundial como miembro de las brigadas internacionales que fueron a pelear a España. Pietro Neni entonces el italiano político italiano que alcanzó lugares importantes en la política de su país. Pietro Neni era el personaje oculto y Elsa con cédula que termina en 309-2. Se lo ganó los dos libros y vendrá a recogerlos antes entonces del próximo jueves o inclusive hasta el próximo jueves que viene. Nos vamos a una pausa musical aquí en la tarde de Utopía y volvemos enseguida. Pasé de largo por tala, detenerme para qué, pasé de largo por tala, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y el montiel. De poco vale un paisano sin caballo y el montiel. Crucé por Altamirano, por Sausenor, te crucé, barro negro y huellas ondas como en Denantes ayer. De recuerdos y caminos un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. Clímaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también, dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y el montiel. Sin canto pasaba el río, para qué lo iba a tener, ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé, sobre un mangrullo de talas, el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo, como en sueños divisé, se me arrollaban el alma, las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y el montiel. En la orilla montielera, tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera, tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé, en la orilla montielera, tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y el montiel. Sin caballo y el montiel, acabamos de escuchar de este disco imitando a este otro gran compositor que lo hace de una manera increíble, este importante músico uruguayo. El periodista, escritor e investigador Alejandro Michelena abarcará distintos aspectos de la historia urbana y edilicia de Montevideo en un curso-taller de 12 encuentros semanales que se iniciará el próximo 19 de septiembre en Patio Catalpa. Patio Catalpa. Se tratará de charlas interactivas de una hora y media de duración que tendrán lugar todos los jueves, atención, entre el 19 de septiembre y el 5 de diciembre, inclusive, en el horario de 19 a 20 y 30 horas. La ciudad se develará a través de los signos y símbolos mazónicos y de otras hermandades dispersas, pero de eso informaremos oportunamente de este interesante taller Montevideo secreto. Ya tenemos la invitada de los días jueves con nosotros, vamos a la pausa y enseguida volvemos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta paciente no responde. ¿Ritmo? 6K por segundo. ¿Presión? 12 de bajada y 3 de subida. Ah, no, está muerta. No está muerta, doctor, se nos muere. Chufale fibra óptica ya. Conectada. 120 de bajada, 12 de subida y en aumento, doctor. Listo, ahora abrís tuite o opinás de algo. Hashtag se van todos a la mierda. Listo. ¿Chile Facebook? Funciona. ¿WhatsApp? 120 mensajes sin leer, 130... ¡Ay, no, por Dios! ¡No, ¿qué pasó? Un meme del negro de WhatsApp. Marcio. Equivoqué el grupo, perdón. Ah, está, pero ya respira. 2712-6666. ¿Querés internet? ¡Cámbiate a NetGate! ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de NetGate con importantes beneficios. Llama ahora al 2712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Su tranquilidad no puede arriesgarse con juegos de palabras. Recuerde, planes previsionales hay muchos, pero previsión hay una sola. Previsión. Cobertura integral de servicio fúnebre. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Afíliese por el 0881-60 y súmese a la mayoría. Continuamos esta tarde con la visita de todos los jueves de Marina, que nos viene a dar buena información de socio espectacular. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que voy a contar es sobre el estreno del sábado del Galpón. Sí. Es en la Sala Campodónico, es en la Sala Grande, es el segundo estreno del año. No. Estuvo El Padre. Sí. En verano El Padre. Después. Reposiciones. Después hubo... No, estrenamos en enero. Sí, en enero también. Claro. Después tuvimos Bakunin, ¿no? Sí, Bakunin. Ahora estrenamos este espectáculo que lo dirige Laurent Berger, que es un... Viene mañana. Viene mañana. Mañana viene Autopía. Van a tener detalle de todo el proceso y aparte él es un hombre que sabe muchísimo de... Es un estudioso de Shakespeare y no solo dirige, sino que ha escrito muchas cosas y es docente. Además, es un joven director francés, bueno, dedicado especialmente a Shakespeare. Y en este caso trabaja con El Galpón la obra Medida por Medida. Esto es una comedia, viene a ser, ¿no? Está dentro de las comedias de Shakespeare. Y, bueno, en este caso se trabajó de una manera como muy... Creo que es como él trabaja en general. Yo no he visto otros trabajos de él, pero una manera como muy libre. Él hace algo, me parece... Capaz que mañana dice todo lo contrario. Lo que estoy diciendo. Pero me da la sensación que él hace algo como tratando de ponerse en el lugar de Shakespeare en aquel momento. Hoy. Claro. Poniéndose en el lugar de Shakespeare hoy. Claro, como si fuera la creación de la cosa, ¿no? O sea, la improvisación, la alusión a cosas de la realidad de ese momento. Viste que él agarraba de repente... Los reyes, la monarquía. Sí, de no sé qué, de Dinamarca, de no sé cuánto, pero en realidad estaba hablando de una cosa que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Porque, bueno, eso era lo que lo hacía interesante, que todo el mundo... Además era un autor popular, de verdad. Muy popular. La gente iba al teatro, era toda gente... Había aristócratas, pero había... Bueno, ya lo vimos en la película. Gente de pie. Gente de a pie que iba y disfrutaba. Bueno, entonces... Una platea para nosotros sentados y uno de a pie. Sí, de alguna manera creo que él hace un poco eso. Entonces la obra está mezclada con mucha cosa improvisada. Los actores muchas veces son ellos mismos contando y le van diciendo al espectador lo que están viendo, lo que están viendo dentro de su cabeza, digamos. No, está bueno la forma de trabajo para nosotros. Muy creativa, sí. Sí, muy creativa para la gente que está haciendo teatro. Me parece que es un camino muy interesante para transitar con otros clásicos y otras cosas. ¿Es la primera vez que dirige en Uruguay, él? Sí. En Argentina hizo un espectáculo que duraba una semana entera, que eran no sé cuántas obras de Shakespeare. Shakespeare duraba como... o sea, eran cada una como de tres horas, pero era toda la semana. Toda la semana. Tenías que ir todos los días a ver una obra o algo así. Y lo hizo en el Cervantes. Ajá. Y después, por ejemplo, ahora cuando estaba acá trabajando con nosotros, algunos días se tuvo que ir a Buenos Aires porque uno de esos espectáculos iba de gira a Córdoba o algo así. O sea, eran como unitarios, pero al mismo tiempo entre todos formaban una sola obra que duraba como 24 horas o algo así. Claro, claro. Bueno, este... bueno, entonces este espectáculo, medida por medida, está... el elenco está compuesto por gente del Galpón, algunos compañeros que están egresando en este momento de la Escuela del Galpón, y además invitados está Santiago Sanguinetti y Victoria González. Y bueno, es un elenco... son nueve compañeros del elenco. Yo hago la asistencia de dirección. ¿Se puede nombrar a los que trabajan? Sí, claro. Está Cacho Hernández, Claudio Lachowicz. Yo mientras tanto busco acá para no meter la pata. Soledad Frugone, Pablo Pípolo, Luciano Chatón, Camila Durán, Nahuel Delgado, que son de la Escuela. Bueno, Santiago y Victoria es el elenco de medida por medida. Son nueve. Como te decía, se estrena este fin de semana. El sábado se le estreno a las 21 horas, sábado 24, el domingo 25 a las 19.30. Y después va a estar en cartel durante todo agosto, todo septiembre y parte de octubre, los sábados y domingos. Luego va a pasar a jueves y viernes, pero por ahora es el espectáculo. Sábado y domingo. El próximo sábado, entonces 21 horas. Sí. Entonces, eso es lo principal. Tiene entrada libre para los socios porque es una producción del Galpón. Así que, bueno, es un Shakespeare, es un director extranjero. No sé, tiene como muchas cosas para... Para poder disfrutarlo. Pero hace mucho que no se hace medidas. Estuve haciendo... Sí. Recordando medida por medida. Hace tiempasos, por lo menos, que no se hace en otro país. Sí, sí, yo estuve buscando también. No, 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 es cierto. Es más, yo no la tenía muy presente tampoco. Sí. Tuve que... Actualizarla. Ah, era esta. Porque siempre hay alguna característica, ¿viste? Sí, sí, sí. Que tiene que vos decís, ah, era la que no sé qué pasaba. Y se encara como comedia. Sí. Sí. Sí, sí. Abiertamente. Sí, sí, sí. En realidad es como si las cosas, como si fuera una cosa de la realidad, donde hay, sí, hay humor, pero, este, no sé, es como si fueran las cosas que estuvieran sucediendo en ese momento. En ese momento. Sí. Humor crítico, además. Sí, está buena, está buena. Está buena. Sí, la verdad que sí. Y, este, bueno, son estos últimos días que andamos como locos, como los días de los... Ah, como locos, volando. Vamos a la grande y el cartón. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los teatreros saben que esos últimos días antes del estreno son... Son fuertes. Sí, son fuertes, claro. Porque tenés todo como que quieras o no. Hay un día en que hay que decir, bueno, se estrena y todo aquello que estabas dilatando o dejando o postergando o dejando... Nada. Exacto. Es ahora y ya. Ya. Bien. Entonces, esta es la primera invitación que hacemos. En el circular se estrenó también un espectáculo la semana pasada, El Rufián en la escalera. En la escalera, sí. De Joe Wharton. La dirección es de Alberto Simberg y actúan Denise Darañez, Morey y Martín Castro. Habla sobre un hombre que es un ex boxeador que se encuentra, está involucrado en unas actividades turbias y conoce a una, tiene su pareja, es una tercera generación... Cualquier identificación con la realidad es pura coincidencia. La mujer es ya una tercera generación de una familia de prostitutas y dice su disfuncional rutina doméstica se ve trastocada por la arrogante llegada de un joven que sabe mucho más sobre ellos de lo que debería saber un extraño. Amor, sexo, venganza y misterio se mezclan en esta comedia negra donde nada ni nadie es lo que parece ser y todo puede suceder. ¡Chang! Claro. Bueno, entonces esta es la propuesta del circular que va en la sala 1 y que tiene entrada libre para los socios porque es una producción del circular y va los sábados a las 21, los domingos a las 19, 30 horas. Perfecto. Y luego quería decir también, ahora volví al galpón porque quería decirles que este es el último fin de semana del espectáculo en sala 0 por H o por B de Diego Peretti y Sebastián Zunier. La dirección es de Marcos Arzac. Va en sala 0 y este es el último, como decía, fin de semana, el sábado a las 20, 30, el domingo a las 19 horas. Tenga la presente, es que son las últimas funciones. Y luego en la sala Atahualpa, Una artista del sueño. Esta es una obra cuyo texto y dirección es el del director español José Sánchez Zilisterra. Nosotros este año estamos muy, muy, muchos directores extranjeros porque, bueno, es el 70 aniversario del galpón, se cumple el 2 de septiembre y este año se ha dedicado a hacer el galpón este tipo de intercambios. ¿Están preparando el homenaje ya al 2 o no? Sí, pero va a ser el 7, no el 2, porque el 12 es lunes, creo. Ah, sí, el 7. Entonces lo vamos a hacer el sábado. El sábado. Va a ser como un fin de semana que van a venir espectáculos de otros lados también. Perfecto, perfecto. De otros compañeros. Una movida grande. Claro. Bueno, Una artista del sueño, como decía, va en sala Atahualpa. Es una obra en la que trabajan Bernardo Trías y Guadalupe Pimienta, además de Lucil Cáceres y Leonardo Sosa, que son dos compañeros que están egresando ahora de la escuela. Bien. Va los sábados 20.30 y los domingos a las 19 horas. Habla sobre un hombre que le compra a una mujer sus sueños. Es un poco mágica la obra y, bueno, dicen, yo quiero verla, pero no he podido porque estoy en los ensayos estos de medida por medida. Pero han dicho los compañeros que tiene una gran belleza, plástica además, que los dos, bueno, que los compañeros están muy bien, que es una muy buena apuesta. Entonces, Una artista del sueño, el sábado 20.30, el domingo a las 19, en sala Atahualpa de Teatro del Galpón, con entrada libre para los socios. Perfecto. Muy bien. ¿Querés que te diga? Ah, no, no. Quiero decir algo. Sí, diga. Estamos haciendo, están haciendo, mejor dicho, los grupos de la escuela del Galpón, el ciclo de obras originales, egreso de la escuela del Galpón. Sí. Este ciclo tuvo la semana pasada a juego de juda, una pequeña ayuda, y esta semana, hoy es la última función, traten de ir porque está muy buena, es la travesía involuntaria, un espectáculo inspirado en vida y obra de Mario Lebrero. Cierto. Esta función es a las 19.30, el día de hoy, tiene un bono colaboración que sale de 150 pesos, que es para ayudarlos a los chiquilines a hacer esta temporada, digamos. Y luego, la semana que viene, el martes, miércoles y jueves de la semana que viene, se presentan en Sala Cero y en Sala Atahualpa dos espectáculos. En Sala Cero, Mujeres, el pretencioso aroma de las flores de plástico. Y en la Sala Atahualpa, cóctel Molotov, armas silenciosas para guerras tranquilas. Hay que decir que estos chiquilines, que son unos 28 chiquilines más o menos, son los que hicieron todos, este es el cuarto año que hacen de la escuela del Galpón. La escuela del Galpón ha sido realmente muy exigente, es una escuela de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con muchas materias y todo el año y todo. Y este es su material de egreso. En estos espectáculos, ellos hicieron absolutamente todo. Todo. El texto, la dirección, escenografía, todo lo hicieron ellos mismos. Cada equipo designó a cada uno de los compañeros un rol, claro, con tutores y gente que lo ayudaba dentro de cada rubro, desde la producción, luz, sonido, en todo. Entonces, esto realmente es un trabajo de ellos, exclusivamente de ellos, y realmente son cuatro propuestas bien distintas y están muy buenas. Y nada, hay que verlas porque estos son, no digo los futuros, muchos son futuros galponeros, pero a su vez son presentes porque son unos teatreros bárbaros y han hecho grandes trabajos. Entonces, nada, invitarlos a que puedan ir a ver hoy la travesía involuntaria, la semana que viene estos dos espectáculos. Martes, miércoles y jueves en Sala Atahualpa y Sala Acero. Perfecto. ¿Querés que te diga la fecha del fútbol? Fecha del fútbol, estoy interesadísimo en escucharla. Bueno, este es el torneo intermedio, es la sexta etapa. Sábado 24 de agosto, Plaza Colonia, Cerro Largo en el Prandi a las 15. Racing Wonders en Parque Roberto, también a esa hora. Boston River Progreso en Campeones Olímpicos a las 15. River Peñarol en el Saroldi a las 15. 15 horas. Luego el domingo 25 de agosto, Cerro Fénix en el Trócoli a las 15 horas. Rampla, Liverpool en el Estadio Olímpico, también a las 15. Defensor Danubio en el Francini, parece que sea a las 18. Acá dice a las 15, pero me parece que sea a las 18. No, 18. Y Juventud Nacional en Parque Artigas a las 15 horas. Perfecto. ¿Bien? Perfectísimo. Completo para el fin de semana, ¿qué hacer? Bueno, hay que ir al teatro, esto está clarísimo. Muchas gracias Marina, sí, claro, está claro. Nosotros nos despedimos, mañana estaremos aquí a partir de las 5 en Punto de la Tarde con los libros siempre pendientes, así que los espero a todos. Agradezco a nuestro operador Vicente Lima, que ha estado al frente de los controles de Utopía y los espero mañana a las 5 en Punto de la Tarde. Un abrazo de esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final. Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Autoservice Las Nietas Somos productores de frutas y verduras y vendemos a precios inigualables. También bebidas, lácteos, productos de limpieza y comestibles de todo tipo. Aceptamos tarjetas de crédito, débito, ticket alimentación y mides. Los esperamos en 8 de octubre, 3991, esquina Silvestre Pérez, de lunes a sábados, de 8 a 20 horas y domingos, de 8 a 14 horas. Celular 094 98 91 27. Las energías renovables no solo son una forma de disminuir las tarifas, son el comienzo de un nuevo proyecto de vida. Acérquese a nosotros, consulte a Ventisol al 098 341 357. Bolsón para escombro, tierra, poda, restos de obra y limpieza en general. Oferta especial, bolsones a 1.200 pesos. Retiro gratuito. Solicite su entrega al teléfono 2924 39 94. Celular 099 020 946. Descubre a dónde ir cuando finaliza el verano. Te contamos de un rincón donde cada jornada se vive con más intensidad, no solo porque tengamos vacaciones, sino porque contamos con un panorama y una historia de turismo social que atrae cada vez más a los visitantes. Si andás buscando esa magia única que trae la llegada del frío, podrás andar entre barrancas y médanos de arena y a la vez tumbarte al sol en la playa el mismo día. Playa e invierno son un buen minumio. Se puede ver el mar y el campo a la vez. No hay estampa más bonita que la de un río revuelto como el de la Perla del Oeste, desde la playa o desde las terrazas del Suri. Camping del Cura, Cabañas y Hotelito del Ñandú Galáctico. Por reservas 099 233 666. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099 761 563. A partir de ahora comienza Arrancandonga, la audición de los jóvenes del 26 de marzo. Muy, muy, muy buenas tardes a toda la audiencia. Tenemos un jueves más en la que estamos saliendo en Arrancandonga, los jóvenes del 26 de marzo. A traer nuestras propuestas, nuestros intereses, a hablar sobre lo que a los jóvenes nos interesa. Buenas tardes para Controles, los compañeros que tenemos siempre al firme. Buenas tardes María José, que tenemos un mano a mano acá. Hoy estamos solos. Estamos solos hoy, sí, pero bueno. Bien acompañados por la audiencia igual, ¿no? Eso es lo importante. María José, hoy estamos empezando un ciclo, ¿no? Porque nos encontramos con un problema con los jóvenes. Que es que los jóvenes están desorientados sobre a qué votar. Y cómo no entenderlos, cómo culparlos por esa desorientación. Cuando todos los partidos están proponiendo hoy una campaña que se diferencia de caras, se diferencia de colores. Y tal vez alguno que otro propone una apelación burda a los sentimientos. Pero de propuestas, poquito. Sí, sí, tenemos muy po... Y la única propuesta que hay común a todos los candidatos es UPM. Esa es una gran bandera. A casi todos, perdón. A casi todos. A los nuestros no. A los nuestros no, por ahora, no. Sí. Entonces, un problema con el que nos encontramos los jóvenes día a día, y si conoceremos bien de esto, es el problema laboral. La flexibilización, las tercerizaciones, los contratos basura, los contratos, que ahora vamos a estar profundizando un poco más sobre ellos, sobre socios, socios colaboradores. Socios colaboradores. Exactamente. Una especie de socio medio raro, porque no recibe porcentaje de ganancia, más bien que trabaja de estajo. Pero bueno, vamos a estar profundizando sobre ellos. Igual, por ejemplo, en un trabajo que era asalariada, contratada, era colaboradora. La empresa no me decía trabajadora. Ah, esa es otra modalidad de... Era colaboradora de la empresa. Sí, es otra modalidad que... A mí me encantaba ir. Sí, en definitiva nos desclasa esa modalidad, ¿no? Digo, el quitar sobre la mesa el hecho de ser trabajadores, nos está diciendo algo. Pero bueno, es lo que somos, les gusta o no. Sí, sí, les gusta o no. Sí. Empecemos entonces con la flexibilización laboral, ¿qué es lo que nos trae? Bueno, arrancamos. En realidad, capaz para explicar, en estos arrancandongas que nos quedan de aquí a la elección de octubre, vamos a tomar siete puntos principales del programa de la UP, ¿verdad? Y en este nos toca... Vamos a tocar el problema, después le vamos a dar la solución. Exactamente. Esa es la estructura que tenemos por delante, por lo menos hasta las elecciones. Después vamos a seguir trabajando como siempre, pero con otros enfoques. Y hoy el problema que tenemos arriba de la mesa es el del empleo en los jóvenes. Y por supuesto, después de estar dando un paneo de estos problemas comunes, vamos a estar diciendo, ¿qué propone la Unidad Popular al respecto? Para poner un poco de propuestas arriba de la mesa, ¿qué es lo que escasea en este momento? Bueno, Fede, tenemos flexibilización laboral y cuál es como la perlita o lo que más tenemos ahora en el... Tenemos los contratos basura, los carritos, estos los deliveries de bicicleta o no, los call centers y bueno, eso es que cuando sos tu propio empleado, ¿no? Que te piden para... Sos egresado a la universidad y te piden que hagas tus aportes para contratarte. Sí, lo primero que se nos viene a la mente, sí, es justamente la modalidad de los repartidores. ¿Por qué los vemos en Montevideo todo el tiempo? ¿Qué son en definitiva este tipo de empleos? Las empresas, por ejemplo, del estilo de Rappi, de Uber Eats, que los vemos pedaleando con sus mochilas, proponen una modalidad de contrato, vaya que flexible, ¿no? Lo plantean desde el punto de que es su propio empleado, el repartidor, que no hay un vínculo contractual directo, pero en definitiva lo que le están negando al negar ese vínculo contractual son los derechos más básicos conquistados por la historia del movimiento obrero en este país. ¿Qué son? Bueno, primero las 8 horas, es decir, el trabajador puede trabajar 4 horas o puede trabajar 15, es lo mismo, no va a tener pago de horas extra, no va a generar salario vacacional, que es algo que los privados generan, no va a generar aguinaldo, no va a tener licencia, sino que simplemente se conecta a la aplicación, sale a pedalear y después cuando se desconecta recibirá como pago a destajo por la cantidad de entregas que haya realizado, un pago además bastante precario, pero es lo único que se compromete. Por supuesto, si en algún momento la empresa decide cortar el vínculo, que lo puede hacer, no hay ninguna indemnización por eso, no tiene derecho a despido. Sí, sí, ahí vemos como una manera con el famoso emprendedurismo que se le dice ahora, de negarle a una persona el acceso a lo que tú decías, a los más básicos derechos que tiene garantizado por solo el hecho de ser trabajador, de recibir un salario o tener un vínculo, o un vínculo laboral o de dependencia con otra persona o con una empresa. Entonces ahí nos encontramos que en realidad quiénes son los que acceden a este tipo de trabajo, los jóvenes, más que nada. Digo, hay gente mayor o demás, o que no están en la franja de la juventud, pero básicamente los que recurren a este tipo de trabajo son los jóvenes. Sí, lo que nos demuestra el ver tantos y tantos es un desempleo que está oculto en los números, porque en lo que sale en la encuesta continua de hogares del INE se considera subempleado, porque la persona puede haber trabajado menos de las horas que le gustaría, y así se lo van a preguntar en la encuesta continua de hogares, pero trabajó. Por más de que no sea un empleo directo, por más de que no haya un vínculo contractual, por más de que en cualquier momento pueda quedarse sin trabajo. Por más que sea negro. Por más que sea negro, o casi en negro, porque hay un contrato de por medio, solo que invisibiliza todas las estructuras laborales, nos demuestra en realidad el gran desempleo que hay, porque se recurre a estas modalidades cuando no hay otra alternativa. Exacto. El otro día, hoy salía como novedad, o sea, en estos días vimos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informaba que había, bueno, la plataforma que hace el Ministerio para que la gente se anote a trabajar a UPM y al programa Yo Estudio y Trabajo, que es, digamos, jóvenes sin experiencia laboral, ingresan al mercado laboral para poder adquirir esa experiencia que después se la solicitan, ¿no? O sea, es un contrato de un año, si no me equivoco. Algunos están en empresas públicas y otros en empresas privadas. O sea, no es que... Y a su vez no tienen el derecho de antigüedad, digamos. Si yo voy al programa Estudio y Trabajo y entro en UTE, por ejemplo, me van a... O sea, voy a terminar el vínculo laboral en un año y a su vez si yo después quiero aplicar en un concurso público y demás a UTE, no me van a reconocer ese año. Sí, es así. O sea, entonces, y bueno, en todo eso se había... Este programa colapsó. Esto se hace por la web, se ingresan los chiquilines en la web y esto colapsó porque hubo en pocas horas 6.866 jóvenes, que son de 18 a 24 años, creo que es la plataforma, que se anotaron para trabajar. Es decir, que son jóvenes que necesitan trabajar o que están buscando una salida laboral y que se están anotando estos programas que son por sorteo, además, ¿no? Por lo menos el de los jóvenes es por sorteo. Y en pocas horas colapsó, entonces. En pocas horas colapsó y el Ministerio de Trabajo salió como a pedir disculpas y decir que, bueno, que se había restaurado, que había logrado, porque el de UPM recibió 8.666, pero a su vez, como dato, UPM hoy salieron las noticias, que declaró que va a hacer sus contrataciones por vía directa y no va a considerar estas plataformas que está el Estado poniendo al alcance de la población para anotarse. Igual en el contrato UPM negociaba con el Estado la posibilidad de que el Estado participe en la formación de futuros empleados, pero ni siquiera lo va a tomar en cuenta, por lo que decís. No, ahora no lo va a tomar en cuenta. Dijo que ellos van a hacer la contratación directa, digamos, a través de las empresas que van a trabajar para UPM en la construcción y demás, lo van a hacer de manera directa. Bueno, que esta plataforma haya colapsado también es otro indicador, como el que decíamos, ¿no? Tenemos, por un lado, la gran cantidad de repartidores que están trabajando a destajo, que trabajan por pedido, por reparto, y después la aplicación les paga un dinero en función de la cantidad de cosas que hayan repartido en ese tiempo. Si ningún usuario de la aplicación la canceló, ¿verdad? O se quejó. Exacto, si ningún usuario de la aplicación la canceló, se queja que ese es otro factor que va a costa del propio trabajador. No tiene seguros por accidente, como si tendría, por ejemplo, un repartidor que trabaja en una modalidad directa con un restaurante cualquiera o con una farmacia. Y en este caso no lo tienen. Están siempre bajo su propio riesgo. Y otra cosa muy interesante, porque estuvimos estudiando el contrato de Rappi, es que la empresa mismo establece que no va a tener ningún tipo de responsabilidad sobre los aportes jubilatorios de la persona. Otro derecho negado para ese tipo de trabajadores porque, si quieren, se abren un unipersonal y se los pagan ellos. Sale de lo poco que ganan a destajo, por lo que es muy difícil que alguien elija hacerlo, porque ya de por sí ganan poco como para tener que bancar los aportes jubilatorios. La empresa no tiene ningún tipo de responsabilidad, así lo establece en el contrato, por lo que es un derecho más que se les niega. Y bueno, le podemos ir sumando, digamos, perlitas de estos trabajos precarios y demás, pero a su vez podemos ver también que el tipo de empleo que se le ofrece a los jóvenes es ser repartidor, trabajar en un call center o trabajar en McDonald's o en un supermercado. Eso es como el área de servicios, digamos, está ocupado por los jóvenes porque, bueno, necesitan costear sus estudios o aportar al núcleo familiar o muchas veces jóvenes que, bueno, que empezaron una vida familiar muy temprana, muy temprana, que hay jóvenes que son padres y demás y que necesitan, sí o sí, digamos que hay jóvenes que incluso su condición personal los lleva a agarrar cualquier tipo de trabajo y no hay ninguna protección del Estado. El Estado está absolutamente ausente, ni siquiera regula este tipo de trabajos. Lo único que se mete es en la Ley de Empleo Juvenil que es el tema de McDonald's que en realidad manda a un joven a estos centros a explotarse, a hacer cualquier tipo de trabajo por un sueldo mínimo y no solo eso, es que subvenciona a la empresa también. ¿El Estado entonces le paga a McDonald's los sueldos? Los sueldos de sus empleados porque McDonald's, bueno, no sé si conocen la empresa, pero es una empresa que realmente necesita de los aportes del Estado. Está pasando un mal momento los muchachos de McDonald's. Entonces necesitan esa ayuda. Entonces, si McDonald's contrata jóvenes estudiantes, el Estado le paga un 80% del salario, un 80% cubre de las mujeres y un 60% de los varones. Porque también es una cuestión, lo hace como apoyando el empleo de las mujeres, para que las mujeres no sean discriminadas a la hora de obtener un empleo, pero en realidad ahí lo que genera es que genera una explotación mucho más en las mujeres, porque en realidad lo que va a hacer McDonald's, como pasa claramente cuando entras a un McDonald's, es que el 70% de los empleados que allí trabajan son mujeres, que además de todo digo que trabajan en los McDonald's algunos 24 horas, o sea que hay varios turnos de jóvenes que entran a diferentes horas. No trabajan, se les da la comida, pero sabemos que no es la comida más acorde a una dieta sana que pueda llevar a un joven y se la dan allí. Pero a su vez, digo, las condiciones que trabaja un joven, que no puedes... Te hago una pregunta, por ejemplo, una pregunta que uno se hace. Uno, ¿no? Como gobernante, como país. ¿Qué debe hacer? Tener a los jóvenes en los centros de estudios, en la universidad, en formación docente, produciendo conocimiento y lo que sea para el país, ¿no? La producción de conocimiento para el país o explotado en los centros de las multinacionales. Parece que el gobierno tiene una respuesta a ese planteo que además, corregime si miento, porque ambos somos estudiantes de derecho. Las leyes normalmente no se legislan con nombre, sino que son generales. Sí, sí, sí. Y esta ley menciona directamente la subvención a McDonald's. Sí, sí. Y además de todo, algunos se quejan, ¿no? Algunos progresistas que dicen, bueno, tal vi que habla de Chile y las quejas o las críticas al modelo chileno, cuando en realidad Uruguay fue pionero en esta ley. O sea, la ley McDonald's, que se le dice así comúnmente, pero en realidad es ley de empleo juvenil, se aprueba primero en Uruguay y después la aprueba a Piñeras en Chile. O sea que le vanguardizó a Piñeras, el Frente Amplio vanguardizó a Piñeras en sus medidas. Eso ya es mucho decir. Es mucho decir. No vamos a agregar adjetivos al respecto. Vamos a dejar que la audiencia interprete y a esto que venimos hablando le agregue los adjetivos que le parezcan convenientes, porque creemos que ya está todo dicho con lo que veníamos hablando. Vamos a pasar igual este breve paneo por lo que es la flexibilización y ahora pasemos a las tercerizaciones. Dale. ¿Te parece si vamos a un corte, una pausa musical? Y de hecho vamos a traer una canción que tiene relación con esto. Dale, vamos a la pausa musical y volvemos a conductar con las CTTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder, con las CTTs. Putas CTTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder, con las CTTs. Putas CTTs. Nuevos parásitos de trabajador, profesionales del robo y de la explotación, hacer dinero con facilidad es su moralidad delincuencia legal. Hay que joderse y todo va para atrás para poder currar. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder, con las CTTs. Putas CTTs. Pasa el tiempo y cada día son más. Son una infección, una plaga social. Aprovechándose de tu indefensión, te van a subyugar, te van a manipular. Su beneficio sale de tu sudor. Se multiplica el patrón, ahora tienes dos. La clase obrera ya no tiene ideal. Levántate, joder, vamos a luchar. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral, estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Joder, con las CTTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder, con las CTTs. Putas CTTs. Joder, con las CTTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder, con las CTTs. Putas CTTs. Bueno, volvemos después de escuchar CTTs de escape. Las CTTs son, en España, las empresas de trabajo temporal, así le llaman, que son lo que acá conocemos como las colocadoras de personal, como las tercerizadas que las empresas le contratan como un servicio para que le den mano de obra normalmente con peores condiciones contractuales, mano de obra con peores beneficios y con empleos a término. Normalmente con contratos a término por un año, año y medio, por el cual las empresas terminan ahorrándose en beneficios y después no tienen que pagar indemnizaciones, los pueden quitar cuando quieran. Exacto. Y a su vez también genera como no esa persona que va a ir de lugar en lugar sin generar ningún tipo de antigüedad, beneficios de la licencia, la licencia se nos va acumulando depende de los años de trabajo, se va agregando unos días más, o sea que la tercerización es la precaria, la primera es la buena de la precarización laboral, digamos. Sí, y otra cuestión muy interesante que es producto de la inestabilidad laboral que es justamente la posibilidad de usar su derecho de agremiación. Es muy difícil ejercer el derecho de agremiación con un contrato a término porque directamente son descartados al momento de decir, bueno, el contrato se terminó acá, lo podíamos terminar cuando quisiéramos a buscar otra cosa. Aparte, por lo general esas empresas en realidad lo que son tercerizan a veces es el sector de limpieza o van tercerizando determinados sectores que a su vez aíslan a la persona, no es que la persona esté en un lugar común con otro trabajador y demás, ya genera todo un sistema que individualiza al trabajador mismo y que también lo deja sin estar en contacto con sus compañeros de trabajo como que no ven también la realidad o eso que vos decías el derecho a agremiarse o la posibilidad de conseguir más beneficios como trabajadores como lo que sea. Sí, ese es un planteo además muy viejo, ¿no? Recuerdo escritos de Engels sobre la precarización del trabajo y sobre la situación la cuestión social de los trabajadores en Inglaterra un texto bastante viejo de Engels en el que planteaba que la posibilidad de estar codo a codo en la fábrica generaba una contraindividualización porque quitaba esa atomización que tenían los trabajadores a nivel del trabajo de repente rural en el que tenían mayores distancias. Ahora, lo que se está haciendo es una contrarregresión en la cual se los vuelve a individualizar justamente para evitar la organización de los trabajadores como transformadora de la realidad. Sí, muchas veces pasa que esas empresas tercerizadas que trabajan en diferentes lugares o sea, hay un trabajador de limpieza que puede trabajar tanto en el Palacio Legislativo hoy como puede trabajar en otra empresa privada o en otra parte del Estado y que va supliendo a poner el lunes y miércoles trabaja en el Palacio Legislativo viernes y jueves trabajo en UTE por decir una cosa no sé si UTE lo tiene tercerizado supongo que sí porque es de las más tercerizadas UTE pero en realidad lo que genera en realidad es que el trabajador tampoco tenga un lugar físico del trabajo ¿no? ese ir y venir que genera digamos una calidad de vida del trabajador que lo va minimizando a bueno un simple eslabón de la cadena de producción o no que bueno que está ahí para cumplir su rol cobrar lo que le quieran pagar e irse a su casa ¿no? y además es el eslabón más débil ¿no? no solo es un eslabón sino que es el eslabón más vulnerable de todos y es al primero que va a golpear la empresa cuando venga un momento de ajuste vaya que se nos viene uno y en ese momento todas estas empresas de colocación de personal donde plantean contratos tercerizados van a incrementar su modalidad porque implican una regresión del capital nadie está diciendo que la formalidad que el trabajo formal sea revolucionario por así decirlo es una concesión del capital que en definitiva no modifica las estructuras de apropiación privada de los medios de producción pero de todas formas es una conquista histórica de los trabajadores que el capital da marcha atrás sobre sus propios pasos en los momentos de ajuste y de crisis y las empieza a quitar esta es una forma de quitarlos que en los papeles no existe porque las leyes siguen estando pero en la práctica en la realidad cotidiana de los trabajadores no se da además de todo digamos una de las de las cuestiones es que las tercerizaciones se empiezan a implementar en Uruguay sin una ley ¿no? eso es un dato se empiezan a implementar y el Frente Amplio que hoy está en el gobierno además estaba en contra pero al llegar al poder legaliza digamos de alguna manera las tercerizaciones haciendo una ley de tercerizaciones o sea le permite y no solo eso porque bueno dice ¿cómo controla el Estado este tipo de cosas a través del Ministerio de Trabajo? pero por ejemplo cuando el Estado mismo en las empresas públicas terceriza es quien debería controlarlo ¿no? hablando de esto a mí no se me puede olvidar el servicio de limpieza del Palacio Legislativo ¿no? esas trabajadoras que en su mayoría mujeres jefas de hogar que estaban estaban en condiciones de trabajo muy paupérrimas en el sentido que a veces cobraban muy poco porque no podían irse temprano si se iban más temprano les contaban el día a veces por un hijo enfermo o demás lo que sea y a su vez que las empresas que allí estaban daban quiebra se iban el Estado asumía el costo ¿verdad? una empresa sabemos que cuando una empresa da quiebra a los demás y estaba parte del Estado el Estado asuma el costo porque es la ley de tercerización ¿no? bueno cuando falla la tercerizada digamos la madre o la que terceriza es la que se hace cargo entonces el Estado era un gasto y un gasto y un gasto sobre digamos un sobregasto que podía resolverlo poniendo allí esos trabajadores como públicos ¿no? como empleos públicos dándole un sueldo digno ¿no? pero no o sea allí mismo en la casa de las leyes tenían a trabajadores en condiciones desastrosas de trabajo y de tercerización entonces también hay que recalcar que bueno que cuando hablamos de tercerizaciones hablamos de una ley que crea el frente amplio para este tipo de empresas que muchas veces son empresas fantasmas y muchas veces son empresas que estafan al mismo Estado ¿no? porque estas empresas nunca van a estafar un privado en realidad es la aplicación de aquella vieja fórmula en la que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas ya pasando al cierre por lo que nos queda con lo que veníamos hablando creo que ha quedado claro cuál es la respuesta que tiene el frente amplio para los trabajadores y principalmente para el empleo juvenil la respuesta es tercerización la respuesta es hiper explotación en las pérdidas condiciones subventadas por el Estado es decir el Estado es quien la solventa y como decíamos con la ley McDonald ¿no? ¿qué es lo que propone la unidad popular para esto? y bueno la unidad popular propone un salario de media canasta básica o sea andaríamos hablando de un salario hoy de 40.000 pesos no quiere decir que capaz que si obviamente los precios reducen van a ser un salario menos pero hoy sería 40.000 pesos un salario mínimo la eliminación de las tercerizaciones o sea prohibir las tercerizaciones sobre todo en el Estado ¿no? y empezar a reincorporar bueno esos trabajadores a una plantilla general a la de las empresas y demás eso me parece que son como las medidas más importantes porque vos decís ¿qué hago contra el desempleo? primero contra el desempleo hay un montón de propuestas una de ellas era el Plan Nacional de Vivienda Popular pero tampoco puedo emplear a la gente sin darle condiciones mínimas entonces bueno la media canasta básica de salario para el trabajador y eliminación de las tercerizaciones creo que son dos propuestas que darían un buen cambio en la vida de los trabajadores y se podría desviar también lo que se subvenciona a McDonald's justamente al apoyo a las becas para los estudiantes ¿no? a las becas de los estudiantes y el 1% para investigación ¿qué mejor salida laboral entre comillas para un estudiante que estar investigando subvencionado por la propia universidad? porque hay proyectos de investigaciones que los estudiantes acuden allí por un currículum por algo que es estudiado y demás y que se les paga ¿por qué no darle un 1% de investigación? porque qué mejor que tener un estudiante especializándose en los que está estudiando e investigando y dándole conocimientos al país porque la universidad el conocimiento es para el país sin duda esa es una salida que me gusta mucho más que la que estamos viendo creo que la mayoría de los jóvenes se pueden identificar principalmente los jóvenes estudiantes trabajadores que se encuentran con todas estas dificultades en su vida cotidiana que si consiguen trabajo son en condiciones muy precarias con salarios de hambre en los que realmente no les da para empezar a proyectar su vida de otra manera para empezar a proyectar su independencia para empezar a proyectar sus condiciones en las que va a desarrollarse entonces subvencionar las becas subvencionar la investigación que los jóvenes tengan un desarrollo en la universidad donde puedan trabajar en investigaciones y a su vez perciban un ingreso por eso y que a su vez eso les permita además desarrollar su carrera y terminar aportando después como profesionales a la mejora continua de la sociedad y no al capital como se está destinando ahora veníamos hablando cuando criticábamos a UPM en audiciones anteriores de cómo la mercantilización de la educación destina justamente a los profesionales hacia las necesidades de las empresas por supuesto no es lo que nosotros queremos ni lo consideramos adecuado sino que nos proponemos luchar contra eso para terminar ya porque estamos en la hora ¿qué tenemos los jóvenes por delante? tenemos todos los sábados reuniones a las 16 horas podemos conversar todos estos temas feria los domingos y estamos con un plan general de propaganda central que se pueden llamar no vamos a decir para no vivir los días que salimos pero pueden comunicarse con nosotros pero los sábados a las 16 estamos todos los días en central y los domingos en Tristán Norvaja entonces los esperamos los invitamos a sumarse a esta lucha y justamente a empezar a trabajar para cambiar la realidad hasta el juez transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en abronca desde el centro del departamento y hacia toda rocha abronca castillos en ruta 9 kilómetro 265 frente al trébol abronca castillos teléfono 44 75 81 19 aceptamos todas las tarjetas no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y castillos abronca está acá contigo en los momentos que importan con todo para darte tranquilidad somos SWAT especialistas en emergencia móvil afiliate al 2711 0711 SWAT contigo con todo cobertura parcial de asistencia médica el queso ese regalo de los dioses así lo definían en la antigua Grecia resulta fascinante porque posee algo de mágico tiene en San José una de sus trincheras quizás sea porque allí es muchísimo más que un simple alimento el queso artesanal surí acompaña sobremesas picadas entre amigos y está presente en cada feria barrial todo es fruto del tiempo y la combinación de leche cuajo y sal que produce cambios milagrosos y da lugar a una infinidad de variaciones y sabores el mejor queso artesanal surí en pequeñas ormas cercanas al kilo ahora adquiéralo en la radio barrio barrio plateado por la luna rumores de milonga es toda tu fortuna hay un juez que razonca en la cortada en la cortada mistonga mientras que una bebé tan linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol barrio barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental en las ruegos es todo el barrio malevo melodía de arrabar viejo barrio perdona si adevocarte se me pianta un lagueripón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón una de tauras y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores en tus muros con mi acero yo verá de nombres que quiero rosa la vidonguita era rubia amargo y en la perimerecita la pa y carita me dio su amor barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental penas ruegos es todo el barrio malevo melodía de arrabar viejo barrio perdona si adevocarte se me pianta un lagueribón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón que te da en tu que te da me me te da me te da ¡Gracias! 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 Le das a cada cual su comunión Mi loco bandoneón El mundo está en el posterador Y escucha un alemán borracho de emoción La magia en doble A Le dijo que partió Y Analba con su armonio clandestino cantará El loco manicomio de los siglos que venderán Ahí bandoneón Entré un pañar y un funeral Saqué tu voz Fanáticos de amor Amamos y al final Un cíncope de tango No retuerce en tu espiral Tanto me entiendes Tanto me desís Tanto que esta vez Tocame vos a mí Mi loco bandoneón Vamos por fin Zapame ya dos manos Confesame hasta morir Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos El mar del plato La pesca buena y la sonrisa de los lobos Le puso en manos del abuelo este mensaje Hay demasiados organillos en tus manos Plotan otras brumas de cambio en la ciudad Aliento de lunas de la mañana Aliento de lunas de la mañana Dicen que ninguna recita la verdad Pero hay una vieja sinceridad Pero hay una vieja sinceridad Para que vengan a soñar en Buenos Aires hay lugar Para que vengan a reír y a preparar una camada Es un pedazo de marrón Es una cuña de arrabal Es una proa de alegría y de cariño Ser la de alta mar Quiso estudiar Y halló banderas muy cerradas Acostumbradas a mentir y aconsejar Quiso mudar Y hacer un nido en la enramada Todos los nichos del insulto soportar Pero tú tienes la vida dura Hasta morir te espanta el tema de tu vejez Había un sitio en tu dulzura para el cansenque Todos los nichos del insulto convalecer Los inmigrantes bajan de memoria En los puertos en Mar del Plata La pesca es buena y la sonrisa de los lobos Le puso en manos del abuelo este mensaje Que hay demasiados organillos en tus manos Un peleador las está pasando en una clínica de París Subantoneón aligeró los zancos de las rutinas de su país Su pantalión acompañó a don Carlos Por las vidrieras de Nueva York Con su odor repasó los timbres de los panteones de la nación Con otros tipos empujó los tacos de los perfiles de la razón En esta oreja le gritaba La soledad te la regala el diablo cuando se acuerda de sonreír Su corazón me hace aportar los cambios de la armonía Un peleador se la está jugando en una clínica de París Subantoneón aligeró los zancos de las rutinas de su país Un peleador se la está jugando en una clínica de su país Un peleador se la está jugando en una clínica de París Te acordás mi longuita Vos serás la bebeta más linda de chiquelana La pollera cortona y las trenzas Y en las trenzas un rayo de sol Y en aquellas noches de verano Que soñaba tu alemita mujer Al oír en la esquina algún canudo Chabullarte bajito de amor Esterecita Hoy te llaman mi longuita Flor de lujo y de placer Flor de noche y cámaré Mi longuita Los hombres te han hecho mal Y hoy darías Toda tu alma por vestirte De perca Cuando sales a la madrugada Mi longuita Mi longuita Mi longuita de aquel cabaret Toda tu alema temblando Mi longuita de frío Dice Ay si pudiera volver Y entre el uvo y el último tango El cotorro te saca un bacán Ay que son esterecita Te sientes Si lloras Si lloras Dicen que es el champán Esterecita Esterecita Hoy te llaman mi longuita Flor de lujo y de placer Flor de noche y cámaré Mi longuita Mi longuita Mi longuita Los hombres te han hecho mal Y hoy darías Toda tu alma Por vestirte de percal A un compadrito le canto Que era el patrón y el hornato De la casa menos santas El barrio de Teriundirato Atildado en el vestir Medio pantón en el cerato Negro el chambergo y la ropa Negro el charol del zapato Como luz para el manejo Le firmaba un garabato En la cara al majarifo En un solo brinco al logato Bailarín y jugador No sé si chino mulato Lo mimaba el conventillo Que hoy se llama inquilinato A las pardas aguaneras No les resultaba ingrato El amor de ese valiente Que le dio tan buenos ratos El hombre según se sabe Tiene firmado un contrato Con la muerte en cada esquina Lo andas echando el mal rato Y la cuartada ni el verillo Lo salvan al candidato La muerte sabe Señores llegar Con su recato Un balazo lo paró Entame si triunvirato Se mudó a un barrio vecino El de la quinta del miato Perdón Perdón Tinta roja En el gris del ayer Tu emoción Tu emoción De laderillo feliz Sobre mi callejón Como un corrón Quinto de esquina Y al botón En el ancho de la noche Puso el filo de la noche Puso el filo de la ronda Como un broche Y aquel buzón carmín Y aquel fondín Donde lloraba el tano Su rubio amor lejano Que mojaba con bombín Donde estará mi arrabal Quien se robó mi niñez En qué rincón Luna había volcas Como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Manevos que ya no son Bajo tu cielo de raso Tras noche a un pedazo De mi corazón Perdón Pinta roja En el gris de la sed Por botón de mi sangre infeliz Que vertí en el malbón De aquel balcón Que la escondía Yo no sé Si fue negro de mis penas O fue rojo de tus penas Mi sanguería Porque llegó y se fue Tras del carmín Y aquel fondín lejano Donde lloraba un tano Sus nostalgias De bon gris Donde estará mi arrabal Quien se robó mi niñez En qué rincón Luna mía Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Vale vos Que ya no son Bajo tu cielo de raso Tras noche a un pedazo De mi corazón Fueron hace mucho Las románticas proletarias del amor La noche les puso nombres Con seducción de insulto Paicas, locas Percantas sobrelas Era frecuente verlas al alba Desayunando un chocolate con churros En la confitería Vesuvio De la calle Corrientes Salían a esa hora Del yantecler Del marabú Del tibidabo Con un arranque loco De Madame Bovary De barracas al sur Se jugaron la vida A los tangos Algunas se enamoró De aquel bandoneonista Y por amor ganó Para otras La derrota fue mucha Terminaron atendiendo Los guardarropas Para damas De aquellos mismos cabarets Este tango relata La última de las grelas Y su definitivo paso Por el asfalto Recién amanecido De una Buenos Aires Espectral Y lo cuenta así Del fondo de las cosas Y envuelta en una estola De ferio Con el gesto De quien Se ha muerto Mucho Vendrá la última Magreta Magreta Fatal Cangene Y sola Taqueando Entre la pampa Tiniebla De los Puchos Con vino Con vino y pan Del tango Dulcísimo Que a Rolas Casara Junto al barro Cansado De su frente Le harán Su bizarrea Los fuelles Y las violas Zapando A la sorbina Tan misteriosamente Despedirán Despedirán Su hastío Su tos Su melodrama Las pálidas rubionas De un cuento De unión Y atrás De los portales Sin sueño Las madamas De trágicas Melenas Que dirán Su extrema Unción Y un Sordo Carraspeo De espelín Y de macanas Tanqueándole En el alma Le quemará La voz Y muda Y de rodillas Se venderá Sin ganas Sin vida Y por dos pesos A la bondad De Dios Traerá el olvido Puesto Y asado En los Trascartones Del alba El mal De luto Con cuatro Besos Pardos Le hará Una cruz De risas Y un coro De ladrones Muy viejos Sus extrañas Novenas En luna Fardo Que soleirá la grea Tan última Y tan rara Sus grandes ojos Teristes Trampeados Por la suerte Serán Sobre el Tapete Raído De su cara Los Dos Fúnebres Haces Cargados De la muerte Despedirán Su hastío Su tos Su melodrama Las pálidas rubionas De un cuento De tu unión Y ateras De los portales Sin sueño Las madamas De trágicas Envenenas Dirán Su extrema Unción Y un Sordo Carrasmeo Es Bellini De macanas Andeándole En el Alma De Temar A la voz Y muda Y de rodillas Se venderá Sin ganas Tiene vida Y por dos pesos A la bondad De Dios Ya se siente La radio Diferente Mil voces De la gente Que cree en mi País Un abrazo De esperanza Una voz Que no se calla Una historia Sin final Si querés Integrar La gran familia De la Centenario Llama al 0908 5036 Y colabora Con 50 pesos Por única vez Para que la voz De la imprescindible Nunca se calle CX36 Centenario La radio Imprescindible Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre Las energías renovables No solo son una forma De disminuir Las tarifas Son el comienzo De un nuevo proyecto De vida Acérquese a nosotros Consulte a Ventisol Al 098 341 357 Propiedades e inversiones Estudio inmobiliario Planos Alquileres Ventas DGI BPS Intendencias Administración de edificios Ofrecemos el servicio integral Para su necesidad Calidad A su confianza Teléfono 2903 7490 San José 1172 Frente a Plaza Cagancha Producción Centenario Temas Al caer la noche Calificación Selección Ordenamiento E interpretación De los principales hechos Definimos la noticia Cada día A través de la escala De valores Humanistas Y no Del sensacionalismo De los grandes titulares Sabemos De nuestra responsabilidad Con la sociedad Nuestra voz Impulsa Junto al pueblo El cambio social Producción Centenario La fuerza De la verdad Amigos Edición especial De producción Centenario Cerrando la jornada Informativa En este jueves De la mano De Fabricio Acosta Desde exteriores Nos vamos Al contacto Con Fabricio Buenas noches Gracias Buenas tardes Compañeros Bueno finalmente Hace Tomó acciones Contra Las autoridades Del hospital De 33 Por considerar Que no se estaban Justificando Gastos millonarios Entre 40 A 50 millones De pesos Varía allí Entre lo que Finalmente Se dice Por parte De De las autoridades Y lo que Viene manejando La oposición Por ejemplo El diputado Martín Lema Que ya había Hablado De este tema Y bueno En principio Muchos valoran Que Hace Haya tomado Esta actitud De finalmente Buscar Transparentar Esto Hacer los cambios Necesarios La investigación Correspondientes Las sanciones Que deban Hacerse Y obviamente Elevar Lo que tenga Que elevarse De considerarse Allí A la justicia Aunque Por ejemplo Recién hablábamos Del diputado Martín Lema Considera Que se llega Tarde A partir De que La denuncia Ya había sido Efectuado Desde hace un tiempo Vamos a escuchar Lo que decía Marcos Carambula Que además Estuvo hoy Justamente En la inauguración De un centro De salud Allí En el barrio Maracana Y Dando cuenta Un poco De 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 los datos Concretos Que se manejan Por parte De 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 La propia ACE Y también De las acciones Que se han llevado Adelante Hasta definir Esto ¿No? La salida De varias De sus autoridades A partir Justamente De De lo que Decíamos Retero Falta De posibilidades Por parte De las mismas De justificar Gastos Millonarios Vamos a escuchar A Marcos Carambula En consecuencia Iniciar el sumario Con todas las garantías Hoy no puedo Hoy no puedo Adelantar Este Porque está En un marco De investigación Este Como corresponde En un sumario Que debe dar Todas las garantías Pero si Claramente Claramente Este Podemos decir Que Este Gasto No planificado Este Tiene que ver Con En materia De contrataciones Más allá De la normativa Porque la denuncia Que ustedes Están radicando Es por debido De fondos Por 50 millones De pesos Pero la oposición Ha dicho Que desde el año 2016 Se viene investigando Debidos por 200 millones De pesos ¿Cómo se concilian En ambas Bueno Bueno no Nosotros justamente Lo que hicimos Y lo que estamos Haciendo Es Hacer un seguimiento Estricto De lo que son Los gastos En cada unidad Ejecutora Del balance 2018 Surge esto Y por lo tanto De inmediato Iniciamos auditoría Investigación La investigación La investigación Aún no ha culminado Con respecto A lo que usted Nos dice Y justamente Por eso Decidimos No solo Iniciar el sumario Sino ampliar La investigación Administrativa Para actuar En consecuencia Lo que hoy Tenemos Este Como Gastos No planificados Así que Hoy están Los cinco Miembros Del equipo De dirección Y Dos Médicos En la parte Asistencial ¿Cuánto Por encima De lo asignado De lo adjudicado Representa Simboliza? Es eso 47 millones De pesos Por encima De una pauta 30 millones Por encima De Lo que fue El año Anterior Y Implica Un desvío Significativo ¿Todo esto No resiente La atención Específica Y médica De los usuarios Del centro De salud En 33? No Justamente Nosotros Como decía La mayor Preocupación Que tenemos Es asegurar La continuidad Asistencial Por eso He nombrado Ya un equipo Que va a estar Directamente Apoyado Desde la región Y además Mañana El directorio Vamos a 33 Para asegurarnos Lo más importante Que es la continuidad Asistencial Del centro ¿Usted se reintera En estos hechos? Porque en RIVEN Ocurrió No durante su gestión Estamos de acuerdo Pero ocurrió algo similar Y tuvo que ser destituido El responsable De ese centro De salud Nosotros Usted me pregunta ¿Cómo seguimos adelante? Bueno, hay que seguir Fortaleciendo El primer nivel De asistencia Por eso Este es un día De alegría En este sentido Porque es una Policía Que la perdió El barrio Que la conquistó El barrio Que se logró Con el PI Con el PTD Del cerro Con el esfuerzo De hace Dejarla tan Tan linda Tan bien equipada Que da gusto Y bueno Que el barrio Está apropiándose Del derecho a la salud Eso para mí Es lo más importante ¿Que sea en periodo electoral También se hace Para mostrar los logros De este gobierno? No, no, no Coincide que estamos En periodo electoral Pero ustedes Saben que hay un plan De inversiones Que se viene cumpliendo A rajatabla Y que nosotros También reiterando La frase del presidente Que expreso Desde aquí La mayor solidaridad A su coraje A su valentía A su templanza Él nos decía En una conversación No dejar nada En el tintero Hay que seguir trabajando Hasta el último día Cuando lo estamos haciendo Es un plan de inversiones Que venimos cumpliendo Y en ese sentido Que estamos acá Y volviendo al tema anterior También se nota Que usted ha tomado Muchas medidas correctivas Desde que asumió Es decir Porque venía De muchos años De denuncias Desde la oposición Desde el periodismo Y todo esto Que se ha hecho Ha sido El reordenamiento Que ha tenido base Si nosotros Tenemos una Principal responsabilidad Que es la salud pública Que es la salud De la gente Esto Tiene un enorme valor Porque acerca El derecho a la salud A un barrio Que es una Era Y está siendo Regularizado Un asentamiento Tiene un enorme valor Nuestra principal preocupación Es atender la salud pública Desde luego Que en la medida Que se ha invertido Y por otro lado Decíamos El diputado Martín Lema Se alegra De que pase esto Pero pide más velocidad Manifiesta que esto Va a seguir sucediendo Si Lema nos aclaraba Que tiene A la vista Investigaciones Que tienen que ver Con Centros de salud Tanto en Montevideo Como en el interior Y que es muy probable Que nuevamente Derive En acciones De pedidos de informes Y también De denuncia pública Porque Lamentablemente Hay Presunción De irregularidades En otros hospitales Más allá Más allá Del de 33 Nosotros le decíamos Alema Que si nos vamos a tener Que ir acostumbrando A que esto suceda Es decir Que cada tanto Un centro de salud A través de lo que es El manejo De su dirección Finalmente Tenga Tenga cambios Y bueno Haya para el Estado A partir justamente De ciertas irregularidades Que se manejan Diríamos En el bolsillo De todos los uruguayos El sentir justamente De esas De esos malos manejos De esas estructuras Que Generan opacidad Y no transparencia Bueno Lema Justamente decía Lo que pasa Que habría que hacer Un cambio De fondo Y bueno Daba Por lo menos Algunas pautas De lo que Se tendría Que establecer Como parte De ese análisis Y como parte De esos cambios A la hora De intentar Resolver Los temas No es fácil Ustedes recuerdan Que hay Una investigadora De ACE Este En donde El diputado De la unidad Popular De Ordo Rubio Tuvo una Destacada participación Siendo miembro Denunciante Que ha derivado En una serie De hechos Que han tenido Cambios Con denuncias A nivel también De la justicia Y con estas Problemáticas Que se han ido Replicando ¿No? Y que Más allá De lo que decía Lema Que reconocía Que en este Directorio nuevo Se toman acciones Porque Se descabezan En este caso Las direcciones Del hospital De 33 Lo concreto Es que La idea Es que De alguna forma No se sigan Generando Este tipo De cosas Porque reitero Es un daño La imagen Es un problema Para el tema De la salud Pública Pero también Es un problema Para el Estado Y el dinero De lesiones Y aunque no Nos quiso decir Hacia qué hospital Se refería Que hablan De irregularidad Eso En otros Centros De salud Así que Nos enteraríamos Dentro de muy poco Sobre Investigaciones Por parte Del legislador De la Comisión De Salud De la Cámara Hay una serie De contrataciones Que tuvieron Que tuvieron Disparos En los montos Que no sé Que había O serían De dudosa Procedencia Y por lo tanto Consultábamos Cómo fueron destinados Ya que Advertíamos Que Podía haber Nuevamente Desvío de recursos Como sucedió En el hospital De Rivera O que también Podían darse Situaciones De conflicto De interés Como sucedió Por ejemplo En el caso De la Cota De Guaya Unión A pesar De las advertencias En los distintos medios Desde Lo que era La gestión De ACE No había Una respuesta Concreta A ese tipo De advertencias Hasta ahora Donde Bueno Nosotros Aparte De poner en forma En una reunión Con el directorio De ACE En donde ellos Se comprometieron A ir a fondo Con el tema Y a investigar El tema Y es justo Reconocer Y valorar Que en este caso Actuaron en consecuencias Que le dieron Trámite A nuestro reclamo Que realizaron Las investigaciones Administrativas Y que Bueno Dispusieron De las Sanciones Correspondientes Y en ese sentido Es bueno Y justo Destacarlo Por otro lado Igual Volvemos A Concretar O volvemos A reafirmar Que la situación De descontrol En ACE Es crónica Y generalizada Generalizada En el sentido Que se da A lo largo Y dentro Del país Crónica Porque independientemente Del cambio De autoridades Las cosas Siguen pasando Es como Que está instalado Esa idiosincrasia O esa forma Que se aparta De la normativa Que hay regularidades Que se malgastan Los recursos públicos Que no se brindan O no se destinen Esos recursos 100% A beneficios De los usuarios El Frente Amplio Obviamente La preocupación De una gestión Y durante años El Frente Amplio Se ha equivocado Hace una pésima Gestión De años Y que los resultados Lamentablemente Están a la vista El Frente Amplio Está demostrando Que no sabe Gestionar la salud Pública Que no está preparado Para gestionar La salud pública Que no está preparado Para cortar Los problemas De raíz Para impedir Y evitar Que se recaiga En la tentación En las irregularidades Y es por ello Que si bien celebramos Que en este caso Puntual Se han actuado En consecuencia Aparentemente Por otro lado Y lamentamos Que en lo que es El tema de fondo En lo que es El tema de raíz Y en lo que son Las medidas Mucho más Sustanciales No se han tenido Los resultados Obtenidos Por lo tanto La preocupación Por un lado De saber Que esta situación Permanece Independientemente De quien esté La valoración De que En el hecho Puntual Por lo menos Han tenido Una reacción ¿Lema Viene investigando Alguna otra situación? Sí 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 Y en ese sentido Podemos estar pensando En que van a seguir Surgiendo este tipo De cosas Cada tanto O De alguna manera Se podría solucionar Este tema De forma definitiva Ahora Tenemos Elementos De presuntas Irregularidades En otros centros En otros centros Que estamos Bueno Recopilando Otros elementos Bueno Evidentemente Que estamos En estudio En investigación Pero sí Sabemos que La situación Lamentablemente Va a seguir apareciendo Estos temas Y bueno Eso también Producto de La falta De Sabiduría En la gestión De De Las autoridades Interpretas Por el gobierno En Frente Amplio No quiero ser Están en conjunto Con los actuales Porque hasta Les estoy Valorando La reacción Pero son Tantos años De mala gestión Tantos años De antiguismo Tantos años De 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 una administración Como si fuera Un comité De base En Frente Amplio Que evidentemente Se están pagando Las consecuencias Y van a seguir pagando Y tenemos elementos Que justamente Van a tener En esa línea Así que en ese sentido Lo que Enseñábamos recién Valoramos La reacción Puntual Ante Un reclamo Puntual Que tiene que ver En este caso Con el hospital De 33 Lamentamos Que sea una situación Crónica Y generalizada En donde los cambios No cambios De raíz Ni Ni cambios Esenciales Sino que sea Simplemente Cambios Otras veces Estéticos Pero que No muestran La determinación De cambiar Las cosas Desde los inicios Hablando de Tema de salud El diputado De 33 Por el partido Nacional Oscar Viera Denunció Que En una localidad Justamente De ese departamento No hay ambulancia Porque La misma Tiene Problemas Mecánicos Y no hay Servicios Justamente De traslado Esto genera Una necesidad Una respuesta rápida Porque además A partir de esto Después Como comienzan A aparecer Los ofrecimientos Vinculados A los privados Y todo Y todo lo que sabemos Que ha generado El tema Traslados En el interior Del país A nivel De las emergencias Estamos hablando Justamente Del departamento De 33 Estamos hablando Del departamento De 33 Donde Reitero Las autoridades De ese hospital El hospital De 33 Han sido sacadas Por hace Por No haber podido Justificar Gastos Bueno Mientras Mientras no Se justifican Gastos Por otro lado Hay denuncias Como la del diputado Oscar Viera De falta De ambulancia En algunos pueblos De 33 Por problemas Mecánicos Que no se solucionan En las ambulancias Vamos a escuchar Lo que decía Oscar Viera Hemos recibido El reclamo De los pobladores De Santa Clara De Limar En el departamento De 33 De que el centro Auxiliar de ACE Que se encuentra ahí Desde hace ya Más de un mes No cuenta con el servicio De ambulancia Ya que la misma Se encuentra Con desperfectos Mecánicos Cuando es necesario Una ambulancia Para traslados A la capital O a Montevideo Llaman a Cerro Chato Localidad que se encuentra A 30 kilómetros De distancia En algunos casos Concurren Siempre y cuando Tenga disponibilidad En Cerro Chato Por lo expresado Teniendo en cuenta El tiempo de demora Por la distancia Existente entre ambas Localidades El servicio que se realiza En caso de urgencia Ante un hecho eventual La respuesta Es muy lenta Cabe señalar Que tampoco Se está cumpliendo Con el servicio En forma eficiente Tomando en cuenta Que los ciudadanos De bajos recursos Un ejemplo de ello Sucede cuando una persona Se siente mal Y está en su domicilio Hay que buscar A cualquier auxilio Con vecinos Para llevarlo Hasta dicho centro auxiliar Ya que los médicos No atienden En el domicilio Mencionando que Aún estando la ambulancia En condiciones Cosa que no le está En la actualidad Por más que sea grave El estado del paciente Los médicos solicitan Que la ambulancia Conjuntamente Con un enfermero Los trasladen Hasta el centro auxiliar Para allí recién verificar El grado de la enfermedad Y ver cómo Y dónde lo atienden Expresando también Que cuando estaba La ambulancia En funcionamiento No había servicio Los domingos Ya que es el día De descanso De los choferes Por lo que surge Claramente Que ante una actividad De carácter esencial Hace debería tener Que alguien Quien cumpla La suplencia De dichos choferes Señor presidente Dando la importancia Y trascendencia Al reclamo De los pobladores De esa región Se exige una pronta Repuesta por parte de ACE Otro tema Y en este caso Tiene que ver Con el tribunal de cuentas Hablando de la situación De irregularidades En este caso En lo que son Las estructuras públicas También Muchas veces Hay observaciones En el tribunal de cuentas Lo hemos visto También en el tema ACE Pero los hay En varias reparticiones Del Estado Observaciones Que a veces No se toman Ni en este caso Ni el tiempo Para levantarlas Son observaciones Que están allí Y igual se repite Un gasto Y entonces Se tiene un organismo Que en este caso El senador Pablo Mier El partido independiente Decía Es un organismo Que está muy bien Integrado Técnicamente Es muy capaz Pero que debe ser Trabajar allí Muy Muy complejo Porque uno Se da cuenta Que los frutos Que podría dar La investigación Para evitar Un error Finalmente No son tenidos En cuenta Si no hay poder Sancionatorio Y ahí está El tema Definir roles Y asumir Que por ejemplo Y esto es una medida Más general Que nosotros El partido independiente Viene proponiendo Hace años Sin éxito El tribunal El tribunal El tribunal de cuentas Tiene que tener Poder de veto Sobre decisiones De entidad patrimonial Relevante Yo no sé Para qué tenemos El tribunal de cuentas Si no Es triste Ver cómo Pasan los años Y las décadas Y no debe haber Profesión O tarea Más frustrante Que ser contador Del tribunal de cuentas O sea Encontrar Irregularidades Señalarlas Con profesionalismo Y con seriedad Porque el tribunal de cuentas Nuestro Es un tribunal de cuentas Muy idóneo Y muy potente Potente En cuanto a su capacidad Técnica Pero Totalmente impotente En cuanto a su capacidad De evitar Que las irregularidades Y las ilicitudes Que desde la administración Se producen Efectivamente ocurran Porque Tenemos un sistema Perverso En donde El tribunal de cuentas Es salteado Por el simple expediente De reiterar el gasto Y eso se tiene que terminar Pero un primer control Tiene que ser Que el tribunal de cuentas Tenga capacidad De que sus observaciones Cuando tienen relevancia Patrimonial Generen un efecto Suspensivo Y eso no requiere De reforma constitucional Requiere simplemente De una ley Que interprete Que ciertas decisiones Relevantes Deben estar Efectivamente Bajo control Y que el administrador Corrija Es lo lógico En un sistema sano De gobierno No que reitere El gasto indebido Sino que corrija El acto Indebido Y irregular Porque después La cuenta la pagamos Los uruguayos Todos Yo no soy De los que cree Que los cambios Tecnológicos O los saltos Productivos Impliquen La reducción De los puestos De trabajo La historia De la humanidad Indica lo contrario Siempre se pronosticó El final del trabajo Y al final Lo que hay Si es una Brutal Transformación De roles Transformación De ocupaciones De tipos De trabajo Y eso Y eso sí Nos lleva Directamente A la importancia De que la educación De una vez por todas Se reforme En profundidad Se ayorne Y prepare A nuestras generaciones Con una mirada Proyectiva Prospectiva Que nos permita Prever Cuáles son Los roles Que realmente Van a ser Imprescindibles Y qué tipos De trabajo Van a tener Los uruguayos De los próximos años Y preparar entonces A nuestros ciudadanos A nuestros jóvenes Para esos trabajos Compañeros oyentes Que pasen una buena noche Si Dios quiere Estaremos reencontrándonos Con ustedes Tempranito En la primera edición De Puesta al Día De la jornada de mañana Hasta luego Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre En Optica Río Con la compra de armazón Y cristales multifocales Te llevas Gratis Un segundo par De cristales multifocales En línea seleccionada Vení a Optica Río Te esperamos En 18 de julio 921 Esquina Río Branco Teléfono 296913 Nos encontrás también En OpticaRío.com ¿Necesita un sanitario O un albañil? Llame a José Pedro de León Sanitaria Revestimiento Pruebas hidráulicas Termofusión Trabajos garantidos Trabajos garantidos Llame a José Pedro de León Al 094-152-593 Dije 094-152-593 Un vino BCP Al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos del Parador Suri Solo en venta en la radio Entre compras un vinito Que se llama Pulga Azul Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abroncá En Médanos de Solimar Avenida Yanatacio Kilómetro 27800 Teléfono 2696-6006 En Montevideo 2628-8010 Envío sin cargo No se olvide de mencionar a la 36 En Montevideo, Solimar y Castillos Abroncá está acá Descubre a dónde ir cuando finaliza el verano Te contamos de un rincón Donde cada jornada se vive con más intensidad No sólo porque tengamos vacaciones Sino porque contamos con un panorama Y una historia de turismo social Que atrae cada vez más a los visitantes Si andás buscando esa magia única Que trae la llegada del frío Podrás andar entre barrancas y médanos de arena Y a la vez Tumbarte al sol en la playa El mismo día Playa e invierno son un buen binomio Se puede ver el mar y el campo a la vez No hay estampa más bonita Que la de un río revuelto Como el de la Perla del Oeste Desde la playa O desde las terrazas del Suri Camping del Cura Cabañas y Hotelito del Ñandú Galáctico Por reservas 099-233-666 Miranda Machín y Asociados Estudio Jurídico, Notarial y Contable Especialistas en reclamaciones laborales Accidentes de tránsito Sucesiones Pensiones alimenticias Reconocimiento de uniones concubinarias Identidad de género Consulte por el 2-402-4829 O 099-4894-94 Clases de guitarra con Walter Ceruga Niños y adultos Nociones musicales Canto popular Por consultas Llamar al 2480-8967 Juan Cabal 2297 Esquina Chiavari También clases a domicilio Artesanías personalizadas Sublimación en cerámicas Chapa, camisetas, banderines, tazas, gorros Trabajos exclusivos en mates calabaza, cuencos, relojes, floreros, lámparas Grabados en vidrio, copas, jarras, vasos Regalos personalizados para eventos Contactos por Facebook Susi Entre Manos O en el 098-997-827 Si estás cansado o cansada de que se te rompa el celular O ya lo tenés roto King Sale te lo soluciona Protectores tipo armor, TPU, vidrios templados 3D, líquidos con brillos También parlantes 2.1, auriculares, manos libres y lentes de realidad virtual Todo esto y mucho más lo podés encontrar en King Sale Convención 1378, teléfono 2900-9417 o 098-975-419 De lunes a viernes de 10 a 19 horas No te olvides de pedir tu descuento mencionando a la Radio 36 En Óptica Río Con la compra de armazón y cristales multifocales Te llevas gratis un segundo par de cristales multifocales en línea seleccionada Vení a Óptica Río Te esperamos en 18 de julio 921 esquina Río Branco Teléfono 2969-13 Nos encontrás también en ÓpticaRío.com El queso Ese regalo de los dioses Así lo definían en la Antigua Grecia Resulta fascinante porque posee algo de mágico Tiene en San José una de sus trincheras Quizás sea porque allí es muchísimo más que un simple alimento El queso artesanal surí Acompaña sobremesas picadas entre amigos Y está presente en cada feria barrial Todo es fruto del tiempo y la combinación de leche, cuajo y sal Que produce cambios milagrosos Y da lugar a una infinidad de variaciones y sabores El mejor queso artesanal surí En pequeñas ormas cercanas al kilo Ahora adquiéralo en la radio En cumplimiento del decreto número 387-2011 Se comunica que Radio Centenario Sociedad Anónima Es una empresa integrada por Luis Miravalles, Adriana Acosta y Gerardo Gazano ¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Estás cansado de luchar con el dial buscando algo para escuchar? ¡Tenemos la solución! Prestanos el oído para una hora repleta del mejor fútbol local e internacional Básquet y todos los mejores datos e información deportiva que podés encontrar No lo dudes más Esta es nuestra misión Esto es Misión Deportiva Dupla mundialista Las uruguayas Claudio Empierrez y Luciana Mascaraña Serán las primeras árbitras femeninas en un mundial masculino Estarán en el Sub-17 de Brasil Salidas peligrosas Este fin de semana Peñarol y Nacional van de visita Al Parque Saroldi y al Parque Artivas respectivamente Está jugando el campeón River está venciendo 1-0 a Cerro Porteño Con gol de penal de Ignacio Fernández Boca ayer ganó de visitante 3-0 a Liga de Quito Y Flamengo se hizo fuerte de local en su casa Diciendo 2-0 al Internacional de Porto Alegre Dura baja Martín Cuñado será baja por lo que resta del torneo en Unión Atlética El escolta que viene jugando con dolor en su rodilla del inicio del torneo Fue diagnosticado hace poco más de un mes Con una rotura del menisco externo Pero decidió jugar por la uva Ya que enfrentaba partidos importantes Para clasificarse a la liguilla del dicho metro Radio Centenario Centenario es tu radio 19 horas 33 minutos Dos horas de darle la bienvenida Y de dar el puntapié inicial a Misión Deportiva Aquí en Radio Centenario Programa día jueves Otro día jueves bastante fresquito En la capital de nuestro país Pero bueno, lindo para hablar de todo lo que hay En materia deportiva Porque en materia de fútbol se viene La penúltima del intermedio Con dos salidas bravas para los grandes Uno al Saroldi contra Van a enfrentar a River Peñarol van a enfrentar a River Que es uno de los equipos que mejor Se ha planteado en este intermedio Por el otro lado Nacional del Parque Artigas Estuvo en incertidumbre ¿Qué pasará? Allí en la cancha de Juventud de las Piedras Lo que va a pasar con Cerro Largo Que viene con las orejitas paradas En su grupo Y también se prendió ahora En la tabla anual Lo que decía Gonzalo Álvarez En los titulares Lo de Claudio Pierres Que es realmente para destacar Ya estuvo a otra vuelta en la final De la Supercopa Europea Ahora le toca ir a un campeonato masculino Como es el Sub-17 Y la verdad que muy contentos todos Y qué bueno para el referato uruguayo Que una mujer se empiece a abrir camino En ese aspecto También lo que decía Richard Ahí la lesión De dos piezas fundamentales Para la UBA Que sin duda La van a sentir En lo que queda De el Metro Hablando de básquetbol También River Plate Que está ganando 1-0 Ayer Boca Que ya casi que clasificó Flamengo Que se impuso De locatario Lo de Palmeiras Que ganó de visitante El día martes Con un golazo De los mejores goles Para Barra en esta semana Sin un tipo de dos Yo creo que a lo largo del año También El que metió el hombre Del Palmeiras De visitantes El día martes Todo esto y mucho más También la notita Que vamos a tener Para la segunda media hora Arranco a presentar Los compañeros Las muy buenas tardes Para el señor José Bertolotti Buenas tardes A la mesa Fefe que nos pone al aire A toda la audiencia Que nos está escuchando Sigue ansioso De lo que va a ser Esta penúltima fecha Y ver como le va A los equipos grandes Que tienen que salir De sus respectivas canchas El Nacional Quizás Tiene que ir A Canelones A la ciudad de las piedras A una cancha Que es la primera vez Que recibe un grande Y hay que ver Como se porta Muy bien ¿Se acuerda cuando Eran campeones Danubio Defensor Y los técnicos Lo primero que decían Si así Pueblo Esto tiene mucho mérito Porque amos todas las canchas Porque nosotros Amos las canchas Juventud Las piedras Lo primero que te decían La cancha Juventud Las piedras El primer ejemplo Ahora se rompe un mito Con Nacional Que va a esto Y Peñarol Que tendría que ir En la clausura Se rompe un mito Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa La muy buenas tardes Para el señor Gonzalo Álvarez Buenas tardes Martín Buenas tardes Para toda la mesa Para Fefe que nos pone en el aire Para toda la audiencia Que estará atenta A lo que va A pasar Con Con los grandes En estas Salidas Duras De fin de semana Donde pueden dejar puntos ambos Y una Muy buena fecha También para definir El grupo B Que quizá nos estamos dando Mucha importancia Liverpool Cerro Largo Se puede definir Se puede definir Y lo de la Copa Libertadores Que estuvimos hablando Grandes partidos Yo nombré a Palmeiras Como un candidato hace días Si me gusta Lo que voy a seguir manteniendo Me gustó mucho el partido Aparte de la cancha difícil Si 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 La arena de Gremio Aparte un buen equipo Si un buen equipo La verdad Pero me parece que Flamengo Flamengo Con lo que incorporó Y con lo que quiere incorporar Muy bien Le costó mucho Ya el primer gol Después con el Con el resultado a favor Es otra cosa Se le cayó al hotel Y se le cayó a Llorente Y ahora van por Hay otro europeo Ahora en vuelta No está a vuelta Bueno ahora vamos a Chequear los países Hay otro europeo De nombre Que están Están intentando negociar Porque pueden incluir Uno más me parece No para ahora Pero creo que para semifinales Si Bueno El otro día El dijo que el partido De la fecha Era River Play Y Nacional Y el compañero Le dijo No ese no es el partido No vamos a aburrir Por esto Por lo otro Atenti Le voy a hacer una cosa Si River Play gana Que le ganaría a Peñarol Y gana a Nacional Estamos hablando Que el grupo A Queda Enredados poco Enredadísimo Queda Y Progreso está ahí Ah bueno Ni le digo si Progreso Subo hasta la 3 también Queda todo En una última fecha Que está espectacular La muy buenas tardes Para el señor Richard Salle O Sallé Y quiero que Tire eso Porque la teoría Tiró eso Que en un principio Yo dije No está loco Mejor partido Sin Nacional River Después terminó teniendo razón Bueno Muy buenas tardes A la mesa A la audiencia Al ingeniero Fefe Que está del otro lado Que gracias a él La gente no se escucha Primero que nada Yo no quiero Llamar al compañero Que anda secando equipos Ni encuentros Él había firmado Que era un partidazo Después se retractó Esto va a quedar Para la historia Terminó siendo Un partido más Partidit Me parece Habla Está bueno Que los grandes Salgan de De su Zona de confort Llámese Estadio Centenario O Canchas propias Yo sinceramente Creo que Es Me encantaría Que se enrede Cada vez más El campeonato Sería bueno Se pone cada vez más Entretenido Sería muy bueno Que a Río Le gane a Peñarol Que a Nacional Pueda afianzarse Un poco Pero igual Con respecto Para no Irnos de tema Y quería Terminar un poco La noticia Martín Cuñado Ah sí Tema de los De los jugadores De básquet Exactamente Nos informa Que la lesión Requiere una operación Que se va a hacer A comienzos de septiembre Tendrá una recuperación Poco menos de un mes Y posterior Se va a poder Sumar a Abihuá Para enfrentar Lo que es la liga Tiene un rato Tiene un rato Apodado Charlie Promedia 12 puntos Y 2 asistencias En casi 35 minutos Por juego Y también La baja importante De Héctor Silva Que es el capitán De Unión Atlética Proveniente De Capitol Tiene Tendinitis Se va a perder Dos partidos Y en la parte De abajo En la zona De reclasificatorio La puja La puja está ante Danube Y Welcome A ver quién sube O sea ¿Qué quiere decir? Yo lo dije antes Para mí el campeón Del metro Es Corrón Y todo habla De que va a ser El que lo acompañe Para la liga Del año que viene Porque vale recordar Que los que juegan El metro este año No juegan Si no juegan La liga que viene Todo indica Que va a ser Peñarol Igual Los que están En la parte de abajo Al sumarse A lo que serían Los playoff Perfectamente Pueden Se les hace más cuesta arriba Tienen que jugar Más partidos Igual así Pueden Ascender Sería una utopía Pero nadie está Todavía no está Terminado el campeonato Es deporte Es deporte Hay un ganador Y hay un perdedor Dejame mandar Un saludo A Fabián Y a toda la familia Están prendidos La transmisión Aguatero Y Mancha Respectivamente Así que Bueno Gracias Por estar Sintonizando La 12-50 Por supuesto Dos cositas Antes de Ya le digo A José Que tenga la fecha Pronta Si sube Peñarol Puede llegar A darse Clásicos En primera Estamos hablando De la liga La liga Ahora Para el 2020 Pero que paradoja Sería ¿Se acuerda Cuando los hinches Nacional Lo cargaban El Peñarol Porque no tenían cancha ¿Se acuerda? Si Bueno Ahora si sube Peñarol Puede pasar al revés Y bueno Pero pasaba Lo vimos con Esa casa Compañero O sea Muy similar Al revés En realidad Nacional Está Es oficial Nacional Por tercer año Consecutivo Miento No Tabaré 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 No Tabaré No Alquila Ni presta La cancha Para nada Siempre Lo informó Tabaré Está en un crecimiento Institucional Muy grande Están haciendo Obras La CJ Que estaba al lado De Tabaré Abandonó Las instalaciones No digas Se fue la CJ Al lado de Tabaré Se fue la CJ Al lado de Tabaré 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 hizo las gestiones Ante la intendencia Le dieron el predio De la piscina Informaron al público Y en menos de 20 días Tuvieron 2000 socios Están esperando Para O sea que es un club Que se viene agrandando Porque en el Parque Valle No hay un club grande Está tenés Miramar O algo Pero es más Es la piscina abierta Que la van a cerrar Y bueno Pero Con respecto a lo que es El clásico Vale recordar Que la federación Ya había comunicado De que Se hablaba Cuando Peñarol Participa en el DTA Y lo pasa de corrido El DTA El metro se le ha hecho Un poco más costa arriba Es más A la gente Informar Es más Difícil Jugar el metro Que manténse en la liga El metro es muy competitivo Y aparte Pequeño detalle De que la federación Ya Mandó el reglamento Y informó Que para el 2020 O sea Peñarol en el caso de Ascender Jugaría Como decía José Martín Jugaría clásico En la liga uruguaya Después de unos cuantos años Más de 20 años Las sanciones Van a ser el doble Que a cualquier otro equipo Pero Peñarol Tanto en DTA Como en el metro Había anunciado De que No iba a presentar Este Público Cuando es visitante No iba a llevar a su público Para evitar ese problema Cosa que me parece Que es muy entendible Para no estar tirando plata Ni para dar punto Pues se va a hacer Custadrio Muy bien Muy completo La verdad Está bueno Pero un lindo detalle Ese no De que se va a dar vuelta A la cosa Y yo igual creo que Peñarol Para terminar la parte de báscula Y no quitar tiempo Yo creo que Peñarol También En el buen sentido Lo digo Me parece que Peñarol Se formó rápido En el DTA Si bien tiene historia Porque Nacional De cierta manera Le mojó la oreja Igual quedó Quedó por el camino Pero está Me parece que Está bueno Pero me da miedo Porque es gente de fútbol No es gente de báscula Comparto pelamente Vamos con la fecha Partido a partido Metemos un bocadito Y después hablamos de los grandes Comenzamos con la Serie A Que se va a estar disputando El partido el sábado Entre Boston River Y Progreso En el Estadio Campeones Olímpicos A partir de las 15 horas Boston River y Progreso ¿Por qué juegan Boston River y Progreso? Y Progreso por la punta De la Serie A ¿No? Boston River está en el fondo Boston River tiene dos puntos Boston River le ganó a Danubio El otro día Tiene cinco puntos Si no me equivoco Claro Boston River tiene cinco puntos Y Progreso tiene ocho Ocho Claro, igual El que está peor es a Danubio ¿No? Sí, Danubio Está con un punto Bueno Si les pregunto Jugar a Boston River y Progreso Estoy matando ¿No? Porque la verdad Sinceramente No sé si hay jugadores Algún jugador de Boston River Y Progreso Tiene que haber ¿Tiene? No, no, no Tengo progreso Si tiene, tiene Si tiene, tiene Yo sé que hizo los deberes Si tiene, tiene No, no, no No tengo No conté ninguno Está listo Bueno, otro partido Último Y tenemos el clásico Que algunos denominan clásico Entre Defensor y Danubio El domingo A partir de las 15 y 30 horas Partido que va televisado Yo le digo que Defensor y Danubio Para mi gusto No es clásico Pero Se llama como que es el clásico Pero no se ha cerrado Es el clásico Hay gente que lo toma como un clásico La gente de Defensor Y la gente de Danubio Yo personalmente No lo tomo como un clásico ¿A usted le parece ¿A usted le parece que es clásico Danubio o Defensor? De primera Ah, la flauta Los líquido a los dos Claro, el comparto Porque es lo que dice De formativas Claro, estoy de acuerdo En formativas, sí A ver, en primera Está ahí en formativa En juveniles ¿Es clásico Peñerol Nacional? Sí O sea, Peñerol Nacional Es clásico en todo Y sí, hasta jugando Hasta en Nacional Cinco Peñerol y Cinco Peñerol Es un clásico No, Cinco Peñerol y Cinco Peñerol No es clásico Ah, perdón Cinco Peñerol y Cinco Peñerol No es clásico Bueno, igual Si usted lo quiere hacer Entre ellos Está todo bien Bueno, acá sí Acá me divierto Jugar a ellos Juegan a Danubio o Defensor Un montón Hay bastante Ignacio Riz Bien, Baleato Baleato, el arquero Baleato, sí, jugando No, el hijo No, pero jugado, jugó O sea, no importa Ah, yo Ah, no, no, no Claro Pero jugado Claro, no, no Pensé que Bien, dale, dale ¿Qué otro más? Vamos a ir tirando Tiene que haber, Mario Tampoco Bueno, hay una cantidad Mora 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 Zunino Zunino, es verdad Zunino Zunino jugó en los dos Mora, Zunino ¿Qué más? Quería agregar un temita El tema del clásico Danubio o Defensor No, pero para Estamos hablando No, no, ya pasó No, no, no Por favor Tire, tire, tire Déjeme porque Me parece que la importancia del clásico Danubio o Defensor Es por la actualidad De los dos Quizás son los Cuadros Denominados chicos Más importantes Más que nada Más ganadores De la era profesional Bien Porque, no Porque si Hacemos un conteo Con campeonatos Amateur Sí Podés hablar de Wander De River Sí Pero si hablamos De la era profesional Después Pero River Supuestamente ellos toman Que es el clásico Wander ¿No? ¿Estás de acuerdo? Exacto Yo hablo de equipos Más importantes Danubio y Defensor Para usted Wander y River No es un cuadro importante Y Cerro Rambo No, ahí coincido Coincido Pregunto por qué Pregunto por qué O sea Le puedo decir Pepe Porque me queda más cómodo Sí, sí Como que O Giuseppe Le puedo decir Giuseppe Giuseppe Bueno, José Escucha A ver Cerro Rampla Me parece que está bien Ahora Pregunto ¿Por qué Cerro Rampla? Porque están los dos en el Cerro ¿No? No, no Rampla es un cuadro Es una rivalidad histórica Por algo que yo Sinceramente desconozco Pero que viene De Andalucía Y por qué Por ejemplo River, Wander No No, pero yo no dije Que River, Wander No sea clásico Yo lo que digo Es lo siguiente Y ya te dejo Disculpa que te corte Vio que en Europa En España Hay clásicos y derbys Exacto Para mí un River, Wander Es un derbys y un clásico Es un español No, el Barcelona Ah, ahí va Ese es un clásico Para mí es un derby ¿Y Barcelona Real Madrid qué es? Clásico Para mí es otra vez Un silencio No estoy en conocimiento de eso No, está bien lo que te dice Martín Para mí, derby Entiendo la diferencia No estoy en conocimiento De los nombres Claro, pasa que Barcelona Español Es derby catalán Atlético Madrid Real Madrid Sería un derby Claro El derby madrilista Claro Y el clásico clásico Sería Barcelona Claro, clásico Después es Así como el Liverpool juega con el Everton Y después está el Liverpool Manchester United En España se da más por regiones ¿No? Exacto Y te digo más En Italia En Italia tiene Inter y Milan Para ellos es un derby Porque el clásico creo que es Inter-Juventus Exacto Y otro que es clásico Roma-Lacio Es más Es un derby Ese es más clásico ¿Cuál? Roma-Lacio Roma-Lacio Por la historia que tienen los equipos Claro, por la rivalidad Que hay Te está faltando uno Torino-Juventus Ah, claro Se dan como ante un otro Claro Pero he escuchado Que es más clásico Para Torino Que para Juventus Y sí Torino Por la actualidad de los equipos Torino después de la caída del avión Que se mataron todos Sí No, lo digo en serio Hubo histórico Pero era lo más Sí, sí El Napoli Considera Que tienen clásico Con Roma y con Inter Y con Juve No, con la Juve Más por el tema de la zona Pero escúcheme Los demás cuadros Tanto la Juventus El Inter Como la Roma No consideran un clásico a Napoli Claro El River Wonder de Italia Lleno a Sampdoria Sos un chancho Bueno Está bien Un derby impresionante Hablando Otra cosa más Kievo Bueno, si empezamos a tirar Bueno, tal Kievo y Verona No, Kievo y Verona No, Kievo y Verona Kievo y Verona No, no, no Kievo y Verona Ahora, yo les hago una pregunta Rápido para no irnos de tema Porque hoy me parece Pregunto una cosa ¿Ustedes vieron La particularidad De Fiorentina Que es Está muy bueno Llevo a Ribery, ¿no? Llevo a Ribery Se llevó a Ribery Está muy bueno Cuando estás medio Desquiciado En la semana Hay un evento Que vos Tenés que llevar la pelota Tipo rugby ¿Está? Se puede Te podés A ver la trompada ¿Está? Pero está O sea, es de época medieval Eso es en Fiorentina ¿En Florencia? Sí, exactamente ¿En Fiorentina? No, no Es tal cual O sea Hay reglas sagradas Que es uno contra uno Por ejemplo Pero vos Le invito a la audiencia ¿Dónde se ve eso? Ponelo en YouTube Yo lo vi ayer En el canal 10 Y la verdad Vos A veces cuando venís Medio caliente Decís Pa Iría para que me den un par Bueno, sigamos con la fecha Nos tocan los partidos De los grandes Te diste cuenta Que terminamos hablando De Fiorentina, ¿no? Nos faltan un montón De parís No, cerrar el grupo El grupo A Te diste cuenta, ¿no? No, pero tiralo De los del otro grupo Sí, perdón Terminamos hablando de Sí, de cualquier cosa De las trompadas Y bueno, estamos En derbi Arrancamos el derbi clásico Terminamos ahí Bueno En la Serie B El sábado A partir de las 15 horas En el estadio Juan Prandi Va a estar jugando Plaza Colonia Cerro Largo Uh, lindo partido Lindo partido Lindo partido Partido Vienen en la tabla Vienen muy bien Los dos equipos Ustiri, a ver Sí, sí Me encantaría ¿Se arreglar Con Plaza? Sí, por supuesto El Prandi ¿El Prandi? Sí ¿Qué es Prandi? La cancha de Plaza ¿Qué, cambió? Sí, claro Ah, estaba afuera un par Jugadores Quien dice Juanse de Reporteño Y Plaza los liquide No hay ninguno Quien dice Juanse de Reporteño No hay ninguno No hay ninguno Ninguno ¿Todo tarde tú buscando? Enfermo No, tú Yo ahora me pongo a pensar Ah, vio No hay nadie No, no hay nadie No hay nadie En serio Otro, otro A la misma hora En el parque Osvaldo Roberto Van a estar jugando Racing Wonders Racing Wonders Lindo partido También Racing Wonders Wonders a ver si arranca De una vez Después del otro día Pide más En serio Igual Racing Viene de caer 3 a 1 Con Liverpool Con Liverpool Y anteriormente Ganó el clásico O del norte Como les guste Jugadores Jugadores Que hayan jugado Racing Wonders Martín Díaz Sí Martín Díaz Muy bien Alex Silva Mirabaje Matías Mirabaje Carlitos Díaz No No, Carlitos Díaz En Racing Sí Pero en Wonders Debe estar en un geriático Carlitos Díaz ¿Cuánto tiene? No, se inundó la casa En la última inundación Que hubo en la artiga O en un lado de eso Salió la tele Claro, pero Carlitos Díaz Tiene el 51 No, no Desde la de Sarayeta Tiene 30 y pico 40 ahí Más de eso no tiene 38 o 39 Sí, andrés Espera ¿Alguno más tiene que haber? Eh, Wander Y Racing Vamos a pensar un poquito Porque tampoco vamos a quemarla tan fácil Vamos a pensar un poquito Wander y Racing Jugaré Wander y Racing Ya está, no hay Lo estoy Lo estoy Lo estoy Lo estoy ¿Y Totalde jugó en Wander? Y Totalde no jugó en Wander En Racing sí Y claro Por eso lo está nombrando No sé por qué yo lo tenía Como Estaba jugando en Peñera Capaz que por eso tenía Como una canchita rachada Bueno, fenómeno Eh, otro El domingo A partir de las 15 horas En el Estadio Olímpico Rampla Va a recibir a Liverpool Rampla y Liverpool Partido desparejo Vieron que Rampla Cambio de técnico, ¿no? Ajá Sí ¿Quién ¿Ya hay confirmado un DT? ¿O hay interinato? No Hay un interinato, sí Pero Todavía no Creo que la La directiva Es el El armenio No, no recuerdo Disculpen La El armenio Bien lo digo Es este Que estaba en tercera Acá de radio Tiene un programa De la colectiva armenia ¿Vio? ¿Vio? Fefe me dice Me asienta con la cabeza Era El técnico No, no, no Gastón de los Santos No, Gastón de los Santos Ya Era Fue el que entrenó El segundo apellido Es el armenio Quizás No, pero El armenio Que está en tercera Es el que iba a ser Está de interino Buen partido Técnico que gusta No pierde Y Liverpool Que viene muy bien Eso no está No, yo sé que no Y viene aparte Liverpool Que me gusta El plantel de Liverpool Sí, me encanta Ojo con Liverpool Si arranca a jugar De una vez Bueno, el plantel de Nacional Es muy bonito también Bueno, pero no arranca más El Iba Si jugaba ahora Yo jugaba en Rampla Y en Liverpool En Liverpool Carlos Núñez Bien Está bien Actualmente en Rampla Actualmente en Rampla Bien Es otro La Linde Julián La Linde La Linde Aprile 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 Es verdad Es verdad Es verdad Júbalo A Júbalo A Júbalo A usted le parece un partidazo Rampla Porque la parte partidazo Es una frase de la hora Que me encanta El torneo intermedio No sé si se ve cuenta Sí, tiene Sí, sí Pero estoy en atractivo El torneo intermedio Las empresas La U va a querer contratarlo Para que venda Para Marcos Sí Vamos con otro partido A la misma hora, pero en el trócoli va a estar haciendo Cerro-Fénix. Cerro-Fénix. ¿Qué partido no iría? Hay problema interno en Fénix. Cerro despidió también a su técnico. Técnico interino, también en el equipo de la Villa. Usted sabe que ahora no sé si no es el... El armenio es el de Cerro. Ya le digo el nombre del armenio. No me apures. Durante un buen tiempo, tanto al lado de Ramplia como al lado de Cerro, los presidentes eran armenios. E históricamente... Santiago Kalemkerian. Y es el de Cerro. En realidad sé porque mi esposa es armenia, no porque sea armenio. Acá tenemos un programa de la colectividad armenia, ¿no? En la radio. Que va los fines de sábado y domingo, ¿no? Va de 13.30 a 14.30. ¿Qué es este botín que escucha toda la radio? ¿Una hora? ¿Un día solo? No, de las 13 horas de 13 a 14. Sábado y domingo. Y medio. Ah, de 13 a 14.30 horas. Bueno. Ahí está. Tenemos un programa de colectividad armenia. No jugó usted nunca el día de loco mímica y eso, ¿no? Sí, pero... Estaba clarísimo. No, pero anduvo bien. Anduvo bien. No, yo no le supe entender. Ahora, ¿usted sabe por qué hay tanto... Hubo en Ramplia y en Cerro armenios? Porque cuando vinieron, los viejos armenios fueron a... Todos al Cerro y a la Teja. ¿Es así o no es así usted que es contemporáneo? No, no es contemporáneo. ¿Están viendo el partido? Sí, no, no. Esa es cosa. Después tenemos que hablar. Capaz vamos a hacer un negocio con su señora, su novia. Bien, señora. ¿Qué pasa? Porque necesito una negociación. Ahora en la pausa... No, pero hágame la cuerda. Déjame ver. Vamos. Y ahora sigamos con los grandes. Los grandes. Vamos, rápidamente. Tenemos cuatro minutos, dos minutos para cada uno. A las 15 horas, partido que va a televisado en el Parque Federico Saroldi, River Play recibe a Peñarol. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Ah, juega de River. Yo tengo, yo tengo. River, Gonzalo, Vira, Sebastián Piri, Luis Urruti, Matías Alonso, Juan Manuel Oliveira. No, no. Está bien, respira. Fernando Morena. ¿Qué es Montelongo? ¿Bruno Montelongo? ¿Bruno Montelongo? Claro, Montelongo. Yo lo pasé que... A ver, muchachos, yo lo hago para lo de ahora, no lo de antes. No, es la historia. Estamos hablando nosotros. Fernando Morena. Fossati. Espato Aguilera. Juan Ramón Carrasco. ¿Y por qué hiciste? ¿Y por qué el poa? ¿Por qué el poa? ¿Por qué el poa? Y creo que Fossati y Carrasco se dan los casos. Se dan la mano. Fueron técnicos de los dos. No, Carrasco de Peñarol no, pero Fossati sigue arriba y de Peñarol. Claro. Y vos que no te están y que el día de mañana se ha... Yo no lo descarto. Eso es sincero. Espere, hay muchísimos más, ¿eh? Giovanni González actualmente, Peñarol. Giovanni González. Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez, muy bien. Leyes, Gabriel Leyes, que integra el actual del plantel de River. Le va a armarse, estoy seguro. Diego El Surdo Rodríguez. No sé si está en River El Surdo Rodríguez todavía, pero... Sí, está así. Está seguro, me parece que El Surdo Rodríguez está en otro cuadro. Hay dos Rodríguez en River. Sí, el Ojisto Rodríguez es uno, pero no, no, no. Bueno, y deberán mucho más, un cuadro que tiene muchos jugadores. Diogo. Diogo. Carlos Diogo. Carlos Diogo. Carlos Diogo es otro. Carlos Diogo jugó en los dos River. Juan Manuel Oribez. Lo dijo en el pasado, lo dijo en el pasado. Pobre. Busca de los actuales. Claro, entonces se lo saca todavía, no se da mal. Pero deberán haber muchos más, porque son dos cuadros que compartan. Bueno, el hermano de, ya lo había dicho, el hermano de Iván Alonso. Matías. Seguro, jugó en los dos, es verdad. También. Buena puerta. Ahora me... Bueno, vamos a hablar del partido, mientras pensamos en algún otro nombre. Salía bravísima para Peñarol. Brava, brava. Para mí es salida de que si suma un punto, yo no lo miraría mal. No, para mí. Ir al Saroldi contra un buen River, porque no va al Saroldi contra un equipito. Va contra un buen River. O no con partner, que suma un gran equipo. Los dos con nueve puntos es un partido parejo. Por eso. Pero aparte, para mí me gustó, River viene en alza y Peñarol viene en baja. Más condimentos. Miren todos esos condimentos que le di. El Peñarol si pierde... Más, otro más. La torta frita del Saroldi. Es muy buena. Miren todos los condimentos que le di. A mí me pasó con Codón, Unión Atlética, cuando fui a Sarland, no había más chorizo al vino blanco, me quedé sin ganar. No, en serio, muy bueno. No, en serio. Cholizo al vino blanco. No, pero es en serio. No, pero bueno. Buen partido. A mí, yo sinceramente... No diga nada, por las dudas. Bien. No, pero juegues en nada. No diga nada porque lo seca. No diga nada porque lo seca. Yo, sinceramente, para mí, sin duda, que está más allá de que, hablando en broma y en serio, entre Defensor y Danubio... El Poroto Zambarana, otro jugador que jugó en Peñarol y en Río. Exactamente. Igual, para mí, el partido de la fecha, sin duda, que es de Río y Peñarol, me parece que va a ser un partido muy atractivo y hay que ver por qué Fossati hacía tiempo que no se enfrentaba a Peñarol. Uh, es buena esa. ¿Cuánto hace que Fossati no se enfrenta a Peñarol desde que Fossati dirigía a Danubio, capaz? Sí, porque la última vez fue en 2014, él estaba en Peñarol y con Independiente, con la Liga de Quito, no se lo usó. No, 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 no. Y con el Inter, tampoco. No, con el Inter. Con el Inter estuvo el Inter de Brasil. Ah. Estuvo media hora, me parece. Sí, estuvo poco. Sí, estuvo poco. No, 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 pero me suena de que ha sido con Danubio, el último enfrentamiento de Fossati con Danubio. Ah, y con Danubio fue muy bien. Sí. Pero me suena que, ¿por qué yo digo que es una salida brava, fuera de los que yo le dije que para mí Danubio viene bien alta y Peñarol viene en baja? A Peñarol se le ha hecho difícil el Saroldi. No se olviden, el Peñarol que ganó todo con el Memo López, perdió el invicto en el Saroldi. El anterior, los anteriores Peñarol, salvo uno que Peñarol ganó un a cero con un Era el Mada, el Mada de River. No, no, no era el Mada. Creo que era, me parece que era Jordano el que le ganó a Peñarol. Bien. Salvo un Peñarol que le ganó un a cero con un gol de penal de Cebolla Rodríguez, pero que esa tarde mereció perder por todos lados Peñarol, pero que invocó un gol y River no le supo a cero, ¿no? Ajá, sí. El resto de los partidos que Peñarol le ha tocado a ella, el de que no han sido tantos pero que hay por lo menos tres o cuatro, nunca le ha ido bien a mí. Mirá, yo para mí, acá, pueden estar de acuerdo o no, a mí me parece que el que corren desventaja acá es River, por el hecho de que, más allá de que venga en alza, como decís vos, si Peñarol venga en baja. Sí, porque... Juan Locatari. Sí, ¿y? Pero ¿y quién va a ser Locatari en esa cancha? ¿Vas a Peñarol? No, vas a Peñarol. Ah, porque si hay más gente no quiere decir que sigan Locatari. Pero a ver, pero vos llenas, vos, ellos, Peñarol va a llenar el Saroli, eso no se discute. Sí. Ya está, no se discute. 1.500 entradas, ¿no? ¿Eh? 1.500 entradas, ¿no? Vos quedate tranquilo que... Ah, 800 pesos, creo. Vos quedate tranquilo que la gente lo paga y va a ir. Va a llenar, me parece que va a llenar, y a un cuadro chico, en el buen sentido, cuando vos le pones mucha gente y muy pegado al campo de juego, ahí que lo River. A mí me parece. Bueno, a mí está más acostumbrado. Lo que gana River ahí... No, pero no está acostumbrado a que se le llene todos los... Ah, no, que se le llene. Ahí, a River lo que le sirve es la parte monetaria, sin duda. Yo le veo mucho mejor a River por dos... Ah, ahí está, para llevármela contra él. Claro, pero por dos situaciones. ¿Por qué? Porque si pierde contra Peñarol no va a pasar nada, pierde contra el grande. Ahora, si le gana... Tiene más para ganar que para perder el final. Tiene más para ganar. Peñarol... Porque si le gana, o sea, va a jugar con que Peñarol necesita ganar para llegar al Clásico con la posibilidad... De ser campeón de la de su serie. Pero si Peñarol va a venir muy nervioso y viene muy mal. ¿Le podría, en el eventual caso, pregunto, ¿puedes llegar a dar una vuelta en... No, 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 es un disparate lo que yo sé. Si, ¿podría dar la vuelta en el Parque Central? No, no tiene nada que ver. No, porque, claro. Claro. El Clásico. ¿El Clásico se va a jugar en el... Sí. El del clausura. No le digo que estoy vivo ante un repollo. Se va a jugar en el Parque, ¿no? No, no se sabe. Lo que pasa es que están las obras todavía, no se termina. Están las obras, no se sabe. Pero otro dato que a mí me pasa... El plantel de River. Hay algo que no tenemos en cuenta. El plantel de River no es malo. No está el Ruti. ¿Eh? El Ruti no está. No está todo un solo jugador, pero no está el Ruti. Pero tiene buenos delanteros, ¿eh? Tiene un buen equipo, River. Tiene un buen equipo, River. Sí. Si vamos en cuanto a la visita y al campo de juego, si el River que le saca el invicto a Peñarol de Diego López... Sí. Ganándole ese River no me pareció que era grave. Que no era gran cosa, es verdad. Y Peñarol estaba mucho mejor. Le pudo ganar. Hay claramente, River le puede ganar a Peñarol. ¿Singo más para ir a Peñarol? Es el tema. Mucho baja Peñarol o jugadores que no están en gran nivel. No se sabe... No está el zaguero que fue expulsado, Bascal. Seguramente juega Enzo Martínez. Sí, juega. Y adelante, ¿quién acompaña a Beatriz? A Cebedo, Darwin, con la cabeza en otra cosa. Gastón Rodríguez no puede jugar. Vos sabés que hoy salió... Estaba hasta ahora. Hoy salió ese tema de Núñez, de que él en todo momento declaró que él tenía la cabeza en Peñarol, que todavía... Pero yo estoy convencido que Peñarol no lo quiere arriesgar a que se le lastime, porque hay una inversión muy grande y no sé si guardar para el clásico. A mí me parece que Peñarol quiere cerrar esta venta, le va a hacer muy bien a Peñarol el dinero que le queda. Y me parece que es una manera de cuidarlo. Si usted fuera... No lo pongo. No lo pone. ¿Usted? Si fuera, ¿qué? ¿El presidente? No, el Memo López. Ah, bueno, si soy el Memo López, yo soy el técnico. A no ser que venga el presidente y me diga, no, mirá, Richard, no lo pongas. Bueno, ahí es otro cantar. Como hicieron con Dawson y Cruciaga. Y sí. Bueno, en realidad sí, Cruciaga. ¿Usted? Yo si tengo la posibilidad, lo pongo. ¿Usted? Yo lo pongo. Yo también. ¿Y si sos el presidente? Y lo pongo, porque estás jugando para Peñarol y para venderlo. Claro, pero José, pero vos sabés que el jugo ya está prácticamente vendido. Yo no sé. Si vos no lo ponés, pero si vos lo ponés y se te rompe dudas, a eso voy. Sí, ahí pades mucho. Claro, a vos como presidente te interesa que le entre dinero al club, porque Peñarol viene muy complicado monetariamente. Hay que ver el tema que Peñarol lo necesita, más allá de que esté... Y no tiene otro para suplir el... No, está Luis Acevedo, está Gastón Rodríguez. Porque que vos me digas, bueno, contra Nacional, bueno, pone L, pero ¿contra River? Yo soy barrera, obvio que están las decisiones del técnico, ¿no? Pero, che, Mimo, mirá, tratá de no ponerlo, porque lo tenemos casi abrochado y si se nos llega a romper este juego y perdemos por ese lado, no me parece que sirva. Si usted fuera Fossati, tiene en duda a Viera, tiene en duda a Viera en la saga y no lo tiene Urruti, ¿a quién se juega? ¿Lo pone a Viera o no lo pone a Viera? Lo pongo, lo pongo. Es importantísimo. Sí. ¿Y quién pone a Pudorruti? ¿Lo pone a Leye? ¿Lo pone a Matías Alonso? ¿Lo pone a JM19? ¿O a Adrián Leites? Tiene varias opciones, ¿mito las que le tiré? Lo pondría a Juan Manuel Oliveira. ¿Al Flaco Oliveira? Me pareció... Para el juego aéreo. Sí, es un jugador aparte muy importante, goles importantes. El juego aéreo es bueno. Me pareció que es muy positivo para el plantel. En el partido nacional con River, estuvo todo el tiempo al lado Fossati. Es como si fuera el ayudante técnico, más o menos. Me parece que Oliveira es una persona a gastar... Bueno, si tenemos algún día el gusto de hacer una... ¿Con el Flaco le hemos sacado? Ah, ¿sí? Si tenemos el gusto de nuevo, estaría bueno preguntarle. Me parece como un jugador que está muy interesado en formar parte de un cuerpo técnico, ser entrenador. Yo no lo pondría vos, ¿sabés? ¿Al Flaco? No lo pondría. ¿Usted a quién pone? Y Alonso, prefiero Alonso, ¿por qué? Tiene mucho más movilidad Alonso. No, claro, pero aparte es porque... Menos juego aéreo. Él, no, capaz que estoy rozando lo profesional que puede llegar a ser. Una cosa es Oliveira, River Nacional y otra cosa es Oliveira, River Peñarol. Él es muy hincha Peñarol. Y el tipo es un ser humano. ¿Cuánto nacional juega bien? Claro, pero más allá de ser... ¿Cuándo en Danubio y en River? Claro, pero más allá de ser... No, el clásico también. ¿Cuántos goles hizo Juan Manuel Oliveira en clásicos? Yo me acuerdo de uno. ¿En qué? Copa de Verano. No me acuerdo. No, pero es un jugador que cuando estuvo en Peñarol rindió mucho. Mirá que Peñarol lo rindió un montón. No, sí. Está, pero yo no creo que le sirva. ¿En aquella Libertadores? En el cual en Brasil, claro. Yo no creo que sirva a ponerlo, me parece. Vamos a hacer la pausa acá en Medición Deportiva. Cuando regresemos de la misma, vamos a cruzar la vereda, vamos a hablar de Nacional. Vamos a hablar con un futbolista de Juventud de las Piedras y después opinaremos de qué puede pasar con el bolso y los de las piedras. Carnicería San Ramón, una carnicería con tradición familiar ubicada en Doctor Puey 760 en Las Piedras. Podés hacer tu pedido al 2364-4345. Si estás pensando en vender o comprar en los cerrillos y zonas vecinas, tu mejor opción es Cerrillos Negocios Inmobiliarios de Daniel Radulovich. Por consultas 099-6297-73 o 097-4987-29. Ingresa en www.cerrillosinmuebles.com.ui y entérate de todas las novedades. CIO Dental. Tu sonrisa es tu tarjeta de presentación. Tu boca es más que dientes e influye en tu bienestar físico y emocional. Con el fin de aumentar tu calidad de vida, Centro Integral de Odontología del Doctor Gustavo Fagundes te propone tratamientos rehabilitadores en todas las áreas y acorde a cada persona. Vení a CIO en Pedro Berro 1295 o comunicate al 2709-7667 o celular 091-698-148. Cortisol, cortinas de enrollar, reparaciones, service y ventas, cortinas de PVC, madera, aluminio, cortinas automáticas, motores de todo tipo de cortinas. Teléfono 2-601-4890, celular 099-819-721. www.cortisol.com Supermercado Supersol. Qué precios, Supersol. Qué atención, Supersol. Qué calidad. Supermercado Supersol en el corazón de Malvin. Siempre en Orinoco y Amazonas. Calidad y calidez. Supermercado Supersol. Hoy tengo partido. Sí, con Supermatch. Jugá todos los días. Jugá lo que quieras. Ganá lo que quieras. Todos los días. Todos los días. Supermatch. Apuestas deportivas. Me gusta el forward. A get knockdown. Ya se siente la radio diferente. Mil voces de la gente que cree en mi país. Un abrazo de esperanza. Una voz que no se calla. Una historia sin final. Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908 5036 y colaborá con 50 pesos por única vez para que la voz de la Imprescindible nunca se calle. La radio imprescindible. La radio imprescindible. La radio imprescindible. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible. Una radio imprescindible. Porque nos da ánimo siempre. Los primeros en incorporar ómnibus eléctricos y en promover nuevas alternativas que respeten y protejan nuestro planeta. Los primeros en permitirte estar conectado siempre, incluso cuando viajas. Tenemos todo para conectarnos, no dejes de compartir, no te quedes sin datos o batería, nuestros buses se encargan de eso por ti. La tecnología abre un mundo de oportunidades, descubrílo con nosotros. Kutsa, siempre iremos contigo. El queso, ese regalo de los dioses, así lo definían en la antigua Grecia, resulta fascinante porque posee algo de mágico. Tiene en San José una de sus trincheras, quizás sea porque allí es muchísimo más que un simple alimento. El queso artesanal surí acompaña sobremesas, picadas entre amigos y está presente en cada feria barrial. Todo es fruto del tiempo y la combinación de leche, cuajo y sal que produce cambios milagrosos y da lugar a una infinidad de variaciones y sabores. El mejor queso artesanal surí en pequeñas ormas cercanas al kilo, ahora adquiéralo en la radio. Contigo, donde nos necesites, con todo, para brindarte la mejor solución. Somos SWAT, especialistas en emergencia móvil. Afiliate al 2-711-0711. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Si te pinta pintar, pinta con Catalina. Precios imbatibles. Pintura interior-exterior blanca, 18 litros, 1.200 pesos. Impermeabilizante acrílico transitable, 22 kilos, 1.600 pesos. Enduido para interiores, calidad premium, 20 kilos, 315 pesos. Nombrando a la 36, 10% de descuento. Estamos en Villa Vicencio, esquina Santa Lucía. Teléfono 2304-6831 y celular 099-64-7610. En Esmaltes Catalina, hacemos lo que te pinta. Ya está comprobado. En Artículos Sanitarios, lo mejor está en Abroncá. En Médanos de Solimar, Avenida Llanatacio, kilómetro 27800. Teléfono 2696-6006. En Montevideo, 2628-8010. Envío sin cargo. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos. Abroncá está acá. Carnicería San Ramón. Una carnicería con tradición familiar ubicada en Dr. Puey 760 en Las Piedras. Podés hacer tu pedido al 2364-4345. Si estás pensando en vender o comprar en los cerrillos y zonas vecinas, tu mejor opción es Cerrillos Negocios Inmobiliarios de Daniel Radulovich. Por consultas 099-6297-73 o 097-4987-29. Ingresá en www.cerrillosinmuebles.com.uy y entérate de todas las novedades. CIO Dental. Tu sonrisa es tu tarjeta de presentación. Tu boca es más que dientes e influye en tu bienestar físico y emocional. Con el fin de aumentar tu calidad de vida, Centro Integral de Odontología del Dr. Gustavo Fagundes te propone tratamientos rehabilitadores en todas las áreas y acorde a cada persona. Vení a CIO en Pedro Berro 1295 o comunicate al 2709-7667 o celular 091-698-148. Cortisol, cortinas de enrollar, reparaciones, service y ventas, cortinas de PVC, madera, aluminio, cortinas automáticas, motores de todo tipo de cortinas, teléfono 2-601-4890, celular 099-819-721, www.cortisol.com. López, 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 haga memoria. Acuérdese lo que le dije el primer día que usted vino a mi consultorio. Un pequeño tratamiento lo pesó otra vez al ruedo. Lamentablemente vamos a tener que comenzar con un nuevo tratamiento. La dieta es fundamental. Los análisis no mienten. Los resultados son exactos. ¿Resultado exacto? ¡Hoy tengo partido! Sí, con Supermatch. Jugá todos los días. Jugá lo que quieras. Ganá lo que quieras. Todos los días. Supermatch. Apuestas deportivas. 20 horas, 16 minutos. Desde el estudio José Germán Araujo. Seguimos haciendo misión deportiva en Radio Centenario. Mientras esperamos el contacto con nuestro entrevistado, vamos a seguir dialogando de lo que es la fecha y de todo lo que es en materia deportiva. Vamos a meternos en el partido nacional. El bolso del Guti tan cuestionado en estas últimas horas viaja a las piedras. Un viajesito corto para nacional porque sale de instrucciones, perimetral y es un toque para la cancha. No, no, que siempre y cuando no saliera de los céspedes. Y sale de los céspedes. Bueno, digo, siempre y cuando salga del parque central. Ah, el parque central la queda maldición. No, no creo que vaya a salir del parque central. Bueno, viste que el Guti igual últimamente está medio raro. ¿Por qué me pasa con todo hincha nacional que hablo y le digo, che, ¿y cómo le ve el bolso? Y con este técnico. Ahora, ¿por qué todo el mundo está en contra de Gutiérrez cuando vino en un dios prácticamente? Usted explíqueme. Y yo lo que le puedo explicar es que la gente, no sé por qué no está muy a gusto cuando el equipo le va mal. Pero, ¿con qué no está a gusto? ¿Con la forma de juego? Con la forma de juego, lo que pierde. Con la forma de juego, lo que pasaba, lo mismo con las artes. Pero mire que antes jugaba mal también, pero ganaba. Cuando salió campeón. Que cuando vino Gutiérrez, lo que se buscaba era un equipo que venciera. Bueno, Gutiérrez armó una buena defensa, Nacional era un flan atrás, cuando estaba Domínguez. Se armó una buena defensa, Nacional ganaba los primeros partidos 1 a 0, pero ganaba. Y empezó a recuperar la confianza. El Libertadores no podía ganar con Domínguez. Yo hablo de Capete Uruguay. Perdón. Ganó la Supercopa. Ganó la Supercopa. De casualidad. Pero vamos a darle la bienvenida a uno de los entrevistados, a uno de los protagonistas que va a tener la tarde de domingo. Este es futbolista de Juventud de las Piedras. Cada tanto que hablar por los goles que ha hecho el hombre. La bienvenida es para el señor Joaquín Ceballos. ¿Cómo andás, Joaquín? Bueno, ¿cómo andan todos ahí? Muchas gracias. Bueno, nosotros realmente muy bien. Contentos de tenerte aquí en los micrófonos de la 36. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo está Juventud de las Piedras de cara al partido. Que va a ser un partido especial para el pedrense porque va a ser allí en su casa. No, estamos bien, estamos tranquilos. Con mucha motivación lo que lleva a jugar contra un grande, ¿verdad? Y más en un partido histórico como en nuestra cancha, en nuestra casa. Donde nosotros nos sentimos cómodos y obviamente que le da un toque especial. Y venimos de un empate que si bien nosotros estábamos necesitados los puntos. Un empate que sirve y sirve para seguir sumando. Joaquín, primero que nada, buenas tardes. Te quería preguntar, ¿cómo te sentís en Juventud? Ya que fuiste una de las piezas claves en ese ascenso que tuvo el equipo de las Piedras. No, me siento muy bien, la verdad. Me recibieron de una forma increíble. Yo había tenido el año anterior un descenso en Huracán. Donde había estado el año anterior. Y bueno, me abrieron las puertas con toda confianza. Y por suerte se pudo dar en lo colectivo los objetivos. Y obviamente aportar mi parte en lo individual también. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias por compartir este momento con nosotros. Te quería preguntar por lo que significa recibir a Nacional en su cancha por primera vez en la historia. ¿Sentís que va a ser distinto? ¿Que no va a ser lo mismo que ser locales en el Estadio Centenario, por ejemplo? Y más que nada para tu actividad como delantero, para marcar la Nacional. Sí, sin duda que es, como decía, una motivación muy grande. Para nosotros es un partido de 90 minutos donde estamos muy necesitados de los puntos. Y donde iremos a ganarlo, ya sea si fuese en el Centenario o en este caso que es en Las Piedras. Obviamente que le da un toque de mayor motivación, no te voy a mentir. Pero nosotros nos tenemos que focalizar en los 90 minutos y que la fiesta lo disfrute la gente. Y bueno, y toda la institución, todo el esfuerzo que hicieron para lograr la habilitación. Y nosotros concentrarnos en los 90 minutos, que ahí sin duda que si logramos el objetivo también lo disfrutaremos con ellos. Joaquín, buenas tardes. Entonces, si bien con 22 años que tenés, te toca enfrentar de local a un grande. Cuando te enterás que van a ser locales en la cancha de ustedes, ¿qué es lo primero que se te cruzó por la cabeza? No, la verdad que el estadio está muy lindo. Estaba nuevo, lo hicieron nuevo, quedó muy lindo el estadio. Y bueno, sería precioso verlo con gente llena, ¿no? Con uno de los grandes del país acá, acompañando en esa cancha. Y bueno, es reconfortante para uno poder estar integrando también el plantel. Vienen en un partido histórico como lo es contra un grande de acá. Y bueno, muy contento y esperemos que salga un muy lindo partido, ¿verdad? Vienen de obtener un buen punto en el campeón del siglo, de jugar un buen partido, porque hay que decir la verdad, fuera del punto que obtuvieron, lo hicieron de buena forma. O sea, como que le encontraron la vuelta para que Peñarón no lo superara. Ya han estudiado a Nacional por dónde lo pueden, qué es lo que tienen que aguantar del bolso y por dónde lo pueden lastimar. Sí, como vos decías, rescatamos un lindo punto en el campeón del siglo, por lo que es, en la cancha de ellos, con su gente. Creo que hicimos un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo ellos nos empezaron a sortear líneas y bueno, nos empezaron a complicar un poco más. Siendo más directos, pero la verdad que lo controlamos bien y bueno, se sacó un punto muy importante. Y de Nacional, nada, la verdad que todavía no tenemos muy claro quiénes van a jugar, pero obviamente lo que significa un grande, que está necesitado de puntos también por el intermedio y bueno, nos van a meter el equipo arriba con la gente y nosotros trataremos de hacer lo que mejor nos queda, que es estar en un equipo ordenado, bien parado atrás y tratar de salir del contra. Nadie va a negar los jugadores y la calidad que tiene Nacional, que tiene a Vergeche, que está intratable, la verdad. Entonces, nada, en esos puntos tratar de controlarlo y después veremos si juega a Neves también, que es una pieza clave en la salida y veremos cómo lo planteamos para el domingo. ¿Cómo se sintió en el plantel y en vos personalmente los hechos de vandalización que sufrieron la infraestructura del estadio? No, nada, la verdad que tristeza, porque uno, si bien nosotros no somos, pero la institución hace un esfuerzo gigante para poder lograr la habilitación desde hace tiempo, desde la apertura que lo quería lograr y bueno, tuvo que trocar la localía con Peñarol porque era una obra que le llevaba mucho tiempo y bueno, es un esfuerzo muy grande que hace la gente del club y la verdad que a pocos días de que se logre el objetivo de llevar a Nacional al estadio, pasen estas cosas, la verdad que no suma nada, ¿no? Joaquín, teniendo en cuenta lo que estabas hablando anteriormente, que Nacional se les iba a ir arriba, ¿cómo te sentís más cómodo hablando de tu juego? ¿Cuando el rival les da más espacio? ¿Cuando ustedes tienen la pelota? ¿Cuando pueden contragolpear? Sí, creo que nosotros, tanto en el individual y como en el grupal, el mayor daño que hemos hecho es cuando se nos vienen a atacar, ¿no? Nosotros somos un equipo muy ordenado, muy replegado y manejamos muy bien las contras en velocidad, ¿no? Es de la forma que hemos podido hacer más daño, de hecho, la mayor parte del punto que hemos sumado en este campeonato han sido contra equipos que nos vienen a proponer, así que creo que eso no va a ser un problema, sino algo que debemos estar preparados para sacarle ventaja a lo que planteé en ello, ¿no? Escuchame, Joaquín, ¿te toca hacer gol lleno de gente en casa? La veo, Vanille. ¿Hacés gol? Adelantame, ¿ya tenés en la cabeza cómo te gustaría festejar o hacés lo que salga en el momento? No, lo que salga. No me digas nada, ¿sí tenés algo preparado o no? No me digas más nada. No, no tengo nada preparado. Ah, me jodiste la pregunta siguiente, pero bueno, está, no pasa nada, está todo bien igual. Joaquín, agradecerte los minutos que nos han presado. Yo pensé que lo que te iba a decir era que si ganaba Juventud o sacaba un punto con un gol tuyo, la camisita venía para sortear acá con la audiencia. Usted, escúcheme, si usted quiere, yo voy en auto, tenemos un compañero. Yo voy a ir al Parque Artigas de la mesa. Bueno, está, perfecto. Eso, si no tenemos un compañero que vive cerca de su casa. No sé ni dónde vive usted, pero seguramente él debe vivir cerca de su casa. No hay problema, ¿cómo no? Bueno, comprometido al aire con la audiencia de Radio Centenario y Emisión Deportiva, si Juventud cosecha un punto o gana con un gol del hombre o participa en los goles del hombre, tenemos la camiseta para sortear. Vos sabés que es capaz de no hacer gol igual, ¿no? La pasa, ¿no? No, ¿cómo que no? ¿Cómo que? No, 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 pero te doy todas las camisetas. No, 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 claro. Vamos, vamos, vamos a sortear con un gol. Ven, Pecanes, Joaquín. Muchísimas gracias por el rato que nos regalaste. Muchísima suerte para el fin de semana y para lo que resta el Campeonato para Juventud de las Piedras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la onda y, bueno, en la comunicación, obviamente. Muy bien. La palabra de Joaquín Ceballos, el muy buen ariete que tiene el equipo de las Piedras, que va a ser uno de los que va a intentar marcar goles. En fin de semana que aparte es un muchacho que ha hecho unos cuantos goles. Y 22 años más, ¿no? Es un jugador que se habló para Nacional en el periodo pase este o en el anterior. En el anterior, ¿no? Hubo un sondeo, pero no sé si vamos a usar algo, pero me parece que fue algo... Usted que lo tiene más visto, es un buen jugador. Sí, es un muy buen jugador. Lo que destacábamos cuando asciende es una de las piezas claves de esa juventud. Y después, cuando Juventud se empieza a afianzar en el Campeonato Uruguayo, termina siendo un jugador de peso en la delantera del equipo canario, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿y qué podemos decirle a la gente de qué puede llegar a contestar en el Parque Artigas el domingo entre Juventud y Nacional? Yo creo que es el partido de la fecha. ¡Pah! ¡Espera, espere, espere! No es River Peñarol, para usted Juventud Nacional. No es porque usted tenga el corazoncito ahí en las piedras y eso, no. No, no, no. Es por todo lo que implica llevar a un grande afuera... Mire que Peñarol va al Cerroldi. Está, pero afuera de Montevideo. Claro, sí. Viste cómo te lo hacemos, ¿no? Claro. Todo lo que hizo Juventud para poder llevar un equipo grande es histórico. Por cómo viene Juventud, por cómo viene Nacional. Más allá de que River y Peñarol vienen en la misma situación, pero creo que para mí, en lo personal, es el partido de la fecha. Quería recalcar dos cosas. Primero, que en los movimientos de Nacional esta semana se vio lo que muchos hinchas pedían, ya que hablábamos de Gutiérrez y de las peticiones de los hinchas. ¡Cardacho! No, doble nueve. Dos nueve, dos puntos arriba, Bergesio y Thiago Vecino. 6-9 necesita. Bergesio y... Y Thiago Vecino. ¿Usted cree que pueden salir a jugar así? Dígame con la mano y el corazón. ¿Cree o no? ¿O entrenó, pero no sale así? Entrenó. No le puedo decir porque no tengo una bola de cristal. Eh, no, pero tiene un palpito, tiene un... Bueno, pero... Gutiérrez no lo va a hacer porque la gente dice que quiere jugar con todo el 9. Porque mire que últimamente está haciendo lo que quiere la gente. Y será porque es lo mejor para Nacional, no porque la gente lo diga. Mire que Gutiérrez está jugando mucho para la tribuna últimamente. Si pierdo es porque ustedes también querían que pusieran ese equipo. Capaz que... Ah, no, no, no. Yo lo que digo que Nacional la tiene brava porque la salida es complicada. Porque el rival, el otro día contra Peñarol, demostró ser un equipo interesante. Pero aparte tiene esto de que no sabe quién va a jugar por el tema de las cuatro amarillas. Arriesga al Rafa, arriesga a Neves, arriesga a Cotuño. ¿Qué hacemos? ¿Los ponemos a todos? ¿No ponemos a ninguno? ¿Ponemos a uno? ¿Ponemos a dos? ¿Ponemos a tres? ¿Qué hacemos? Yo si soy Domínguez, ¿sabes lo que hago? Gutiérrez. Perdón, Gutiérrez, lo pongo a Cotuño y a Rafa. Para ya descartarlo de uno. Para descartarlo para el clásico. A mí me parece que el que viene mejor, o sea, al que le sirve esto, es un envío anímico porque juegan en su casa, porque viene esa juventud. Viene de empatar en el campeón del siglo, recibe a Nacional, que Nacional no viene bien, no ha levantado cabeza en este intermedio, no ha jugado bien. Igual yo creo que si Nacional juega mal y gana, la gente no está tan desconforme. Porque vos lo que te hace levantar copa es ganar, no jugar bien. Usted dice que la gente resulta de esta. Sí, sin duda, es exitista, pero desde acá de la China. A ver, si vos, si Nacional ganara jugando como juega... Nadie se queja. Nadie se queja. Ahora, si fue lo que tu equipo... Lo fue lo que pasó toda la apertura. Exactamente. Si Nacional, por ejemplo, pudiera jugar bien y ganar, es un éxito. Hay pocos equipos a nivel mundial, es más, creo que cinco equipos a nivel mundial que juegan bien y ganan. Después juegan mal y ganan, o juegan bien y pierden. Yo creo que hay más de cinco, pero sí, que la gente resulta de vista es cierto. Eso, pero por algo no se hacen procesos largos como en Inglaterra, o propiamente dicho como en la selección. Por algo los técnicos están dos años, tres años, un año y afuera porque no hay éxito. Estaba pensando, porque yo le tiré que son dudas lo de Cotuño, lo de Neves, lo de el Rafa. Es duda también Bergesio. Mejía también. Mejía. Carvalho. Carvalho. O sea, estamos hablando de que son seis dudas de once. Pero Carvalho está afuera. No creo que sea duda. Es demasiado. ¿Usted dice Carvalho afuera? Sí, Carvalho afuera. Yo por lo que escuché hoy tarde, ya te doy, José, como que los únicos jugadores que estaban descartados era Carvalho un 90%, y lo que yo escuché era de que lo de Bergesio era 50-50. Aparte son piezas claves las que vos mencionabas. Para Gutiérrez. Y para Nacional también. Sí, sí. Es medio cuadro. Probable del bolso. Probable de Nacional teniendo en cuenta lo que planteó hoy en práctica. A ver. Sergio Rochette, por la lesión, el dolor de Mejía en una de sus rodillas. ¿Y se siente el cambio? A mí Rochette cuando jugó no me pareció malo. Me pareció un... ¿No atajó un penal? ¿O sos? No, no atajó el penal. No, en Olanda atajó un penal. Pero atajó penales, sí. Me pareció un poco de duda en las salidas. ¿Sí? Quizás un boludo con buen tamaño. Sí, le dijeron que salga. Claro, sí, sí. Se lo tomó muy a pecho, sí. Por el lateral derecho de Armando Méndez, quien estuvo... En Fénix. Ahora, en Fénix jugó siempre el lateral izquierdo. Lo hizo el lateral derecho también. Ah, sí. No lo vi. Yo, por ejemplo, el partido contra Nacional y contra Peñarón lo vi del lateral izquierdo. Fue muy bien del lateral izquierdo. Fue muy bien. Hay goles. Matías Laborda. Hay gol de River, la digo. Contra gol de River. Yo lo veo el muñeco y cada vez lo idolatro más a Gallardo. Y más todavía ahora con quién está saliendo. No me digas. Sí, sí, sí. Está saliendo con una periodista rubia muy bonita. Sabe mucho de fútbol y es de Fox. De Fox Sport. Ah, qué grande. La que hace agenda Fox y todo. No me acuerdo el nombre. Alina Moyni. ¡Ah, muñeco! Y a Popa Gallardo. Muñeco. Sí, sí. Muñeco. Se palpita la semifinal boca arriba. Qué lindo eso. Siga. Bien. Matías Laborda. Buen partido de Laborda otro día. Felipe Carvalho. Corujo no participó. No, Carvalho. No, Carvalho. Carvalho es el volante. Sí. Pero Carvalho. Labordo. Laborda. Felipe Carvalho. Corujo no participó porque estaba con gripe. Matías Viña. En la mitad de la cancha. Cambiando el doble cinco por el tema de la cuarta amarilla de García y Neves. Sería Carvalho y Cardacho. Me gusta Cardacho. Me encanta Cardacho. Yo Cardacho hay que... Carvalho no. No. Carvalho, ¿saben? Me parece... Disculpa. Me parece, ¿sabés lo que está pasando? Nacional hace lo mismo que con Bueno. Le sacó poderío con Gonzalo. Le quita poderío a Defensor para que no le haga y no lo utiliza. Gonzalo Bueno los seis primeros meses no jugó. Los otros seis meses con Medina fue vital. Todos los goles que hacía Pategesio eran asistencia de Gonzalo Bueno. Se fue Gonzalo Bueno. Se fue Polente. Se fue Aris Mending. O sea quedó... A la deriva. A la deriva. Continúa. ¿Usted lo pone a Carvalho? Otro no hay aparte. Ese es el tema. Hay un juvenil que se cada me viene inflando un juvenil que juega de volante nacional. Así. Quiero que de apellido conocido. El tema de Nacional... Trazante. Trazante. Trazante era una de las opciones manejadas. Pero el tema de Nacional aquí es que se viene el Clásico y Gutiérrez necesita ganar el Clásico. Si no Nacional en realidad para ganar la serie tiene que estar... Que ganar el partido con Juventud. Y arriba sería Zonino Castro, Vergesio y Vecino. ¿Qué querías decir antes? Que no fue gol de Ríver. Lo anularon. Foran al bar. Me entera. Así que el partido sigue 1-0 a favor de Ríver. No vamos. Rápido. En Cerro están estudiando la llegada de Acevedo que está sin equipo y se habla hasta diciembre. Me gusta. De Ríver se ve. Siempre anduvo bien. Con esta última información estamos poniendo punto final a Misión Deportiva de día jueves. Nos hemos pasado unos minutitos. El próximo día lunes volveremos acá con toda esta barra para hablar un poco de fútbol, de básquetbol, de todo lo que acontezca el fin de semana. Que pasen bien. Misión cumplida. Esto fue Misión Deportiva. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Bizarro presenta Segundo Tiempo de Pecho de Fierro. El nuevo álbum de Pecho de Fierro. Segundo Tiempo. Disponible en todas las disquerías y tiendas digitales. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. ¿Quiere vender su propiedad y no tiene la documentación al día? Propiedades e Inversiones Estudio Inmobiliario tiene la solución. Títulos, propiedad horizontal, tasaciones, catastro, regularizaciones, caracterización urbana. Ofrecemos el servicio integral para su necesidad. Calidad a su confianza. Teléfono 2903-7490. San José 1172. Frente a Plaza Cagancha. Continuamos en producción centenario. Hola, mi oscuridad, he venido a conversar Porque anoche tuve una visión Que mientras dormía me envolvió Y en mi mente la semilla de un porqué Va creciendo En el sonido Del silencio En mis sueños En mis sueños caminé Por estrechas calles fui Por caminos de humedad vagué Levanté mi cuello para huir Del infierno Y un relámpago de neón Dividió A la noche Y al silencio Y al silencio En la luz desnuda vi Diez mil personas Tal vez más Esa gente hablaba sin hablar Esa gente oía sin sentir Escribían Canciones que después Cantarán Otras voces Del silencio Dije tontos No sabrán Que el silencio es como el mal Mis palabras pueden ayudar Y mis brazos lo sabrán guiar Mis palabras Fueron eco Fueron eco de la lluvia Y del viento Y fueron eco Del silencio Y la gente se encorvó Y rezó solo a su Dios Un letrero iluminó Un letrero iluminó Una frase se quedó en mi piel Los profetas Han escrito en los muros En las paredes Y en el sonido Del silencio En las paredes Y en las paredes Y en el sonido Y en las paredes Un letrero Escribí Un letrero Y con Un letrero Que el silencio Un letrero Traemos en la voz el rojo vino de un canto zucará inalterable y por hijos del aire el arco iris de una canción de otoño inolvidable. Marzo llegó, marzo otoñal llevándose una hoja más. Marzo quedó quieto al partir, marzo al final no tuvo a ver. Prematuro otoño que llegó cumpliendo su fecha sin cumplir. Sin dejar cantar a su gorrión, ni saber qué hacer con tanto gris. Marzo como diente al corazón, cuando el tiempo muerde el palpitar. Deteniendo el ojo del reloj sobre Rocha y todo el Uruguay. Si razón de la garganta es recuperarte, Humberto, hoy los cantores unidos, porque el pueblo en ellos canta, alzan la voz contra olvidos para tenerte despierto. Marzo sin sol amaneció, en donde ayer siempre nació. Marzo está poniendo luz sobre la flor y alto calor entre la voz. Marzo, garganta en el viento verde azul, que Atlántica se quiere abismar. Aunque sale a flote a puro amor, como espuma que sube a gritar. Marzo que jamás podrá tener, en su calendario invierno igual. Marzo llega julio y ahí está, siempre floreciendo en su cara. La gente vive, como le ven, mucha gente tiene hambre. Porque no sabe comer, y hay otra gente que tiene, pero es a por no poder Sin un fintén, sin un fintén, la gente come, la gente come lo que le den Sin un fintén, sin un fintén, la gente come, la gente come lo que le den Mucha gente tiene frío, porque no sabe dormir Y hay otra gente que tiene, por no tener dos de ir Sin un fintén, sin un fintén, la gente duerme, la gente duerme donde le den Sin un fintén, sin un fintén, la gente duerme, la gente duerme donde le den Mucha gente que se muere, tiene el entierro de un rey Hay otra gente que muere, sin tener donde caer Sin un fintén, sin un fintén, la gente muere, la gente muere donde le den Sin un fintén, sin un fintén, la gente duerme donde le den Sin un fintén, sin un fintén, sin un fintén, sin un fintén, sin un fintén Si la gente muere, la gente muere, la gente duerme, la gente muere, 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 Una esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final. Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. CX36 Centenario, la radio imprescindible. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Mientras compras un vinito que se llama Pulga Azul. Educación, resistencia y cambio social. Un libro de Gonzalo Abella para entender la crisis educativa en su verdadera dimensión y forjar herramientas para enfrentarla. Un enfoque marxista para revisar y cuestionar nuestra práctica en el marco del debate educativo que necesitamos. Educación, resistencia y cambio social. En venta en la radio, junto a otros libros de Gonzalo Abella como Artigas Mitológico, Profética y Aparicio Sarabia, el traicionado. Miranda Machín y Asociados Estudio Jurídico, Notarial y Contable Especialistas en Reclamaciones Laborales Accidentes de Tránsito Sucesiones Pensiones Alimenticias Reconocimiento de Uniones Concubinarias Identidad de Género Consulte por el 2-402-4829 O 099-48-94-94 A partir de este momento, CX36 Centenario pasa a transmitir directamente desde la Dirección Nacional de Loterías y Quiñelas A suerte y verdad Conduce Marcelo Miranda Producción Adriano Torricelli Comienza a girar el bolillero de la fortuna Desde ya, suerte para todos 7.950-4829 7.950-4829 7.950-4829 7.950-4829 Al ritmo del bolillero Nos termina de informar Porque llega aquí Vienero Para todos apostar Porque llega aquí Muy buenas noches Estimados oyentes De CX36 Radio Centenario De Montevideo En la República Oriental Del Uruguay Damos comienzo Con las informaciones Del sorteo nocturno De este jueves 22 de agosto Siempre en una presentación De Agencia 11 de Suárez Y Toledo Y Agencia 89 Habitat Bagalciague Repasamos los resultados Del 5 de Oro de anoche Sorteo número 66 del año Cuyos números Fueron los siguientes Para el Pozo de Oro Y el de Plata 0101 1414 2020 Que también había salido En el sorteo anterior 3131 4242 Y bolilla extra 1717 El Pozo de Oro De 25.100.849 244 pesos Registró Un acierto El de Plata De 558.943 pesos Registró Tres aciertos Los números Para el revancha 1010 2525 3434 Que también había salido En el sorteo anterior 3636 Que también había salido En el sorteo anterior Y 4444 Que era El sexto Más atrasado El Pozo Revancha De 7.036.458 pesos Registró Un acierto Para el próximo sorteo Que será este lunes 26 de agosto Y será el sorteo Número 67 Del año Se estima Se estima Que el Pozo de Oro Alcanzará La suma De 4.400.000 pesos Y el revancha 2.400.000 Totalizando Entre ambos La suma De 6.800.000 pesos Aproximadamente Los números Más atrasados Para el Pozo de Oro 0808 Con 40 Sorteos 2626 Con 25 1010 Y 4141 Los dos con 22 1919 Con 20 0909 Con 17 0202 Y 3838 Los dos con 16 1717 Y 4747 Los dos con 15 Y 0606 Y 3333 Los dos con 14 Sorteos Los más atrasados Para el revancha 0707 Con 48 Sorteos 2727 Con 30 1717 Con 27 0101 Con 21 4848 Con 20 1313 Y 3131 Los dos con 18 Y 2040 20 perdón 2 0 Y 4545 Los dos Con 15 Sorteos El primer premio Del vespertino Correspondió El 737 737 Primer premio La terminación 37 Es la segunda vez Este año Que sale en el mate Las dos veces En vespertinos Y es la vez Número 100 Con los bolilleros De aire comprimido La penúltima oportunidad Fue en el sorteo 232 Vespertino Del viernes 7 de junio Cantado Con el 137 Número De las Azucena El año pasado Esta terminación Salió 7 veces En el mate 3 y 4 Uno de los nocturnos El sorteo 444 Nocturno Del lunes 29 de octubre Del año pasado Que fue la penúltima oportunidad Que el 737 Número de la suerte De los Amadeo Encabezó la tabla La penúltima oportunidad En el 2017 En el 2017 La oveja La oveja La eucaliptus Y el dentista Salieron 5 veces En el mate 3 y 2 3 veces En el 2016 Las 3 en nocturnos 8 veces En el 2015 5 y 3 7 veces 7 veces 7 veces en el 2014 4 y 3 La centena La centena 4 Con 35 Sorteos La decena 6 Con 18 Y la unidad 3 Con 34 Formando El 463 Número de la suerte De las Montserrat Y número de 3 Cifras que no sale En el mate Desde el Vespertino Del lunes 18 De junio Del año pasado Sorteo 245 La suplente La centena 0 Con 15 La decena 0 Con 10 Y la unidad 1 Con 16 Formando El 001 Número de la suerte De los llamados Antolín Número de 3 Cifras que en el 2010 Salió 4 veces En el mate Y la última oportunidad Que el 001 Encabezó la tabla Fue en el sorteo Vespertino Del lunes 29 De octubre Del año pasado Sorteo 443 La segunda suplente Es la centena 3 con 10 La decena 2 con 9 Y la unidad 5 con 14 Formando El 325 Número de la suerte De la llamada Regina Número de 3 Cifras que anoche Estuvo en el quinto lugar De la tabla Pero en el mate No sale Desde el Vespertino Del viernes 10 De mayo De este año Sorteo 189 La centena Decena Y unidad Que hasta el momento Han encabezado Más veces La tabla En lo que va Del 2019 Son La centena 0 con 42 Veces en el mate La decena 9 con 44 Y la unidad 9 También con 44 Formando El 099 Las que menos veces Han encabezado La tabla La centena 4 con 25 Las decenas 4 y 7 Con 28 Veces cada una Y la unidad 7 con 21 Formando El 447 Y el 477 La información De centena Decena Y unidad Fue una presentación De supermercados Frigo Supermercados Frigo Arrasamos Con los precios Altos Visitenos y compruébelo En nuestro local De Ariel y Sayago Con la mejor atención Entrada por ambas calles Estacionamiento Privado Para clientes Y como siempre Con los mejores precios Y visítenos En todas nuestras sucursales Frigo Amigo Abierto Todos los días De 7 y 30 A 22 horas En el mate La terminación Más remolona Sigue siendo El 67 6 7 Con 453 Sorteos Seguido por el 95 95 40 40 0 78 78 83 83 10 1 0 Y 14 1 4 A los 2 El 95 95 Con 350 Sorteos Seguido por el 78 78 22 12 12 25 25 13 13 Y 36 36 A los 5 El 22 2 Con 148 Sorteos Seguido por el 13 1 3 18 1 8 14 1 4 81 8 1 75 7 5 Y 0 6 0 6 A los 10 El 0 6 0 6 Y el 53 5 3 Los 2 Con 53 Sorteos Seguidos por el 40 4 0 18 1 8 73 7 3 55 5 5 5 38 38 38 50 5 0 A los 20 El 18 1 8 Con 27 Sorteos Seguido por el 48 48 8 80 8 0 22 2 27 27 35 35 0 2 0 2 Y 94 9 4 Para la tómbola 18 1 8 48 4 8 80 8 0 22 2 27 27 35 35 0 2 0 2 Y 90 Y Perdón 94 No Salió esta tarde Al 0 2 Entonces le siguen El 0 8 0 8 Y 33 Doble 3 Las terminaciones Que hasta el momento Han encabezado Más veces La tabla Este año Con 8 veces En el mate Son el 49 49 9 90 9 0 Y tomo la del día 22 de agosto 2019 Primer turno Sofía Dávila Segundo turno Brian Estela Estelar autorizante Carlos Sacones Juntos Juan Vidondo Decíamos El 49 49 90 9 0 Y 96 96 Con 7 veces Le siguen El 19 1 9 54 54 54 Y 63 63 Y con 6 veces En el mate 0 303 0 808 38 38 51 51 66 66 77 7 Y 92 92 Sofía Dávila Estará a cargo Del primer turno Brian Estela A cargo del segundo La presencia Del escribano Carlos Sacone Con la asistencia Del escribano Juan Vidondo Comprobando La realización De este sorteo 346 Del año Y 11 129 Desde mayo Del 91 Cuyas primeras Informaciones Son de agencia 11 De Suárez Y Toledo Reiteramos Que centena Decena Y unidad Más atrasada Más atrasada Forman El 463 La suplente Es el 001 Y la segunda Y la segunda Suplente Es el 325 1 1 5 115 Premio Número 4 115 Premio Número 4 El número De los Leslie Uno de los Números De tres cifras Que formaron La centena Decena Y unidad Que el año Pasado Salieron Más veces En el mate Abriendo La tabla De esta noche En el cuarto Premio 115 115 Premio Número 4 Su apuesta De lotería Online Está en Agencia 11 José Pedro Varela Casi Pérez Castellanos Frente A la junta Local Contamos Con terminales De juego De lunes A sábados Hasta las 19 Y 30 El número De los Leslie Había estado El lunes De noche En el octavo Premio Esta noche Pera Al alza Y está En el cuarto 115 115 Premio Número 4 Bien Otro Premio 5 5 8 558 Premio Premio Número 6 558 Premio Número 6 La pulguita En el sexto Premio 558 558 Premio Número 6 En supermercados Frigo Todos nuestros Precios Son ofertas Las mejores Carnes Frutas Verduras Comestibles Y artículos Para el hogar A precios Increíbles Visítenos En nuestro nuevo Local De Ariel y Sallago Con la mejor Atención Entrada Por ambas Calles Estacionamiento Privado Para clientes Y como siempre Los mejores Precios Y visítenos En todas Nuestras Sucursales Abierto Todos los Días De 7 Y 30 A 22 Horas Vamos por otro Premio Tercera Suerte De la noche La información De agencia 11 De Suárez Y Toledo 5 2012 573 573 573 premio número 2 573 Premio número 2 La Palomita O el Hospital En el segundo Premio Con el número De los Silvio O Silvia Segundo premio 573-573, premio número 2. La Escuela MAPA inscribe para oficios y carreras cortas que comienzan este mes. Carpintería en madera, aluminio, curso intensivo, cerrajería general, steel framing, electricidad de autos, industrial y familiar, foguista, peluquería canina, idóneo en mantenimiento industrial, instalación y mantenimiento de aire acondicionado. Consulte la página web o llame al 2-409-1515 o al WhatsApp 091-49-1515. 5-0-0-500, premio número 18. 500, premio número 18. El número de los Beltrán que en el 2015 salió 4 veces en el mate, abre la segunda columna esta noche en el decimoctavo, premio 500. 5-0-0, premio número 18. Jorge Hermanos hace la previa de la temporada de parrillas y sus exquisitos chorizos, el hilo amarillo y el sensación bajan sus precios. Búscalos en las carnicerías y super de tu barrio, rebajados. Cuando todo sube, Jorge Hermanos baja sus precios. Hilo amarillo y sensación están de ofertas en tu barrio. ¡Qué rico, Jorjito! Y para comunicarse con Matías de Oguntos, 481-59-49 o 095-630-272. 075, 075, premio número 14. 075, premio número 14. Los besos o el zapito en el decimocuarto, premio 075, 075, premio número 14. Abrió sus puertas, Mercado de Carnes del G. Estamos en 8 de octubre, 39-49, esquina Félix Laborde. Vení a conocernos y sorprendiste con nuestra atención, calidad y buenos precios. Abierto de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos de 8 a 14. Pedidos al 2, 505-26-37. Reiteramos, 2, 505-26-37. El decimocuarto premio 075, 075, premio número 14. Vamos por otro premio, la información de Agencia 11 de Suárez y Toledo. 6, 9, 4, 694, premio número 9. 6, 9, 4, premio número 9. El cocodrilo en el noveno premio con el 6, 9, 4, 6, 9, 4. Nos colocamos los lentes de óptica nueva visión para ir al primer vistazo a la tabla. El segundo premio 573, 5, 7, 3. Cuarto 115, 1, 1, 5. Sexto 558, 5, 5, 8. Noveno 6, 9, 4. 6, 9, 4. Décimo cuarto 075, 075. Y décimo octavo 500, 5, 0, 0. Premio número 18. Vamos por otro premio, séptima suerte de la noche. 5, 6, 8, 568, premio número 16. 568, premio número 16. Los sobrinos o la avispa en el decimosexto premio con el número de las clara. Decimosexto premio 568, 5, 6, 8. Premio número 16. Óptica nueva visión ofrece test visual y auditivo sin costo. Audífonos desde 15.000 pesos incluye garantía de adaptación. Lente completo. Armazón más bifocales blancos, 3.990 pesos. Lentes para visión de lejos o cerca completo 1.990 pesos. Estamos en 8 de octubre 3972 entre Félix Laborde y Silvestre Pérez, teléfono 2509-4300 y Camino Maldonado 5771, local 5, teléfono 2512-5251. Tres, siete, seis, trescientos setenta y seis, premio número ocho. Trescientos setenta y seis, premio número ocho. Las llamas o las golondrinas en el octavo premio con el número de los Lautaro. Octavo premio trescientos setenta y seis, tres, siete, seis, premio número ocho. Kiosco el uno en José Basigordóñez 3763 le ofrece lotería, quiniela, tómbola, cinco de oro, raspaditas, regalos, golosinas, recarga de celulares y mucho más. Kiosco el uno los espera de lunes a domingos de siete y treinta, diecinueve y treinta, en José Basigordóñez 3763 a Pasitos de Valladolid. Vamos por otro premio a la información de Agencia Once de Suárez y Toledo. Seis, cinco, seis, seiscientos cincuenta y seis, premio número veinte. Seiscientos cincuenta y seis, premio número veinte. El número de las Fátima, uno de los diez de tres cifras que en el dos mil dieciséis salió tres veces en el mate, esta noche en el otro extremo de la tabla. Vigésimo premio seiscientos cincuenta y seis, seis, cinco, seis, premio número veinte. Este día sábado, limpieza en homenaje al pueblo cigano. Especialmente pediremos apertura de camino en el amor, sentimental, pareja, progresos en lo económico, dinero y trabajo. Única dirección, Luis Alberto Herrera, veintidós cuarenta y seis, esquina cardal. A metros, dile SMI. Teléfono de informes, dos, cuatro, ocho, uno, cincuenta y nueve, cuarenta y nueve, o al cero, uno, cinco, seiscientos treinta, doscientos setenta y dos. Ori, Ori, Pueblo Cigano. Viene la décima suerte de la noche. Cero, uno, uno, cero, once, premio número diez. Cero, once, premio número diez. El minero Ola Perdiz en el décimo premio con el número de las Melisa, número de tres cifras que en el dos mil catorce salió tres veces en el mate y el año pasado dos veces. Esta noche en el décimo premio, cero, once, cero, uno, uno, premio número diez. En Suárez y en Toledo su mejor apuesta está en Agencia Once. Miles de aciertos respaldan nuestra trayectoria. José Pedro Varela, Casi Pérez Castellanos, frente a la Junta Local. Contamos con terminales de juego de lunes a sábados hasta las diecinueve y treinta. El cero, once, salió en el mate en el vespertino del cinco de marzo y en el nocturno del catorce de julio del año pasado. Comienza el segundo turno y comienza a informar Agencia 89, Habitat Bagalciague. Ocho, ocho, cero, ochocientos ochenta, premio número diecinueve, ochocientos ochenta, premio número diecinueve. La Bocha abriendo el segundo turno de esta noche en el décimo noveno premio con el número de la suerte de los Filemon o Filemona, a uno de los noventa que en el dos mil diecisiete salió dos veces en el mate. Esta noche en el décimo noveno premio ochocientos ochenta, ocho, ocho, cero, premio número diecinueve. Como siempre usted puede abonar sus facturas con rapidez y confiabilidad en el centro de cobranzas y pagos Habitat de la Agencia 89 Bagalciague. Aparicio Sarabia y Coronel Raíz en Peñarol, Viriela cincuenta y seis treinta y dos en Plaza Colón, Ariel y Lavía en el corazón de Sayago. El mejor servicio personalizado hábitat para toda la zona norte de Montevideo. El ochocientos ochenta salió en el mate en el Bejartino el dieciocho de septiembre y en el nocturno del catorce de diciembre en el dos mil diecisiete. Cero ochenta y nueve, premio número quince. Cero ochenta y nueve, premio número quince. Bagalciague en el decimoquinto premio con el número de la suerte de las llamadas Aisha, que anoche estuvo en el octavo premio hasta anocho, pero a la baja. Y está en el decimoquinto. Cero ochenta y nueve, cero ocho, nueve, premio número quince. Y mencionando a suerte y verdad importantes descuentos en los más de cien oficios y carreras cortas de MAPA. Diplómese y trabaje, ingrese en www.escuelamapa.edu.uy o llame al dos cuatrocientos nueve quince quince o al whatsapp cero noventa y uno cuarenta y nueve quince quince. El decimoquinto premio cero ochenta y nueve, cero ocho nueve. Viene otro premio. Seis, nueve, nueve, seiscientos noventa y nueve, premio número siete. Seiscientos noventa y nueve, premio número siete. El número de las Penélope, uno de los treinta y siete de tres cifras que este año ha salido dos veces en el bate, en el nocturno del cinco de febrero y en el vespertino del quince de julio. Esta noche en el séptimo premio seiscientos noventa y nueve, seis, nueve, nueve, premio número siete. Óptica Nueva Visión ofrece test visual y auditivo sin costo. Audífonos desde quince mil pesos incluye garantía de adaptación. Lente completo, armazón más bifocales blancos, tres mil novecientos noventa pesos. Lentes para visión de lejos o cerca, completo, mil novecientos noventa pesos. Estamos en ocho de octubre, treinta y nueve, setenta y dos, entre Félix Laborde y Silvestre Pérez, teléfono veinticinco cero nueve, cuarenta y tres cero cero y camino Maldonado, cincuenta y siete setenta y uno, local cinco, teléfono veinticinco doce, cincuenta y dos, cincuenta y dos, cincuenta y uno. Ochocientos ochenta y uno, premio número doce. Ochocientos ochenta y uno, premio número doce. Las flores o la jirafa en el decimosegundo, premio ochocientos ochenta y uno, ocho, ocho, uno, premio número doce. Todavía sufre problemas con los pinchazos en su vehículo, Orrego Limitada le da la solución con Silomatic. Reparador automático de pinchaduras, la rueda pincha y se repara sola, el único sellador que no daña la cámara. Import y distribuye, Orrego Limitada, Galicia trece treinta y ocho, casi ejido, teléfono dos, novecientos dos, ochenta y seis, sesenta y tres, o por triple doble B, punto, pinchapincha, punto com. Vamos por otro premio la información de Agencia ochenta y nueve, Habitat Bagalciague. Nueve, cuatro, seis, novecientos cuarenta y seis, premio número cinco. Nuevecientos cuarenta y seis, premio número cinco. Los tomates o la lechuza en el quinto premio con el número de los Amiro o Amira. Quinto premio novecientos cuarenta y seis, nueve, cuatro, seis, premio número cinco. El celular de Babá Matías Dugum es el cero nueve cinco seiscientos treinta dos siete dos. Cero nueve cinco seiscientos treinta dos siete dos. Faltan cinco lugares para completar la tabla y uno de ellos es el del mate. Cuatro, 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 cuatrocientos cuarenta y cuatro, premio número once. Cuatrocientos cuarenta y cuatro, premio número once. La cárcel o el carnero en el decimoprimar premio con el número de los Casimiro. Décimoprimar premio cuatrocientos cuarenta y cuatro, triple cuatro, premio número once. En supermercados, frigo, todos nuestros precios son ofertas. La mejor es carne, frutas, verduras, comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Los domingos, cinco por ciento de descuento en carne, frutas y verduras. Visítenos en nuestros locales de Cardal y Abreu, Aparicio, Sarabi y Coronel, Raíz, Uruguay y Paraguay, Gonzalo, Ramírez y Zaro y en todas nuestras sucursales. Frigo Amigo, abierto todos los días de siete y treinta a veintidós horas. Nueve, ocho, cinco, novecientos ochenta y cinco, premio número trece. El osito o la linterna en el decimotercer premio con el número de las Nora. Decimotercer premio novecientos ochenta y cinco, nueve, ocho, cinco, premio número trece. Miranda y asociados, estudios jurídico, notarial y contable. Especialistas en derecho laboral, familia, civil y comercial. Consulte de lunes a viernes por el dos, cuatrocientos dos, cuarenta y ocho, veintinueve o cero noventa y nueve, cuarenta y ocho, noventa y cuatro. El decimotercer premio novecientos ochenta y cinco, nueve, ocho, cinco. Vamos por otro premio, la información de Agencia ochenta y nueve, Bagalciague. Tres, seis, seis, trescientos sesenta y seis, premio número trece. Trescientos sesenta y seis, premio número trece. Abrió sus puertas, mercado de carnes del G. Estamos en ocho de octubre, treinta y nueve, cuarenta y nueve, esquina Félix Laborde. Vení a conocernos y sorprendete con nuestra atención, calidad y buenos precios. Abierto de lunes a sábados, de ocho a veintiuna horas, y domingos de ocho a catorce. Pedidos al dos, quinientos cinco, veintiséis, treinta y siete. Reiteramos, dos, quinientos cinco, veintiséis, treinta y siete. Uno, cero, dos, ciento dos, premio número uno. Ciento dos, premio número uno. Y es el primer premio esta noche en el Mate el Niño o la abeja. Ciento dos, uno, cero, dos, ciento dos, premio número uno. A los millones de la próxima lotería no los espere. Búsquelos en la ochenta y nueve. Agencia de Quiñelas y Loterías ochenta y nueve, hábitat Bagalciague. En Colón, Peñarol y Sayago, repartiendo millones para toda la zona norte. Organizamos un colectivo de lotería sin ningún costo adicional. Reiteramos en el Mate ciento dos, uno, cero, dos, premio número uno. Vamos por el decimoséptimo premio que quedó para el final. Puede ser este el sorteo número cuarenta y nueve, sin repetidos. Cuatro, ocho, siete, cuatrocientos ochenta y siete. Premio número diecisiete. Cuatrocientos ochenta y siete, premio número diecisiete. Con el número de las normas completamos la tabla. Décimo séptimo premio cuatrocientos ochenta y siete, cuatro, ocho, siete. El repaso del colega Carlos Acone. Resultado del sorteo nocturno de Quiniela y Tómbola del día veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Del primero al décimo, ciento dos, quinientos setenta y tres, trescientos sesenta y seis, ciento quince, novecientos cuarenta y seis, quinientos cincuenta y ocho, seiscientos noventa y nueve. Trecientos setenta y seis, seiscientos noventa y cuatro, cero once, del décimo primero al vigésimo, cuatrocientos cuarenta y cuatro, ochocientos ochenta y uno, novecientos ochenta y cinco, cero setenta y cinco, cero ochenta y nueve. Quinientos sesenta y ocho, ochocientos ochenta y siete, quinientos, ochocientos ochenta, seiscientos cincuenta y seis. En supermercados, frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras, comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestro nuevo local de Ariel y Sayago con la mejor atención. Entrada por ambas calles, estacionamiento privado para clientes y como siempre los mejores precios. Y visítenos en todas nuestras sucursales, abierto todos los días de siete y treinta a veintidós horas. Hay muchos, muchos cursos que comienza la Escuela MAPA este mes. Retroexcavadoras, foguista, aluminio, curso intensivo, ¿eh? Carpintería en madera, electricidad, residencial e industrial, mecánica dental, mecánica de autos, motos, autos híbridos, mecánica de competición, electricidad de autos, inyección electrónica, pero hay más, ¿eh? Consulte la web o llame 2-409-15-15 o por WhatsApp 091-49-15-15 de Mapa 3 Cruces. En Kiosco El Uno le ofrecemos la mejor atención, recarga de celulares, lotería, quiniela, tómbola, cinco de oro, raspaditas, helados, refrescos, regalos y mucho más. Kiosco El Uno, José Valle y Ordoñez, 3763, a Pasitos de Valladolid. Horario de lunes a domingos de siete y treinta a diecinueve y treinta. Miranda Machín y Asociados. Estudio jurídico, notarial y contable. Especialistas en reclamaciones laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, pensiones alimenticias, reconocimiento de uniones concubinarias, identidad de género. Consulte por el 2-402-4829 o 099-4894-94. Este sábado, limpieza de Yu y Pombayera, con una pregunta de bucios y tarot a voluntad. Limpieza sin costo. Única dirección, Luis Alberto Herrera, 2246, esquina Cardal, a metros del SMI. Teléfono de informes, 2-481-5949 o al 095-630-272. La Aroia Yu. Abrió sus puertas, Mercado de Carnes del YI. Estamos en 8 de octubre, 3949, esquina Félix Laborde. Vení a conocernos y sorprendete con nuestra atención, calidad y buenos precios. Amplio horario de atención, lunes a sábados, de 8 a 21 horas y domingos, de 8 a 14 horas. Pedidos al 2505-2637. Reiteramos, 2505-2637. ¿Todavía sufre problemas con los pinchazos en su vehículo? Orrego Limitada le da la solución con Silomatic, reparador automático de pinchaduras. La rueda pincha y se repara sola. El único sellador que no daña la cámara. Importe y distribuye Orrego Limitada. Galicia 1338, casi ejido, teléfono 2-902-8663 o por www.pinchapincha.com. Óptica Nueva Visión ofrece test visual y auditivo sin costo. Audífonos desde 15.000 pesos incluye garantía de adaptación. Lente completo. Armazón más bifocales blancos, 3.990 pesos. Lentes para visión de lejos o cerca completo 1.990 pesos. Estamos en 8 de octubre 3972 entre Félix Laborde y Silvestre Pérez, teléfono 2509-4300 y Camino Maldonado 5771, local 5, teléfono 2512-5251. Chacinados Jorge Hermanos hace la previa de la temporada de parrillas y sus exquisitos chorizos, el hilo amarillo y el sensación bajan sus precios. Búscalos en las carnicerías y super de tu barrio, rebajados. Cuando todo sube, Jorge Hermanos baja sus precios. Hilo amarillo y sensación están de ofertas en tu barrio. ¡Qué rico, Jorjito! Soy cara de niño, con alma de hombre. Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes. Soy cara de niño, con alma de hombre. Vengo donde me te reto, si hay amor para que me sobren. He venido para hablarte, y de mi cosas contarte, que conozcas de mí, sí, sí. Por mi edad tú me dejaste, que por niño lo que hallaste, que comienzo a beber, y no es así. Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado, y he vivido lo más dulce del placer. Y con la música de Jerry Rivera y cara de niño, ya que está el niño en el mate por quinta vez en lo que va del año, vamos al repaso general de la tabla. Así escuchamos a las 21, 18 minutos a Brian Estela cantar el primer premio de esta noche. Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes, soy cara de niño. 1, 0, 2, 102, premio número 1. 102, premio número 1. 3, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¡Vamos a bailar conmina, no vamos a hacer! Vengamos a bailar conmina, no vamos a hacer! ¡Pracero musical! ¡Ay, yo no sé! A mí no me preguntan nada! UN минимismo skilled utupar. Esta es la beja, miope, 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 novia del santudo, loco, 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 loco Esta es la beja, miope, 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 novia del santudo, loco, 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 loco Y con los alacranes y la abeja miope seguimos repasando la tabla Segundo, 573-573 Tercero, 366-366 Cuarto, que abrió la tabla 115-115 Quinto, 946-946 Sexto, 558-558 Séptimo, 699-699 Octavo, 376-376 Noveno, 694-694 Décimo, 011-011 Premio número 10 En Agencia, 11 de Suárez y Toledo Estamos con todo Lotería online Quiniela, Tómbola, Cinco de Oro, Supermatch, Rapaditas José Pedro Varela, Casi Pérez Castellanos Frente a la Junta Local Contamos con terminales de juego De lunes a sábados hasta las 19 y 30 En la Segunda Columna, Décimo Primer Premio, 444-444 Décimo Segundo, 881-881 Décimo Tercero, 985-985 Décimo Cuarto, 075-075 Décimo Quinto, 089-089 Décimo Sexto, 568-568 Décimo Séptimo, que cerró la tabla 487-487 Décimo Octavo, 500-500 Décimo Noveno, 880-880 Décimo, 656-656 Premio número 20 A la suerte, no la espere Búsquela en la 89 Agencia de Quiñelas y Loterías 89 Hábitat Bagalciague En Colón, Peñarol y Sayago Repartiendo millones Para toda la zona norte Quiñela, Lotería, Tómbola, Cinco de Oro Supermatch, Raspaditas Agencia 89 Organizamos un colectivo de lotería Sin ningún costo adicional Para el extracto de Tómbola No hubo repetidos esta noche Por lo cual, este sorteo Número 346 Es el cuadragésimo noveno